Aviso importante el siguiente material audiovisual ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento no se pretende lucrar con el de ninguna manera. Todas las novelas subidas al canal pertenecen a sus propios autores este libro y sus personajes son puramente ficticios. Cualquier similitud es pura coincidencia y no debe ser imitada. Aska Novelas tu canal apoyanos. El sol de hoy brilla y la nieve en las ramas de los árboles de abajo ya se ha derretido en su mayor parte al sol, como pequeñas flores blancas que se van marchitando poco a poco. Ryosuke Hiratsuka se levanta temprano en la mañana y hace una gran limpieza hasta que pone todos los accesorios de año nuevo sobre la mesa y está listo para el desayuno. Caminó hasta el dormitorio de enfrente, llamó simbólicamente dos veces y luego desenroscó la manija. El olor a romero permanece en el dormitorio y hace que la gente se sienta extremadamente tranquila y relajada. Ryosuke caminó así a la cama y frotó dos veces a la mujer de aspecto delicado en la cama. Oye, hermana Jin, levántate. Las pestañas de Hiratsuka se agitaron, primero levantó los párpados aturdida y luego se cubrió la cabeza con una colcha. Una voz apagada salió de debajo de la colcha. Hace tanto frío afuera que no quiero levantarme. El primer día del nuevo año, esta no es la primera vez que esto sucede. Para este tipo de situación, Ryosuke estaba acostumbrado cuando estaba en Chiba. Ya tiene una solución muy madura para esto. Ryosuke agarró una esquina de la colcha y la levantó con fuerza. La hermosa figura de Shizune Hiratsuka en pijama holgado no está obstruida, y su hombro derecho blanco como la nieve e impecable y su delicada clavícula están expuestas al aire. Ella frunció el seño, dándose cuenta de que no podía evitar el dolor de levantarse de la cama. Así que ejerció su cintura y se sentó derecho desde la cama. Entre semana, el cabello negro hasta la cintura, que es tan suave como una cascada, está esparcido sobre la cama, lo que se ve un poco desordenado. Luego estiró su cintura, dejando al descubierto su abdomen blanco, y dijo débilmente. Liang Chan, ayúdame a traer la ropa a la percha. Ryosuke no vaciló en su corazón, e incluso dijo con cierto disgusto. Hermana Jin, ¿por qué te estás volviendo más y más como un desperdicio en tu vida, ni siquiera te molestas en levantarte y vestirte tú solo? Hiratsuka comenzó a aprender a equivocarse y preguntó adormilado. ¿Qué tiene de malo ser un desperdicio? El puño de Ryosuke se endureció gradualmente y se le ocurrió la idea de echar a Hiratsuka Shizune. Hiratsuka Shizune vio que el disgusto en los ojos de Ryosuke se hacía cada vez más intenso, y de repente se despertó. Como si fuera consciente de un final terrible, su voz se volvió temblorosa y su voz se hizo más y más rápida. Ryosuke, no me vas a dejar en paz, ¿verdad? Tú te encargarás del resto de mi vida, ¿verdad? No hay manera de que me eches de la casa, ¿verdad? Comprar alimentos y cocinar, lavar la ropa dentro y fuera del cuerpo, limpiar la habitación e incluso alimentar a los gatos, lo hace solo. Pensando en esto, se dio vuelta y caminó así a la puerta del dormitorio, cerrándola lentamente. Antes de que la puerta se cerrara por completo, dijo fríamente por la última rendija de la puerta. Si no te levantas en un minuto, te echaré. ¡Bang! La puerta estaba completamente cerrada, y esta advertencia perturbó por completo el corazón de Hiratsuka. Ella rápidamente saltó de la cama y comenzó a luchar para vestirse. ¿Dónde está el suéter? ¿Dónde están mis calcetines? Pronto se escuchó el sonido de pasos crujientes en... ¡Clic! La puerta se abrió, y Hiratsuka salió del dormitorio jadeando, excepto por su cabello que estaba un poco desordenado. 58 segundos, olvídalo esta vez, ve a lavarte y luego iré al templo Sensoji. Ryosuke colgó su teléfono y comenzó a desayunar sin prisas. Hiratsuka entró silenciosamente al baño y no pasó mucho tiempo antes de que la escucharan desde adentro. ¡Liang-chan, entra! Dejó sus palillos, sollozó por dentro, se levantó y se acercó. Tan pronto como entró al baño, vio a Hiratsuka Shizune sosteniendo un peine, con las cejas y los ojos torcidos, y luego hábilmente le entregó el peine. Jeje, te... preguntaré hoy. Con eso, se sentó en un pequeño taburete de espaldas a Ryosuke. No es que Hiratsuka ni siquiera pueda peinarse, pero es un entendimiento tácito que les pertenece a los dos. La... interacción entre los miembros de la familia es necesaria. Comer juntos no es sólo para llenar el estómago, sino también para apreciar el tiempo que pasan con su familia, lo que puede crear un ambiente familiar armonioso. En las grandes ciudades aceleradas, millones de personas están cansadas de vivir y tienen poco tiempo para piensen en problemas personales, e incluso sus propias familias son fáciles de ignorar en este entorno. Ryosuke la ayudaría a peinarse día tras día, y lo mismo sería cierto. Sostuvo el peine en una mano y el cabello hasta la cintura en la otra, moviéndolo con habilidad y suavidad. Hiratsuka se sentó tranquilamente en un pequeño taburete, cerró los ojos y no dijo nada, disfrutando de la tranquilidad que le pertenecía. Una hora más tarde. Toc toc. Ryosuke acababa de limpiar cuando escuchó un rápido golpe en la puerta. Abrió la puerta y fue recibido por la figura de Dan Sengu Senxia. Llevaba el pelo largo recogido y vestía un kimono de color claro con algunos motivos de flores de cerezo. A diferencia del yucata delgado en verano, Morixia pisó los suecos, abrió los brazos y giró dos veces en el lugar con pequeños pasos. Finalmente, le sonrió significativamente a Ryosuke. ¿Cómo te va? ¿Sorprendido? Esta es una nueva forma limitada al invierno de Morisama. Cuando apareció por primera vez, realmente hizo que los ojos de Ryosuke se iluminaran. Pero después de escuchar esto, las palabras que Ryosuke originalmente quería elogiar parecieron atascarse en su garganta. Los dos se miraron fijamente y guardaron un breve silencio. Afortunadamente el silencio no duró mucho. Iratsuka caminó hacia la entrada y le dio a Morixia un paso hacia abajo. Ah, Morixia está tan linda hoy, ¿es la ropa nueva que acabas de comprar? Buenos días, hermana Jin así es, este es el vestido nuevo que me compró mi madre. Dan Sentan y Senxia respondió dulcemente. Entonces comienza a tranquilizarte en tu corazón. Este vestido nuevo y este peinado, mi madre la ayuda desde hace mucho tiempo. Presumiblemente Ryosuke en ese momento estaba tan sorprendido que no podía hablar. Está bien, vámonos temprano, regresemos temprano. Dijo Ryosuke con una cara tranquila. Dan Sentan y Senxia bajó la cabeza, con la cara llena de sorpresa. Maldita sea, ¿esa es tu reacción? Pero no importa, esta es la primera vez. Hemos ido juntos al templo por primera vez. Dado que es una oración para principiantes, es normal escribir una oración Ema o algo así, ¿verdad? Sí, puede ver el tablero de Ema, por lo que tiene sentido que ella eche un vistazo a Ryosuke. La resolución de año nuevo abiertamente, ¿verdad? Entonces ayuda a Ryosuke a cumplir su deseo en el tablero de Ema. De esta manera, podrá darse cuenta de lo importante que es Morisama para él, y solo podrá confiar en ella cada vez más. Al final... Oye, oye, oye. Ryosuke ya había caminado así a las escaleras detrás de Hiratsuka Shizuka, solo para descubrir que Tan Sentan y Amorixia no lo había seguido, y todavía inclinaba la cabeza y sonreía así a la puerta. Grito. ¿Sen Xia, de qué? ¿Sigues sonriendo allí? Dan Sentan y Amorixia volvió a sus sentidos y los suecos resonaron en el suelo del pasillo. Aquí, espérame. Dije en secreto en mi corazón, hum, hoy definitivamente te hará maravillarte de la ternura de Mori. Sama. El 1 de enero es el Año Nuevo de Neon. En los días del Año Nuevo, las personas de Neon suelen visitar los templos para orar por bendiciones, y en la víspera y el día del Año Nuevo Chino, los trenes en Tokio incluso circulan toda la noche. Mucha gente espera toda la noche en el templo temprano en la mañana, orando por un Año Nuevo seguro. El templo Sensoji, ubicado en Taitoku, Tokio, es uno de los lugares más populares para jugar en Tokio. Es el templo más antiguo de Tokio y su entorno abierto ha convertido el área circundante en un distrito comercial. Ryosuke Hiratsuka se encuentra frente a la caja del dinero. Inclínate levemente, luego arroja una moneda de 10 yenes a la caja y luego tira del sonajero de cuerda. Finalmente, aplaudieron y oraron. Después de orar, escuché una exclamación desde atrás. Hermano Ryosuke. Ryosuke miró hacia atrás y las hermanas Nishinomiya lo saludaban bajo un árbol no muy lejos. Glass, Yusuru, tú también estás aquí. Ryosuke sonrió y saludó a las hermanas. La sonrisa en el rostro de Nishinomiya siempre fue tan gentil, sus cejas y ojos estaban torcidos, y pensó para sí misma. En el primer día del nuevo año, vi a Ryosuke aparecer frente a mí, y Glass tuvo mucha suerte. Dan Sentani Morinatsu y Shizuka Shizuka terminaron de orar y caminaron hacia este lado para saludarse. No pasó mucho tiempo para que Tan Sentani y Amorixia revelara su propósito. Ella dijo emocionada. Ahora, Ryosuke, vamos a escribirle a Emma. Ryosuke frunció ligeramente el seño cuando escuchó esto. Escribir oraciones de Emma es un evento de año nuevo muy normal. Pero en el camino, Senxia siguió mencionando este evento y debe tener otras ideas. Ryosuke pensó por un momento y, con su comprensión de Morixia, adivinó vagamente el propósito de la otra parte. Mucha gente escribe sus propósitos de año nuevo en el Emma y los cuelga en filas en los estantes del Emma. Es como un muro de deseos, puedes leer el contenido de otras personas, pero no puedes reírte de los deseos de otras personas. Está bien, ¿qué pasa con la hermana Jin? Ryosuke preguntó suavemente cuando vislumbró por el rabillo del ojo la falta de interés de la hermana Jin junto a él. Hiratsuka se encogió de hombros, sollozó levemente y dijo impotente. Ay no creo en esas cosas ahora, te esperaré en la puerta y podrás salir y encontrarme cuando hayas terminado. Ninguno de sus deseos anteriores se ha cumplido, y es mejor orar a Dios y adorar a Buda por su cuenta, se ha rendido por completo. Con eso, agitó su mano y se alejó con estilo. En la cabaña donde se vende Emma, Tan Sentani y Amorixia compra varios Emma y le entrega uno a Ryosuke. Le juró a Ryosuke, escribe despacio, ya hemos escrito, no te preocupes, nunca miraré. Después de decir eso, sacó a las hermanas Nishinomiya y salió de la cabaña sin mirar atrás, como si no estuviera interesada en el contenido de Ryosuke Emma. Ryosuke solo estaba adivinando en este momento, pero ahora que escuchó esto, ya sabía exactamente lo que Tan Sentani y Amorixia iba a hacer. Después de pensarlo un poco, comencé a escribir en el Emma. Tan pronto como dejó su bolígrafo y miró hacia arriba, otra chica al otro lado de la mesa que estaba escribiendo sobre Emma captó su atención. Ha pasado mucho tiempo, Kato, ¿tú también estás aquí? Sí, qué coincidencia, Hiratsuka-kun. Las comisuras de la boca de Kato aparecieron con un toque de curvatura, y él respondió levemente. Ella sin querer vislumbró el contenido de Ryosuke y dijo con calma. Hiratsuka-kun, ¿es realmente bueno para ti escribir este tipo de cosas sobre Emma? Ryosuke piensa que. Megunikato tiene un punto muy razonable, y es algo poco común. Evento de oración de año nuevo que debe tratarse bien. Estaba a punto de comprar otro, pero la chica del otro lado de la mesa lo detuvo. Tengo una Emma extra aquí, ¿quieres usarla? Preguntó Megunikato amistosamente, colocando una nueva Emma sobre la mesa. Gracias, Kato. Ryosuke tomó a Emma y continuó escribiendo sus deseos, pero esta vez con su mano izquierda no calificada. La escritura en la mano izquierda está torcida, como un estudiante de primaria que acaba de aprender a escribir. Ryosuke pensó que Morinatsu y los demás todavía lo estaban esperando, así que después de escribirlo, se levantó y se despidió de Megunikato. Por cierto, Kato, feliz año nuevo. Bueno, feliz año nuevo, Hiratsuka-kun. Megunikato respondió suavemente. Ryosuke asintió y se giró para irse. Miró la espalda de Ryosuke que desaparecía, y luego miró el kimono ordinario en su cuerpo y sintió una pequeña emoción en su corazón. Hiratsuka-kun es realmente poderoso. Ryosuke colgó dos piezas de Emma y encontró a la hermana Jinmi Morixia en la puerta del templo Sensōji. Estoy bien, vámonos. En este momento, Dansengu Senxia se cambió en Nishinomiya Yusuru y luego tiró de la esquina de la ropa de Nishinomiya Glass. Ella frunció el ceño y dijo ansiosamente. Oh, no. Encontré algo que olvidé en la cabaña donde vendieron a Emma, y voy a regresar a buscarlo. Nishinomiya Yusuru leyó los ojos de Morixia, este era el plan que acababan de discutir. Las dos chicas terminaron de hablar, se dieron media vuelta y se alejaron al trote. Nishinomiya Glass permaneció en su lugar, pellizcando constantemente las esquinas de su ropa. Ahora está muy enredada, no quiere traicionar a Ryosuke y no quiere traicionar la alianza entre Morixia y Yusuru, por lo que se encuentra en un dilema. Ryosuke Hiratsuka preguntó con calma. Glass, ¿sabes qué va a hacer Morixia? Nishinomiya Glass levantó la cabeza y tocó a Ryosuke, mordiéndose el labio y asintiendo. Lo siento, Morinatsu, parece que no puedo mentirle a Ryosuke. Cuando quiso decirle la verdad a Ryosuke, escuchó su suave llovizna. No necesitas dar explicaciones, deberías ir contigo, de lo contrario será difícil para Morixia y Yusuru hacerlo, ¿verdad? Nishinomiya Glass vio la mirada gentil y considerada de Ryosuke, y su corazón gradualmente se calmó. Glass hizo una profunda reverencia ante Ryosuke, se giró y se alejó trotando. Hiratsuka notó el comportamiento anormal de varias personas, entrecerró ligeramente los ojos y arqueó las cejas, Ryosuke, ¿sabes lo que están haciendo esas niñas? Ryosuke miró las espaldas y direcciones de varias chicas que habían desaparecido. Finalmente, giró la cabeza y sonrió levemente a Hiratsuka a su lado. Probablemente volverán pronto, los esperaremos aquí. El otro lado. Las ondas de las tres chicas sondearon sus cerebros, y sus movimientos fueron furtivos. Senxia, ¿no sería un poco malo para nosotros hacer esto? Nishinomiya Glass miró avergonzada y amable, siempre pensaba inconscientemente en las cosas desde la perspectiva de los demás. Glass. Dan Sengu Morixia se acercó a Nishinomiya Glass, entrecerró ligeramente los ojos y emitió un sonido lleno de seducción. Glass, ¿no tienes curiosidad por qué escribió Ryosuke sobre Emma? Esa es la resolución de Año Nuevo de Ryosuke. Su tono era como el de la serpiente en el jardín del Edén que engañó a Dan y Eva para que comieran el fruto prohibido, y sus palabras estaban llenas de tentación. Nishinomiya Glass recuerda la mirada de Ryosuke hace un momento, y sus vacilaciones. Y la lucha por la vacilación apareció en su rostro. Sí, hermana, ¿no quieres saber los deseos de Ryosuke-sama, y si tiene algo que ver contigo? También la animó Nishinomiya Yuzuru. Las palabras de Yuzuru, fueron como la gota que colmó el vaso. El camello ha vuelto. Deja que el vaso empiece a ponerse de mal humor. ¿Las resoluciones de Año Nuevo de Ryosuke estarán relacionadas conmigo? Tengo mucha curiosidad. De todos modos, Emma está colgando allí, y todos pueden verla, así que no debería importar si ve y velo, ¿bien? Una vez que la idea de echar un vistazo sale de mi cabeza, no puedo reprimirla más. Nishinomiya Glass aceptó la propuesta de Morixia y los tres se escabulleron juntos en dirección a Imaban. Frente al marco de Emma. La pequeña Emma está repleta y los estantes están llenos de deseos de Año Nuevo de la gente. Tan Sentaniya Morixia encontró una foto en su teléfono y les dijo a las otras dos chicas. Esta es la letra de Ryosuke, ¿pueden recordarla? No importa si no pueden recordarla, hice una pequeña marca en la parte posterior de su Emma y dibujó una flor. La hermana Morixia es increíble. Dijo Yuzuru con una mirada de adoración. Glass solo sonrió en silencio y no habló. Si quieres hablar sobre la letra de Ryosuke, ella estaba familiarizada con ella desde que estaba en la escuela primaria. Y pudo encontrar sus palabras de un vistazo en el vasto texto. Después de un tiempo. Hay demasiadas, por lo que no puedes encontrarlas. Morixia estaba un poco desinflada. Después de mirarlo durante mucho tiempo, descubrí que en la parte superior de la Emma-eja, había mucho semar y con la espalda hacia afuera, y el patrón de flores pequeñas era particularmente llamativo. Levantó la vista y señaló con el dedo, Senxia, ¿ves si es el indicado? De hecho, es difícil de encontrar sin un propósito, y después de tener la dirección que lo guiara, Tan-sen Tan y Ya-senxia vio el objetivo de un vistazo. Morixia se puso de puntillas y estiró los brazos fuera de su alcance. Después de pensarlo un poco, notó a Nishinomiya Yuzuru a su lado, y un destello de inspiración repentinamente apareció en su mente. Entonces caminó hacia Nishinomiya Yuzuru y le susurró al oído. Mientras hablaba, los ojos de Yuzuru se volvieron más y más brillantes, y ella también asintió. Tan-sen Tan y Morinatsu no es una niña indefensa. Como haz del club deportivo, su fuerza física es mejor que la de muchos niños de su misma edad. Así que se agachó y fácilmente levantó a Yuzuru y se lo puso en el hombro. Yuzuru, ve y quita ese pedazo de Ema, echémosle un vistazo juntos y cuélgalo de nuevo para él cuando hayamos terminado. Con suficiente altura, Yuzuru fácilmente bajó a Ema de Ryosuke y se la entregó a Morinatsu. Ema está boca arriba, y las tres chicas se reúnen, esperando el momento en que se revele el misterio. Sus corazones laten con fuerza en este momento. Porque varias de las chicas presentes querían saber cuál era el deseo de Año Nuevo de Ryosuke. Morixia respiró hondo y miró a las otras dos chicas. ¿Están listas? Voy a darle la vuelta. HMM. HMM. Las manos de Senxia temblaban. Finalmente le dieron la vuelta a Ema y las tres chicas vieron el texto en el frente. De hecho, esta es la letra de Ryosuke, pero el contenido es muy diferente de lo que los tres imaginaron. Yuzuru giró la cabeza y sus hombros se movieron ligeramente, como si se riera disimuladamente. Cuando vio las palabras de Ema, sonrió levemente, y realmente era el estilo de Ryosuke. Solo Dan Sengu Senxia se quedó paralizado en su lugar, sus pupilas se dilataron y no pudo cerrar la boca por la sorpresa. Ema tenía solo una frase sencilla. Dan Sengu Senxia, chico, ¿estás mirando a mi Ema, no? Senxia estaba sorprendida por dentro. ¿Cuándo se dio cuenta Ryosuke? ¿La conocía hasta ese punto? Al final, no tuvo más remedio que volver a colgar a Ema con Yuzuru. Con un ligero suspiro, caminó en dirección a la puerta. Ninguno de ellos notó que había otro pedazo de Ema debajo. Las palabras que contiene están torcidas y la letra parece la de un estudiante de primaria que acaba de aprender a escribir. Las palabras sobre el caballo son igual de simples. Espero que las personas que me importan estén sanas y salvas este año. Sistema de Año Nuevo Ordinario. Megun Mikato llegó al templo Sensoji temprano en la mañana con su madre. Xiaoi, iré al baño, tú juegas por aquí un rato, no corras muy lejos. Kato se llevó las manos al estómago y le habló a su hija con cara triste. HMM. Megun Mikato asintió obedientemente. Siempre ha sido muy obediente, pero no es seguro cuándo volverá su madre a buscarla. Megun Mikato estaba sola no lejos del marco de Ema, mirando fijamente a los visitantes que colgaban de uno nuevo. Un deseo de año tras otro. Cuando lo piensa, no parece tener ningún deseo que deba cumplirse. Glass, Yusuru, tengo un plan. Directamente debajo del marco de Ema, una voz femenina familiar atrae la atención de Megun Mikato. Ella estaba parada no muy lejos, observando en silencio a las tres niñas. A estas tres jóvenes, las había visto a todas en la escuela primaria. Una de ellas es la infancia de Hiratsuka-kun. Cariño, y la otra es su compañera de clase. Y la chica más joven de cabello negro, que solía venir a la escuela primaria por un tiempo para preguntar sobre Hiratsuka-kun. Ella lo había visto con sus propios ojos en ese momento. Son todas las chicas que tienen mucho que ver con Hirata Mokashuka-kun. Es realmente deslumbrante, Hiratsuka-kun. En ese momento, Megun Mikato era como un transeúnte común que vino al templo Sensorji por primera vez. Dan Sengu Morixia y los tres. No notó a la chica a su lado que tenía un ligero sentido de existencia. Estaban hablando como si no hubiera nadie cerca. El nombre del proyecto se llama, Un vistazo a la batalla de Ema. Ryosuke todavía está escribiendo Ema en él, y no hay mucho tiempo. Está muy alerta, así que lo esperaremos en la puerta más tarde. En primer lugar, baje su vigilancia y asegúrese de fingir que está no me interesa en absoluto lo que escribe. Luego encuentra una razón para volver con Ema y encontrar a la Ema de Ryosuke para ver cuáles son sus propósitos de Año Nuevo. Si podemos, finalmente le ayudaremos a hacer realidad su deseo. Esta es su primera vez en Tokio para el Año Nuevo, y es una oportunidad única. Dan Sengu Senxia era como un estratega, animó a las dos chicas a su lado. Como dice el refrán, la ley no culpa al público, Ryosuke nunca ha golpeado el cristal, pero a menudo le da una lección. Si Glass se une a este plan, incluso si Ryosuke al final se entera, no debería enfadarse, ¿verdad? Bueno, Morixia, ¿no sería bueno? Preguntó Nishinomiya tímidamente. Nuestra intención original también era ayudar a Ryosuke a cumplir su deseo, no te preocupes, no se enojará. Dan Sengu Senxia mantuvo la cabeza en alto y dijo con confianza. Luego entrecerró los ojos ligeramente y cambió sus palabras. Y preguntó retóricamente. ¿Podría ser, realmente no tienes curiosidad por la resolución de Año Nuevo de Ryosuke? Nishinomiya Glass guardó silencio. Morixia tenía razón, todo el tiempo, era Ryosuke quien la estaba ayudando, y ella no parecía para ayudar mucho. Él tiene tanto afecto por ella que no puede terminarlo en absoluto. Si tan solo Ryosuke supiera su resolución de Año Nuevo, podría ayudarlo a hacer realidad su deseo. Ella respiró hondo, como si hubiera tomó una gran decisión y finalmente asintió pesadamente. Al ver esto, Morixia sonrió y finalmente arrastró a Nishinomiya Glass al agua. Tomó la iniciativa de dar un paso adelante, tomó las manos de Glass y Yuzuru y dijo con una sonrisa. Vamos ve, esperemos lo primero en la puerta. Megumikato se paró no muy lejos y vio a las tres chicas salir del lugar de la mano. Volvió la cabeza para mirar la cabaña donde se vendían los caballos. Pensé para mis adentros, Iratsuka-kun está ahí ahora. Ore por Ema, y cuando mi madre regrese, también debería usarse, así que entremos y echemos un vistazo. Entonces dio un paso y caminó así a la cabaña. Tan pronto como Megumikato levantó la cortina con la mano, vio al joven familiar sentado a la mesa y pensando en ello. ¿Por qué no pasas a saludarnos? Al ver que habla tan serio, es mejor no molestar. Al final, Megumikato compró dos Ema en blanco, se sentó en el otro extremo de la mesa y comenzó a escribir sus deseos. Ha pasado mucho tiempo, Kato, tú también estás aquí. La voz del chico frente a ella la hizo mirar hacia arriba. Megumikato quedó atónita por un momento y luego apareció débilmente. Iratsuka-kun volvió a verme afuera, es realmente especial. Debido a la discusión entre las tres chicas en este momento, ella inconscientemente le reveló a Ema de la otra parte después de responderle a Ryosuke. Dan sentan y senksia, chico, ¿estás mirando a mi Ema, no? ¿Eh? ¿No se supone que Ema debe usarse para escribir resoluciones de año nuevo? Iratsuka-kun en realidad escribió este tipo de contenido. Después de darle a Ryosuke una señal amistosa, le entregó uno de los Emas en blanco a la otra parte. Mamá no ha regresado todavía, así que no debería importar si compro otro más tarde. Ryosuke comenzó a escribir con su mano izquierda sobre el caballo pintado. Cuando Ryosuke terminó de escribir, leyó el contenido con claridad y su rostro rápidamente recuperó la calma. Por cierto, Kato, feliz año nuevo. Es una experiencia tan novedosa que alguien afuera le dirá feliz año nuevo. Después de que Megumikato también respondió en voz baja, miró la espalda de Ryosuke que desaparecía y luego miró el kimono en su cuerpo. Pensó en secreto. Obviamente, fueron seis años completos de primaria, y aunque no era una clase, él nunca le prestó atención. El deslumbrante Iratsuka-kun nació para estar con alguien tan brillante como Dan sentan y senksia o llamada Fairi. Más tarde, había más y más chicas alrededor de Iratsuka-kun, y cada vez más gente le prestaba atención. Megumikato comenzó a recordar en secreto algunas de las cosas que Ryosuke le había dicho. Lo siento, no presté atención al camino, ¿estás bien? Kato, no te pongas una etiqueta tan extraña. Cada uno es único, al menos entre las personas que conozco, eres muy especial. Regalo. Para mi amiga Megumikato, espero estar sana y feliz. Todos los días, Ryosuke Iratsuka. Extraño, ¿cómo te sientes con la cantidad de veces que Iratsuka-kun se ha visto recientemente? No, debería decirse que Iratsuka-kun la notó más a menudo, porque es cada vez más. Incluso si está acostumbrada, se sentirá triste porque siempre la ignoran. Pensando en esto, los ojos de Megumikato se suavizaron y sollozó débilmente en secreto, Iratsuka-kun es realmente poderoso. Entonces tomó el Ema que había escrito y caminó hacia el marco del Ema. Debido a que fue ignorada durante muchos años, pasivamente se convirtió en una espectadora. Estas experiencias han cultivado su capacidad de ser observadora. Es diferente de las chicas de ahora. Megumikato encontró a la Ema de Ryosuke de un vistazo en la densa Ema. Por alguna razón, se le ocurrió la idea de colgar a Ema en la misma posición que Iratsuka-kun. HMM, está un poco alto, no puedo alcanzarlo. Uy, no corriste esta vez, no está mal. Lo primero que vio la señora Kato cuando regresó fue a su hija debajo del marco de Ema, y elogió a su obediente hija. Megumikato señaló cierta posición arriba. Mamá, ¿puedes colgarlo por mí? La señora Kato tomó la Ema de su hija y cambió el contenido, luego una sonrisa irónica apareció en su rostro. Al final, de acuerdo con la guía de su hija, fácilmente colgó a Ema en el posición de guía de Megumi. Mamá, ¿no vas a escribir sobre Ema? Mi deseo es el mismo todos los años, siempre y cuando puedas crecer sana y feliz, es el deseo de mi madre. Señora. Kato le sonrió suavemente a su hija, tocó la cabeza de su hija con cariño y finalmente tomó la mano de Megumi y abandonaron juntas el templo Sensolji. Frente al marco de Ema, hay un flujo interminable de turistas rezando por oraciones. Sopló un viento frío y el Ema de madera se balanceó suavemente sobre el estante. Una de las piezas de paintedors es meciéndose con el viento tiene una tipografía delicada y elegante. Estoy feliz de que me noten y espero que me noten más en el futuro. Sistema del 14 de febrero. Ryosuke, ¿puedo ir a la azotea al mediodía? Al mediodía, la azotea del colegio. La brisa primaveral en febrero es suave, aporta un toque de calidez y brinda a las personas un confort infinito. Nishinomiya Glass estaba solo junto a la valla de hierro en la azotea, mirando la puerta a lo lejos. Pronto, apareció la figura que había estado esperando, y un par de brillantes pupilas otoñales no pudieron ocultar la alegría en ellas. Ryosuke caminó frente a Glass, se detuvo y preguntó con curiosidad. Glass, ¿hay algo de malo en llamarme al mediodía? Pensando que la práctica de la festividad se convirtió inmediatamente en un combate real, esto hizo que el corazón de Glass chocara repentinamente con un ciervo. Ryosuke, este es mi chocolate hecho a mano, espero que te guste. Estiró los brazos, sostuvo una caja de chocolates en la mano y susurró. En ese momento, el rostro de la niña estaba tan rojo como un tomate maduro en un campo. Gracias, Glass. Ryosuke pensó débilmente en el día de hoy y tomó el regalo. En el pasado, a menudo recibía algunos chocolates de chicas extrañas y, al final, Dan Seng Tan y Seng Xia se los comía todo solo. Es la segunda vez en mi vida que recibo chocolates de niñas de mi misma edad. Lo desempacó en el acto. La niña transformó el chocolate de la caja en una variedad de lindas imágenes de animalitos. Estos son los corazones de las niñas. Sacó un trozo de chocolate y se lo metió en la boca. Ligeramente duro en boca, poco a poco se va extendiendo un aroma rico y no pegajoso, ligeramente amargo. El chocolate comienza a ablandarse poco a poco bajo la envoltura de la boca, un poco blando, un poco persistente. El jugo espeso y dulce fluye lentamente por la garganta, se chupa suavemente y se traga lentamente, y el sabor encantador hace que la gente se resista a comerlo de inmediato. Jeje, a Ryosuke parece gustarle mucho mi chocolate, si tan solo pudiera alimentarme. Los ojos de Nishinomiya Glass revelaron una leve expectación. Ryosuke Hiratsuka tomó uno, se lo entregó a la otra parte y dijo en voz baja. Vidrio, ah. ¿Cómo podía leer la mente? Las acciones de Ryosuke hicieron que los ojos de Glass se agrandaran y, inconscientemente, abrió su pequeña boca sin vigilancia. Se mueve lentamente y envía el chocolate a la boca del vaso. Durante la alimentación, los dedos del niño tocaron sin querer sus labios rosados y cristalinos. Nishinomiya Glass sintió el calor de sus labios y todo su cuerpo fue como una descarga eléctrica, sus pupilas se dilataron levemente e incluso se olvidó de masticar. Solo había un pensamiento en mi cabeza. Ryosuke estaba comiendo chocolate hace un momento y esta mano tocó sus labios, ¿verdad? Ahora que te has encontrado conmigo otra vez, no es así. La temperatura a principios de la primavera no es alta, pero hay un leve calor blanco en la cabeza de la niña. Inconscientemente se lamió los labios y miró a Ryosuke con ojos expectantes. ¿Quieres comer más? Preguntó Ryosuke suavemente. Nishinomiya miró a su alrededor y no había nadie alrededor, por lo que la pequeña Codorniz se volvió atrevida. Ella asintió, haciendo un sonido tan leve como el de un mosquito, ajá. Luego cierra los ojos, abre la boca por iniciativa propia y espera a que Ryosuke se alimente. Ryosuke Hiratsuka continúa dándole chocolate. Cuando sus dedos abandonaron su boca, Glass inconscientemente extendió la mano y la lamió. Al darse cuenta de que sus movimientos estaban un poco fuera de los límites, el cuerpo de Nishinomiya Glass se puso rígido. Ella abrió los ojos en secreto y observó la reacción de la otra persona. Al ver el rostro de Ryosuke como siempre, exhaló un suspiro de alivio. Cuando Ryosuke quiso seguir alimentándola, Glass agitó su mano una y otra vez para negarse. Solo había una razón. Sentía que si continuaba alimentándola, podría sufrir un paro cardíaco. Nishinomiya Glass recogió la lonchera del banco y sonrió dulcemente. Mientras hacía un gesto en lenguaje de señas, dijo. Ryosuke, este es el vento que hice, aún no has comido, ¿verdad? Abrió la lonchera y la comida que comía todos los días parecía muy delicada bajo la minuciosa disposición de la niña. Ryosuke asintió, listo para tomar la caja vento, pero Glass de repente la retiró. No, azotea con solo dos personas. Además de la timidez, también había una leve emoción en los ojos de Nishinomiya. Ella arrastraba las palabras, Genial, Ryosuke, me diste chocolate hace un momento, ¿puedo darte un vento ahora? Había practicado esta frase innumerables veces junto al río. Pero cuando realmente lo dijo, pareció agotar todo su coraje. Ryosuke asintió en silencio y el corazón de Glass se aceleró un poco, como si hubiera ganado el premio mayor de la lotería. Ella se alimenta mientras Ryosuke come. Al ver a la persona que le gusta y comer la comida que tanto ha trabajado para preparar, mi corazón está extremadamente satisfecho. Miró a Ryosuke con un par de ojos llorosos y habló en secreto en su corazón. Gracias Ryosuke. Desde que te conocí, Glass ha tenido mucha suerte. Por la tarde, club de kendo. Hasta mañana, ministro. Desde que Koya Takamachi se graduó en marzo de este año, el ministro del club tenía más asuntos pendientes de lo esperado y hoy fue el último en salir de la sala de actividades del club de kendo. Acabo de salir por la puerta. Ryosuke vio a una chica rubia con dos colas de caballo apoyada contra la pared afuera de la puerta con las manos detrás de la espalda. Eiriri, ¿me estás esperando? Preguntó Ryosuke con curiosidad. En la escuela, él y Inglis tenían poco que ver entre sí. La princesa de la clase rara vez vino al salón del club a esperarlo hoy. Dame chocolate. Eiriri se sonrojó y se alejó, entregándole a Ryosuke una caja bellamente empaquetada. Esto es lo que ella misma hizo hace unos días, chocolate neón hecho a mano, de hecho, es solo el chocolate terminado que compró en la tienda y lo derritió y le dio la forma que quería, por lo que la dificultad no es alta. Aunque no lo hayas cocinado, puedes hacerlo siempre que tengas molde. Ryosuke tomó el regalo de la niña, un poco sorprendido. Principalmente porque Inglis y en este momento es más anormal y su desempeño es muy diferente al habitual. Había algo de timidez en los ojos de la niña, un poco torcidos. Si fuera una pera en estado normal, habría dicho algo como, H.M.P.H., estúpido Ryosuke, este chocolate solo te lo dieron porque compré demasiado. Y no solo unas pocas palabras. Eiriri notó la mirada sorprendida de Ryosuke, frunció ligeramente el ceño y preguntó, Ryosuke, ¿qué quieres decir con esa mirada? Está bien, gracias, Eiriri. Ryosuke rápidamente sacó algunos pensamientos extraños de su mente y lo concentró seriamente. Eiriri Ryosuke puso su chocolate en su mochila y sonrió levemente, dejando al descubierto sus dientes de tigre blanco. Regresó a su antigua apariencia y dijo orgullosa con las manos en las caderas, H.M.P.H., cómelo con gratitud, lo hice yo misma. Los dos caminaron por el camino bordeado de árboles al atardecer, y el camino estaba vacío. Iginlili llevaba las manos a la espalda, sus pasos eran ligeramente rápidos y dos coletas dobles y flexibles se balanceaban en el aire. El bulevar es muy largo. Pero parece un poco breve a los ojos de Iginlili en este momento. Estaba a punto de salir del bulevar cuando se detuvo. Había cierta desgana en sus ojos azules, recuerda decirme lo que piensas después de comer, yo yo iré primero, nos vemos mañana. Las palabras cayeron, y antes de que Ryosuke pudiera responder, ella rápidamente se alejó con dos pantorrillas de seda blanca como si estuviera huyendo. Mientras corría, vio a su madre. Mamá, esta vez lo hice. Después de las actividades del club, Ryosuke regresó solo a casa. Abrió la puerta y gritó habitualmente. Tan pronto como Ryosuke entró a la casa, vio una gran mesa con suntuosas comidas. Sus ojos seguían mirando de un lado a otro a la hermana Jin y Senxia sentados a la mesa, con una expresión de desconcierto en su rostro. Es raro, ninguno de los dos debería saber cocinar. El movimiento desde la cocina hizo que Ryosuke se diera cuenta de que había una tercera persona en la casa. Antes de que pudiera ir a la cocina, la niña salió de la cocina con un plato con platos en el delantal. Es como una esposa esperando que su marido regrese a casa. Al ver a Ryosuke entrar a la casa, con las cejas y los ojos arqueados y sonriendo, emitió una voz nítida y agradable. Bienvenido a casa, Ryosuke. Los ojos de Ryosuke y Ratsuka se entrecerraron ligeramente y preguntó en tono escéptico. Hada-sensei, ¿qué haces cuando vienes a mi casa para este espectáculo? Hay un viejo dicho que dice que si no tienes nada que hacer, serás un ladrón. El 14 de febrero, vi a una persona entregando chocolates, pero nunca había visto a una persona que llegara a la puerta para preparar una mesa. Yamada Fairy colocó el plato en su mano sobre la mesa, cerrado. Sus ojos y respiró hondo. Luego abrió los ojos, se arrodilló e hizo un asiento de tierra estándar. Un grito desde lo más profundo del alma. Ryosuke-sama, por favor sálvame. Ryosuke se acercó a Yamada Fairy y la agarró del brazo. Primero te levantas y luego hablas de lo que tienes que comer. Después de cenar, los cuatro se sentaron en el sofá. El hada Yamada hizo un gesto mientras contaba entre lágrimas su situación. El problema que encuentran los duendes es un problema que encontrarán los escritores de todos los niveles. Ella tiene un cardenal. Eso es todo, hoy es viernes, el próximo lunes es la fecha límite. Ryosuke, ya no quiero entrar a esa habitación con ocho cerraduras. El hada Yamada bajó la cabeza y ocultó su rostro, y dijo sin amor. Ryosuke sintió un poco de curiosidad después de escucharlo. ¿No es la vida diaria de los duendes ser atrapados por el editor e ir a la pequeña habitación negra para ver el borrador? Entonces planteó la pregunta en su corazón. Hada maestra, con el debido respeto, ¿cuándo no fue un manuscrito el que te encerraron en una pequeña habitación negra en la fecha límite? Yamada Fairy miró a Ryosuke con una mirada humilde y sacudió la cabeza. Siempre ha estado llena de vitalidad, pero sus ojos originalmente inteligentes se han vuelto un poco apagados y su voz es un poco baja. Escribir un artículo solo es interesante cuando está lleno de energía. Siempre he hecho de escribir novelas un pasatiempo. En el pasado, mis obras eran regañadas por ser iguales y no me importaba la producción en masa de papel higiénico y la máquina de fabricación altamente tóxica. Porque sé que hay más personas que no hablan, apoyando silenciosamente mi trabajo. Esta vez es diferente, antes tenía ideas en la cabeza, y jugar era solo para ajustar mi estado de escritura. Pero esta vez realmente me contuve durante mucho tiempo, y no pude retener el contenido, si no lo actualicé a tiempo y elegí dejar de publicar, esos lectores que me apoyaron en silencio. Me decepcionaría. Hablando de la parte de atrás, su voz se volvió cada vez más tranquila. El duende no afirmó ser la novelista ligera más hermosa y fuerte de la historia, la salvadora de la industria de las novelas ligeras o la señorita Ben como la primera persona esta vez. Tampoco llaman sirvientes a sus lectores. Aunque suele tener muchos problemas, siempre parece que no le importan los lectores. De hecho, es una chica amable y muy considerada con los demás. Esta es también la razón por la que Morixia y Ryosuke pueden hacerse amigos de los duendes. Las pocas personas presentes escucharon la sinceridad y la depresión en las palabras de hadas de llamada. Ryosuke asintió y respondió. Ya veo. Llamada Fairey juntó las manos y emitió una sincera invitación. Por favor, ten una cita conmigo mañana, Ryosuke. Antes de que Ryosuke pudiera responder, Hiratsuka en el costado de repente entrecerró los ojos cuando escuchó esto, y fue el primero en hablar. Tsk, la relación de tu hijo con el sexo opuesto parece estar mejorando cada vez más últimamente. Había una broma de 5 puntos, 4 puntos de resentimiento y un toque de amargura descuidada en su voz. Hiratsuka no entendía en absoluto por qué ella era como un aislante del sexo opuesto cuando era hermano y hermana. Ryosuke la primera reacción cuando escuchó la invitación del hada para tener una cita fue mirar a Morixia por el rabillo del ojo, y luego rápidamente retiró la mirada. Esta pequeña acción sucedió entre un rayo y un fuego, e incluso el duende justo enfrente. No lo notó, pero fue capturado por Morixia junto a él. Dan Sentani Morixia solo sabía que el hada necesitaba la ayuda de Ryosuke, pero no conocía los detalles. Al escuchar que Yamada Fire invitó a Ryosuke a una cita enfrente de ella, sus cejas se fruncieron al principio. Luego notó el pequeño movimiento involuntario de Ryosuke en ese momento. Finalmente, sus cejas se relajaron gradualmente y comenzó a mover suavemente su largo cabello con un dedo, y una sonrisa apareció en su hermoso y delicado rostro. Yamada Fire vio que Ryosuke no respondió por primera vez y de repente se dio cuenta de que había pasado por alto algo. Así que rápidamente volvió la cabeza y le explicó a su amigo. Señor Sen, no me malinterprete, es solo un material. Morixia sonrió y dijo gentilmente. No interferiré con la decisión de Ryosuke, si hay algo que pueda hacer para ayudar, puedes preguntar, somos amigos. Ryosuke también continuó la conversación y dijo en voz baja. Ada Sensei, si no fuera por ti, no tendría mi novela ligera actual. Si tuviera que resolverlo por mi cuenta, no sé cuánto tiempo me llevaría llegar a donde estoy ahora. Entonces necesitas mi ayuda, solo pregúntame, Senxia tiene razón, somos amigos, ¿cuándo nos veremos mañana? Yamada Fire y se dio cuenta de que Ryosuke había estado de acuerdo, entrecerró los ojos y dijo alegremente. Gracias, Ryosuke. Te veré en el acuario mañana a las 8 en punto y hoy volveré primero. Dicho esto, se levantó del sofá y se despidió de la gente en la sala de estar. Hiratsuka Shizune notó lo que Tan Sentani Morixia había traído a la casa antes y sollozó en secreto en su corazón. Es bueno ser joven. Luego se levantó, tomó una lata de cerveza del refrigerador y regresó a su habitación. Morixia tomó la iniciativa de sentarse junto a Ryosuke y preguntó con indiferencia. ¿Cuánto recibiste este año? Dos copias. Ryosuke sacó dos chocolates de su bolso. El número es mucho menor que cuando yo estaba en la escuela primaria. Shenzia inclinó la cabeza para mirar los dos chocolates, parpadeó y pensó por un momento, y luego susurró tentativamente. ¿Fue enviado por Glacilin Pear Pear? Morixia, ¿estás poseído por Kon Minoi? Ryosuke abrió la caja, sacó un trozo de chocolate y preguntó. ¿Quieres comértelo? Dan Sengu Shenzia frunció el seño, agitó la mano con indiferencia y luego dijo. Esta vez no te robaré el chocolate. Si hubiera sido antes, le habría preocupado que otros cambiaran su posición. Pero justo cuando el hada estaba preguntando, Ryosuke accidentalmente rompió con ella, haciéndola sentir cómoda. Esta primera reacción involuntaria es la forma más fácil de exponer la personalidad de una persona. Pensamientos internos. Ella generosamente sacó su regalo y se lo entregó a Ryosuke, bueno, lo hice yo mismo este año, así que comémoslo todo con gratitud. Ryosuke tomó el chocolate de Morinatsu y se metió uno en la boca. El chocolate negro, que tiene un contenido muy bajo en azúcar, está lleno de amargor en el primer momento. Sin embargo, con el paso de los años, Ryosuke se ha acostumbrado al sabor. Dan Sengu Shenzia vio que la otra parte estaba tranquila, por lo que tomó un chocolate de la caja. Acababa de llevárselo a la boca y el sabor amargo le hizo fruncir el seño. Tengo que comer lo que hice con lágrimas en los ojos. Finalmente, acechó su cuello y se tragó el chocolate amargo que había hecho. Luego rápidamente tomó el vaso de agua que estaba sobre la mesa y sirvió un gran sorbo. Seng Shenzia frunció el seño y se quejó. El sabor todavía es tan amargo. No sé por qué te gusta comer este tipo de cosas. A Ryosuke y Ratsuka tampoco le gustaba el chocolate amargo al principio. Es que poco a poco me fui acostumbrando al sabor. Hace unos pocos años, el joven Morixia no podía distinguir entre el chocolate con leche y el chocolate negro. En ese momento, recibió el chocolate amargo de Morixia y también lo tragó con lágrimas. Al ver la mirada expectante de la niña, no puedo soportar apagar el entusiasmo de mi amor de la infancia. Entonces Ryosuke dijo la primera mentira de su vida. Sabía bien y me encantó. Inesperadamente, esta frase le hizo recibir cada año un chocolate negro único. Los pensamientos vuelven a la realidad. Ryosuke extendió la mano y frotó la cabecita de Mori Natsu. Ah, me has vuelto a despeinar. Seng Shenzia comenzó a sacudir la cabeza exageradamente y a quejarse. Ryosuke soltó su mano y miró a la chica a su lado que bajó la cabeza y se arregló el cabello. Con respecto a la pregunta de la chica hace un momento, el corazón de Ryosuke la respondió hace unos años. ¿Qué más podría ser? ¿Por qué tu idiota lo hizo por mí? El acuario los fines de semana está lleno de turistas. Ryosuke. Por aquí. Gritó el hada llamada mientras saludaba al chico en la distancia. Hoy cambió su peinado, con cabello largo y rizado a ambos lados de la cabeza frente a sus hombros, y la diadema con lazo rojo desapareció. El cabello rubio que solía fluir hacia abajo como una cascada fue atado en una coleta alta por ella. Ryosuke Hiratsuka caminó frente al hada llamada y se detuvo. El elfo cruzó su cintura con su mano izquierda, estiró dos dedos con su mano derecha para formar una mano de tijera y la colocó horizontalmente junto a su ojo derecho. Ella dijo triunfalmente. ¿Cómo te va? Estoy linda hoy, ¿verdad? Honestamente, no. Ryosuke respondió con una cara tranquila. La chica frente a él de hecho está vestida linda hoy, pero no se conmueve tanto cuando ve a una chica linda. Llamada Fairy Jadeo cuando escuchó esto. Oye, esto ese tipo de cosas es demasiado degradante para decirlas en una cita. Sin embargo, ella también conoce muy bien el carácter de Ryosuke y no culpa a la otra parte. Entonces agitó la mano con indiferencia. Olvídalo, el propósito de hoy es dibujar materiales, aunque estoy escribiendo sobre diferentes temas del mundo, muchos eventos también se derivan de la realidad. Luego tomó la iniciativa de dar un paso adelante, agarró a Ryosuke del brazo, levantó la cabeza, entrecerró los ojos y sonrió. El otro señaló la puerta del acuario con un sonido nítido. Hoy depende de ti, por favor déjame experimentar por lo que yo mismo es como tener una cita en realidad, vamos. La variedad de animales acuáticos en el acuario es tan diversa que es deslumbrante. El hada llamada se apoya en el vidrio transparente, mira a las criaturas dentro y deja que lanza una suave exclamación de vez en cuando. Medusas con forma de luna bailan en el agua, tan lindas como las hadas del palacio de la luna. Un grupo de langostinos con forma de plátano se mueven de un lado a otro entre densos arbustos de algas. Ryosuke Hiratsuka este es el es la primera vez que viene al acuario, y la gran variedad de animales acuáticos también lo marea. Después de un rato, el hada llamada giró la cabeza, originalmente quería pedirle a Ryosuke que fuera al siguiente lugar. Cuando vio la sonrisa relajada en el rostro de Ryosuke y la curiosidad en sus ojos, ella simplemente se quedó quieta y no hizo ningún sonido. Conocía a Ryosuke desde hacía mucho tiempo y era la primera vez que lo veía con esa expresión. Ryosuke notó la mirada a su lado, giró la cabeza y preguntó. Hada Sensei, ¿qué pasa? Yamada Fire y puso su mano sobre su barbilla blanca de porcelana y preguntó retóricamente. Ryosuke, ¿estás visitando el acuario por primera vez? HMM. Ryosuke asintió. En el pasado, durante sus vacaciones en Tokio, pasaba la mayor parte de su tiempo practicando el manejo de la espada y aprendiendo a cocinar. De vez en cuando, cuando tomo un descanso, juego con Morixia cerca de casa, o juego algo juegos de consola solo en casa. No es que no tenga dinero ni tiempo, es solo que nunca quise venir al acuario. Yamada Fire y puso sus manos detrás de su espalda y preguntó suavemente. ¿Te gustan los animales acuáticos? ¿Mucho? ¿Quieres ir a la isla privada de mi familia a jugar contigo durante las vacaciones de verano? Esa isla es el prototipo del reino de los elfos en Dark Flame Blasting Elf, y también puedes jugar al buceo. Ella no tenía amigos antes, y ahora era la primera vez que invitaba a alguien a jugar en su isla. Ryosuke sintió la amabilidad de la otra parte, por lo que respondió cortésmente. Gracias, hablemos de ello si tienes tiempo. El hada llamada se acercó a Ryosuke, tomó a Ryosuke del brazo nuevamente y le dijo con una sonrisa. No tenemos que ser tan educados entre nosotros, vámonos, vayamos al siguiente lugar para ver. El acuario era tan grande que ninguno de los dos notó el otro rincón del acuario, donde un transeúnte los observaba silenciosamente a los dos. Vi a Iratsuka-kun nuevamente hoy, pero esta vez salió a una cita con el hada llamada. ¿Soy realmente tan especial como él dice? Todas las chicas que lo rodean son muy deslumbrantes, y yo soy demasiado común en comparación. ¿Por qué las chicas que están con él son tan felices cada vez? Esas chicas siempre tienen una sonrisa en sus rostros. Pero rara vez encuentro algo por lo que estar feliz. Tal vez, como yo, la mayoría de las personas comunes y corrientes no tienen gran alegría o gran tristeza en sus vidas, solo alguna vida cotidiana trivial que ocasionalmente se siente angustiada. Megumikato observó en silencio las figuras de los dos hasta que desapareció. Se giró para mirar el cristal transparente frente a ella. Pequeños peces ágiles nadaban frente a ella en las escuelas. El vidrio reflejaba el rostro de Megumikato, que debería haber sido Furuihubo, y un arco poco profundo apareció en la comisura de su boca. Esto sorprendió a Megumikato. Estiró sus dos dedos índices y se tocó las comisuras de la boca. Como resultado, cuando las yemas de los dedos apenas tocaban la piel, la curvatura de las comisuras de la boca se hacía cada vez más evidente. Mediodía. Ryosuke y Ratsuke y Yamada Faire llegan a un restaurante con un ambiente elegante. Ryosuke se sentó en una silla y preguntó mientras ojeaba el menú. ¿Cómo te sientes, Adasensei? La niña se sentó directamente frente a él, con el codo como punto de apoyo sobre la mesa, las manos cruzadas y la barbilla ligeramente apoyada. Miró a Ryosuke en la misma mesa y dijo con una sonrisa. Me divertí mucho. Ryosuke movió su mirada del menú al rostro de la otra parte y dijo a la ligera. Sabes que no pregunté sobre esto. El hada Yamada presionó su frente blanca sobre la mesa, luego sostuvo su cabeza entre sus manos e hizo una voz desesperada y apagada. Ah, todavía estoy completamente sin inspiración, ¿qué debo hacer? Está un poco desesperada. Ryosuke es el único chico de su edad que conoce. Las citas son una trama indispensable en toda novela con elementos amorosos, pero las citas imaginarias siempre tienen limitaciones. Originalmente, pensé que tener una cita con Ryosuke en realidad le daría inspiración creativa. Como resultado, me divertí mucho, pero no tenía ese sentimiento de estar enamorado en absoluto, ¿qué debo hacer? El manuscrito lo entregaré el lunes y esta vez no podré retenerlo aunque cierro la pequeña casa negra. Por primera vez, se dio cuenta de que escribir una novela era tan difícil como hacer matemáticas. ¿Es lo mismo fechado, qué carajo falta? La comida se sirvió rápidamente y el aspecto era muy exquisito. Llamada Fire y habitualmente sacaba su teléfono móvil para tomar fotografías y descubrió que esta foto era un poco diferente a la del pasado. En el pasado, básicamente comía sola y en las fotos solo había platos exquisitos. Y ahora, aunque el plato está en el medio de la foto, descubre que en la esquina de la foto está Ryosuke. De repente, un destello de inspiración la atravesó. Parecía captar vagamente las cosas que faltaban en una cita. Así que habló apresuradamente. Ryosuke, no tengas prisa por comer primero. Al escuchar esto, Ryosuke dejó los palillos que acababa de recoger y miró a la chica de enfrente. En ese momento, el hada llamada se sentó en su silla y giró su cintura para mirarlo. El duende hace un movimiento de tijera con una mano y sostiene el teléfono en alto con el otro a vista de pájaro. Click. Sonó el sonido del obturador, y llamada Fire y se giró nuevamente para mirar a Ryosuke. Ella pellizcó su teléfono con ambas manos y miró fijamente los rostros de las dos personas en la foto. Finalmente entendí lo que faltaba. En el acuario hace un momento, los dos estaban muy felices, pero básicamente estaban jugando por separado y no había interacción. Yamada Fire y pensó por un momento y tomó una decisión audaz. Dejó su teléfono, miró a Ryosuke con esos ojos claros y dijo tentativamente. Ejem, Ryosuke, si te doy dinero, ¿qué tal si me alquilas un novio por un día? Ada Sensei, ¿de qué estás hablando? ¿No estamos saliendo ahora? Preguntó Ryosuke retóricamente, frunciendo ligeramente el seño. En el neón trepidante y de alta presión, muchas personas sienten que el costo del amor es demasiado alto ahora y que son básicamente impotentes. Además, con el aumento de la presión vital y laboral, muchas personas necesitan cada vez más una cierta salida emocional. Para resolver el problema de la creciente soledad entre los solteros, surgió la relación platónica de alquilar un novio barra novia. Pero el evento principal todavía está saliendo, por lo que no entiende por qué Yamada Fire dijo esto de repente. ¿Crees que estamos tomando la trama de amor de la novela, verdad? Justo ahora en el acuario, es como si un amigo normal saliera a jugar, y no funciona en absoluto, analizó Yamada Fire y con cara seria. Ryosuke de repente se dio cuenta cuando escuchó esto, ya veo, ella lo dijo de manera bastante razonable. Después de todo, él estaba aquí para ayudar, por lo que respondió con una mirada directa a la mirada del duende. No hables de dinero para este tipo de asuntos triviales, ya que prometí ayudarte, definitivamente te ayudaré hasta el final. ¿Cuáles son tus planes a continuación? Los ojos de Yamada Fire y se iluminaron e inmediatamente golpeó la mesa, muchas gracias, Ryosuke, eres tan confiable, me gustas por eso. Entonces, de repente, se dio cuenta de lo que había dicho, un leve rubor apareció en su rostro y lentamente se recostó en su lugar de manera antinatural. En ese momento, parecía un poco avergonzada, así que miró así a otro lado y susurró. En realidad, no, no lo sé, porque es la primera vez que salgo con un chico en realidad, ¿tienes alguna sugerencia? Ryosuke bajó la cabeza y reflexionó, ya que estuvo de acuerdo con la otra parte, ahora es el momento de considerar el papel. Recordó una de sus maravillosas experiencias y respondió. ¿Qué tal si vamos al centro comercial para tomarnos una foto en la cabeza después de cenar, luego vamos al cine y finalmente vamos al parque nocturno para montar en la noria? Yamada Fire y asintió y elogió. Buena propuesta, pero estos episodios parecen un poco familiares. ¿Adquiriste experiencia con Gálgame o hiciste esto con Morixia antes? Ryosuke sacudió la cabeza cuando escuchó esto y respondió con calma. Ninguno de los dos. Lo principal es que es demasiado fantasioso decirlo, así que está bien no decirlo. El duende se sorprendió un poco al escuchar la negación de la otra parte y comenzó a llorar en su corazón por Morixama. Esta vez tuvo una cita con Ryosuke, y Morixia también lo sabía. No es un juego. No es con Senxia. No, Ryosuke no es el tipo de persona que juega con los sentimientos de las chicas a voluntad, y después de conocerse durante tanto tiempo, también conoce muy bien el personaje de Ryosuke. Entonces el duende se apresuró a preguntar. Ryosuke, si es conveniente, ¿puedes explicarlo en detalle? Ryosuke Hiratsuka dudó por un momento, pero aún así le contó a la otra parte sobre el extraño sueño que tuvo el año pasado. Van, maldita sea. Ryosuke estaba a mitad de su discurso cuando escuchó un ruido en el siguiente lugar. Con un deflector en el medio, no podía ver lo que pasaba al otro lado. Pensando que no tenía nada que ver con él, lo miró y le contó al hada la historia de él y la niña. El hada llamada abrió mucho la boca todo el tiempo, luciendo incrédulo. ¿En serio, falso? Es increíble, lo voy a grabar. El hada rápidamente sacó un pequeño cuaderno de su bolso y comenzó a escribir y dibujar, que era su cuaderno de inspiración. De repente sintió que había algo lindo que ser. Obtenido de esta fecha. Después de otro rato, Ryosuke terminó de hablar. Llamada Fairey dejó su cuaderno y propuso. ¿Por qué no vamos y recreamos esas escenas de citas más tarde? Siento que tu experiencia es bastante mágica, quiero saber. ¿Cómo se sintió Shiyuu en ese momento? ¿La heroína del sueño ha cambiado un poco su personalidad con el tiempo? Ryosuke asintió y, según la reacción actual de Llamada Fairey, parece que ella tampoco conoce a Shiyuu. Tal vez en realidad sea solo un sueño extraño tuyo. Al final, Llamada Fairey entrecerró los ojos y sonrió, con un tono lleno de interés. Jige, apurémonos y comamos, no puedo esperar por el resto del viaje de hoy, Ryosuke. Kasumigaoka Shiba camina solo por la calle. Ayer fue el día de San Valentín, aunque normalmente parece que no es cercana a nadie. En este día tan especial, su escritorio y su zapatero todavía están llenos de chocolates. Ella es muy consciente de la atracción que su apariencia ejerce sobre el sexo opuesto. No le interesan los gustos superficiales. Esos regalos no deseados solo aumentan sus problemas. Shiyuu paseaba por las calles, pero no había avanzado mucho cuando se detuvo de repente. Porque Shiyuu encontró a un extraño familiar en el restaurante de la calle opuesta a través del vidrio transparente. Señor. Tú. En ese momento, sus ojos se iluminaron de repente y estaba un poco emocionada. No esperaba encontrarlo simplemente saliendo a caminar como de costumbre. Es un día de suerte. Pero es el señor estás saliendo con otras chicas. Como verdadero fanático, es una cualidad básica que te gusten los ídolos. Kasumigaoka Shiyuu dudó por un momento, pero caminó hacia el restaurante. Había una división entre los asientos en el comedor. Ella entró al comedor y eligió ir al siguiente lugar al lado de Ryosuke. Luego pidió un pastel y se lo comió con un tenedor mientras escuchaba la voz de Ryosuke. Señor. La voz de Ryosuke es realmente buena. Es tan claro como la nieve que se derrite en una montaña nevada. Los labios rojos de Shiyuu se abrieron ligeramente, le enviaron un pequeño trozo de pastel de crema a la boca y el sabor dulce estalló en su boca. Escuche el agradable sonido de las conversaciones que llegan desde la casa de al lado, como una pieza musical utilizada para aliviar el aburrimiento. Recibió mucha información. Resulta que la niña es la maestra de hadas llamada y también es una escritora de novelas ligeras muy poderosa. Es normal que dos autores de bestsellers se reúnan durante el fin de semana para discutir el material de la novela. Al principio, Shiyuu todavía estaba disfrutando de una buena hora del té de la tarde. Hasta que escuchó la fría voz masculina diciendo una palabra, lo que la hizo congelarse en el lugar como un rayo. De repente, un día, Shiyuu, es decir, la chica de mi sueño que no podía ver su rostro con claridad. Ella comenzó a ponerse atrevida y me amordazó con sus dedos y me pidió que la llamara Shiyuu. Su voz es hermosa, encantadora y sobria. Luego salimos muchas veces juntos, en la superficie, ella tiene un vientre negro y una lengua venenosa, pero en realidad es una chica seria, trabajadora e inocente, me gusta. Mucho, y luego. Van Dam, el tenedor en la mano de Kazumigaoka, cayó sobre el plato con un sonido crujiente. Después de que la voz masculina se detuvo, otra voz femenina sonó. Eh, Ryosuke, ¿te gusta este tipo de chica? La fría voz masculina continuó suspirando. Es todo un sueño, un sueño. Quizás la belleza de Shiyuu sea solo una fantasía en mi cabeza. Kazumigaoka Shiyuu bajó la cabeza y se mordió el labio ligeramente, y los pensamientos en su cabeza se convirtieron en un desastre. Dos piernas largas y regordetas de seda negra se cruzaron, una de las cuales temblaba constantemente. ¿Cómo es eso? ¿Por qué todas las cosas que el señor dijiste que son exactamente iguales a lo que experimenté en mis sueños? ¿No es Lianjun un producto de mi creación? ¿No es ese sueño mío? Pero de este Ryokun, no he creado ningún otro personaje. Espera, genial, ¿no es ese Ryou? ¿Podría ser que la persona con la que salía en el mundo de los sueños fuera el mismo Ryou? No podía creer que pudiera existir tal coincidencia en el mundo. Pero cada palabra de la otra parte habla de sus recuerdos. Las palabras de Ryosuke fueron como un martillo que se estrelló contra su corazón. Pensando en esto, la cara de Kazumigaoka Shia se puso roja y quiso correr y enfrentarse a Ryosuke e Iratzuka. Pero cuando pensaba en ser conocida como la flor del Kaolin en la escuela, se volvía muy proactiva con un niño. Y su iniciativa fue entrenada poco a poco por el joven de al lado, y su corazón volvió a ser tímido. Si ahora hubiera un agujero en el suelo, Kazumigaoka Shia no dudaría en elegir meterse en él. ¿En qué calidad puede pasar? El pastel era originalmente dulce y delicioso, pero ahora parece un poco insípido. Después de eso, saber que Ryokun es Ryosuke e Iratzuka. Por alguna razón, el corazón de Shiyu de repente se hinchó con un sentimiento de traición. El chico que le importaba, frente a ella, tuvo una cita con otra chica de al lado. Y ella solo podía sentarse en silencio, inmóvil, al lado, escuchando sus risas. Ah, se acabó, Ryokun. Ahora soy la pobre exnovia que abandonaste. Todas las cosas por las que hemos pasado, las vas a hacer ahora con otra chica. ¿Es este un intento de cubrir completamente nuestros recuerdos compartidos? El otro lado del bisel. Hada maestra, vámonos cuando hayas terminado de comer. Ryosuke se levantó y caminó hacia el Hada Llamada y le dijo. Tomó la iniciativa de estirar un brazo para que el Hada Llamada pudiera sostenerlo. Ya que es un juego de roles, también debe tomarse en serio. Llamada Fire y se sorprendió. Eh, Ryosuke, entraste a la obra muy rápido, entonces estaré tranquilo. Se levantó y agarró el brazo de Ryosuke, levantó la cabeza y le sonrió a Ryosuke. Dado que ese es el caso, ¿puedes llamarme por mi nombre real? Ryo es amigo de Llamada Firey. Pero Ryosuke Hiratsuka hoy es el novio temporal de Millie Granger. Ryosuke giró la cabeza, miró a la chica que estaba a su lado y dijo en voz baja. Entonces, señorita Millie, vayamos a la próxima cita ahora. Ve. 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 Millie gritó emocionada, sosteniendo el brazo de Ryosuke en una mano y levantando la otra en el aire. Los dos salieron del restaurante de la mano. Kasumiga o Kashiba se desplomó en su asiento. Era la primera vez en su vida que se sentía frustrada. Al escuchar las voces de las dos personas de al lado que planeaban irse, se sintió impotente. Porque en realidad, ella y Ryosuke Hiratsuka son simplemente extraños. ¿Qué calificaciones tienes que repasar? Shiyu se mordió ligeramente el labio inferior, cubriendo su corazón, y un estallido de acidez brotó. Los alumnos de color burdeos estaban llenos de confusión. Es solo un extraño, pero ¿por qué no estoy tan dispuesto? Kasumiga o Kashiyu recogió el jugo de la mesa y se lo bebió todo. Al escuchar el sonido de la puerta de al lado desapareciendo en el restaurante, se apresuró a pagar y salió corriendo por la puerta del restaurante. Mirando a su alrededor, finalmente encontró las espaldas de Ryosuke y los demás en una esquina en la distancia. Shiyu vaciló por un momento y luego trotó todo el camino hacia arriba como un fantasma. En el centro comercial, las máquinas de disparos en la cabeza se yuxtaponen y una miembro del personal se sienta afuera para vigilar las máquinas. Ayer fue el día de San Valentín, hoy es día de descanso y millones de parejas jóvenes están cansadas de hacer cola aquí para tomar fotografías. El hada llamada estaba en el equipo y empezó a pensar con mal humor. De hecho vine, ¿o fue con Ryosuke? Es solo una foto, no es que no la haya tomado, ¿pero por qué estás tan nervioso en este momento? Es nuestro turno, Emily. Ryosuke Hiratsuka puso su brazo contra la chica a su lado y le recordó suavemente. Oh, oh, entremos, Ryosuke. Emily volvió a sus sentimientos como si acabara de despertarte un sueño y respondió apresuradamente. Hay muy poco espacio dentro de la máquina donde se toman los disparos a la cabeza. En el pequeño espacio cerrado, Emily, que suele ser generosa, parece un poco apretada e inquieta. Para evitar que Ryosuke se avergonzara de descubrirla en ese momento, se dio la vuelta y dijo. Ryosuke, elige el mapa base primero y yo me arreglaré el cabello. Ryosuke asintió y comenzó a operar la máquina. Después de un rato, Ryosuke giró la cabeza y preguntó. Emily, ¿estás bien? Ella respiró hondo, luego se dio la vuelta y asintió, pero todavía había un leve sonrojo. Su rostro. Luego echó un vistazo al chico a su lado con ojos llorosos. En un espacio pequeño, parecía un poco ambiguo. Para romper la vibra, ella comenzó a cambiar de tema. Por cierto, Ryosuke. He tomado muchas fotos grupales normales, pero aún no he tomado este tipo de retratos en la cabeza. En otras palabras, ¿esta es la primera vez que tomas un retrato en la cabeza con una chica en la realidad? Bueno, por primera vez en realidad. ¿Su primera vez, es conmigo? No solo no se rompió la atmósfera original, sino que el corazón de la niña latía más rápido. No sé si es la influencia de esta atmósfera o la inexplicable sensación de traición en mi corazón. Levántate y prepárate para empezar. Amonesto Ryosuke. Se quedó inmóvil junto a la chica, mirando a la cámara. Ah. Emily se le revolvió la garganta, tragó y lentamente movió sus pasos para pararse junto a Ryosuke. Finalmente, miró a la cámara, comparó su manos de tijera, sus cejas y ojos estaban torcidos, y sonreía con dientes con la cara roja. Resulta que el estado de ánimo de la protagonista femenina y el protagonista masculino tomando una foto juntos es así. Ahora parece que entiendo algo. Haga clic. El obturador sonó. Este tipo de foto básicamente se puede imprimir después de haber sido tomada. Emily tomó una foto recortada y se la entregó a Ryosuke con una sonrisa. Ven, Ryosuke, te doy un recuerdo para que lo guardes como recuerdo, puedes hacerlo. ¿Enviármela en versión electrónica? Ryosuke tomó una foto y la puso en su bolsillo. No quiero la versión electrónica, pero ayudará a tu creación esta vez. Emily asintió pesadamente y dejó escapar una voz nítida y agradable. MMMM, gracias, finalmente sé cómo se sentía la heroína en ese momento. Ryosuke sonrió levemente, aliviado en su corazón, también estaba muy feliz de poder ayudar. Si ya haces tanto y es completamente inútil, estás perdiendo el tiempo. Si puedo ayudarte, pasemos al el siguiente. Bien. Emily puso sus manos detrás de su espalda, saltó al lado de Ryosuke, se puso de pie y abandonaron el lugar juntos. Kazumiga Okashiyu ha estado escondida en la esquina de la pared y observando en secreto. Al ver a los dos irse, corrió apresuradamente hacia el personal femenino que estaba al lado de la máquina. Hola, ¿puedo ver la foto de ellas dos? La niña parecía muy feliz. Esta jovencita, nuestros negativos no se entregarán a nadie más. No quiero negativos, solo déjame echar un vistazo, por favor. Kazumiga Okashiyu cruzó las manos y confesó. Las chicas hermosas siempre son propensas a tener privilegios, el personal lo pensó, de todos modos, solo una mirada no es nada. Entonces encontró la foto de la pareja hace un momento. En la foto, el chico no tenía mucha expresión en su rostro, pero su mirada era suave. Las mejillas de la niña estaban ligeramente rojas y sostuvo los brazos del niño, revelando una sonrisa alegre y alegre. Esa familiar mirada suave era como una larga aguja en este momento, atravesando el corazón de Kazumiga Okha. Inconscientemente retrocedió dos pasos y su mirada originalmente seria se volvió un poco descuidada. Porque no podía olvidar los ojos del chico. Resulta que realmente eres tú, Liang Kun. Finalmente, levantó la cabeza para mirar en la dirección donde los dos habían desaparecido, y un sentimiento amargo brotó de su corazón. Ryukun, un recuerdo común que nos pertenece a los dos, ¿realmente planeas cubrirlo con otra chica? Obviamente yo vine primero, yo, es tu heroína. Que ha estado siguiendo a Ryosuke y llamada Fire y desde la distancia. Vi la misma película una y otra vez. Como dijo Ryosuke cuando estaba en el restaurante, la escena de su cita con el hada llamada es toda una reproducción de la escena. Esto no pudo evitar hacer que Shiju pensara en secreto en su corazón. ¿Qué es esto? ¿Juego de rol? Voy a ver qué puedes hacer al final. Al caer la noche, las luces se encienden. El cielo estrellado y las luces de colores del parque infantil se entrelazan dando al lugar un velo de misterio. Cuando entras al parque infantil, lo primero que te llama la atención es la imponente noria a lo lejos. Está rodeado de luces de colores y resulta especialmente deslumbrante por la noche. Cada vagón de la noria se ilumina suavemente, como si las estrellas hubieran encontrado su propio hogar. El hada llamada usa pequeños zapatos de cuero rojo y camina a zancadas por el camino por la noche. Señaló el tío vivo en la esquina del patio de recreo, sus ojos se iluminaron y dijo con gran interés. Ryosuke, ¿qué tal si nos sentamos en él? No he jugado en años. Los dos caminaron así a el tío vivo, solo para que el personal les dijera que el equipo estaba siendo reparado y que no podían atraparlo. Ryosuke y Ratsuka sollozó en secreto en su corazón, ¿cómo se puede romper un dispositivo como un carrusel? Cuando el duende llamada escuchó esto, quedó atónito por un momento, y luego sus ojos mostraron una espesa mirada de pérdida. Desde la muerte de su padre hace muchos años, su madre se ha vuelto cada vez más estricta con su educación y su hermano Zris llamada también se ha escapado de casa. Ha pasado mucho tiempo desde que estuvo en el patio de recreo y se lo pasó bien. Su actividad favorita en el patio de recreo cuando era niña era montar en el tío vivo. Justo cuando estaba sumergida en sus recuerdos, la voz del chico a su lado hizo que sus pensamientos volvieran a la realidad. ¿Emily, te gustaría montar en el tío vivo? Emily giró la cabeza ante el sonido y notó una leve sonrisa en el rostro del chico a su lado, quien le preguntaba con una voz suave y llovizna. Aunque se arrepiente en su corazón, realmente no hay forma de reparar el equipo. Ella asintió al principio, luego parpadeó y se preguntó. ¿Pero Ryosuke, no están reparando este dispositivo? Ryosuke sintió la pérdida y la tristeza en los ojos de la otra parte. Esta fecha originalmente estaba destinada a ser un día feliz, pero si vienes por diversión, no es bueno terminar decepcionado. Entonces se agachó, giró la cabeza y señaló. Sube. Emily vio los movimientos de Ryosuke, pensó por un momento y adivinó los pensamientos de la otra parte. Así que rápidamente agitó su mano, Ryosuke, no tienes que hacer esto, va a ser muy agotador, ¿verdad? Ryosuke no respondió desde el frente, pero preguntó. ¿No seguiste hablando en el camino antes de llegar al patio de recreo? Emily vaciló, pero finalmente aterrizó sobre su espalda. El peso de la niña es liviano y Ryosuke sostiene su pequeño trasero y se levanta fácilmente. Sus dos pantorrillas de seda blanca se aferraban a su cintura. Señorita Emily, ¿a dónde quiere ir ahora? Preguntó Ryosuke suavemente. Emily vio la actuación de Ryosuke y Ratsuka muy diferente al habitual, lo cual fue un poco divertido y un poco conmovedor. Después de todo, la otra parte hizo todo esto por ella y ella no es una persona que no sepa qué hacer. El humor de Emily cambió rápidamente y ya no estaba involucrada en la situación. En cambio, envolvió generosamente su mano izquierda alrededor del pecho de Ryosuke, extendió su mano derecha y señaló en dirección a la noria. Dijo con orgullo. ¿H.M.P.H., ¿aún necesitas preguntar? La trama indispensable del patio de recreo, por supuesto. Ryosuke miró en la dirección que ella le estaba indicando, se aclaró la garganta y dijo en voz alta. Entonces, señorita Emily, el troyano está a punto de partir. Mientras las palabras caían, eligió una ruta y cargó a la niña en su espalda, trotando todo el camino en dirección a la noria. Emily se aferró a la cálida y firme espalda de Ryosuke. La brisa nocturna que se aproxima trae un toque de frescura, pero su corazón se sentía extremadamente cálido. El rostro de la niña se llenó con una sonrisa feliz, como si hubiera retrocedido en el tiempo y regresado a su infancia sin preocupaciones. Finalmente, miró fijamente la delicada cara lateral de Ryosuke, su mirada se suavizó y poco a poco se tranquilizó. Ryosuke Iratzuka, eres realmente confiable, tengo un poco de envidia de Morixia. Exactamente. El mismo ambiente, exactamente el mismo fracaso. Y él enfrentó esta situación, exactamente la misma elección. Deja que el último el rastro de suerte en el corazón de Shiju desaparece. Ella miró fijamente la noria en la distancia, su largo cabello negro bailando en la brisa nocturna. Las palabras que Ryosuke le había dicho una vez vinieron a su mente. Cuenta la leyenda que cada asiento de la ferriz la noria está llena de felicidad, y cuando miramos la noria, estamos mirando la felicidad. Cuando anhelamos la felicidad, pero la felicidad aún no ha llegado, trata de sentarte en la noria y espera a que suba lentamente, hasta que la cima mire hacia abajo sobre todo lo que vemos. De hecho, la felicidad que queremos es muy simple, de ahí para abajo las personas somos muy pequeñas. Creo que aunque el mundo sea grande, siempre hay una felicidad simple que nos pertenece. Ella creía, realmente lo creía. Este chico puede leer el corazón de su extraña personalidad. Por supuesto, ella no sabía que Ryosuke estaba tratando de explorar el reino de los sueños y tratarla como a una heroína de Gálgame. Pruébalo con algunas líneas del juego para ver si puedes activar algunos eventos especiales. Shiju no eligió ir a la noria esta vez, sino que se paró en un rincón en la distancia, miró en dirección a la noria y se puso a pensar profundamente. Afortunadamente, la noria funciona correctamente. Ryosuke y Emily compraron sus boletos, se subieron a un compartimento y esperaron el despegue. Haga clic. Con un sonido fuerte, la noria comenzó a girar y las plantas de los pies se sintieron más pesadas que en el suelo plano. Emily estaba arrodillada en un taburete, con las manos en la ventana y los ojos brillantes. Ryosuke, mira, estamos juntos en el aire. Mientras la noria subía, empezó a recordar las leyendas sobre la noria. Cuenta la leyenda que cuando la noria sube a lo más alto, si besas a tu amante, los dos seguirán adelante. Emily miró furtivamente a Ryosuke por el rabillo del ojo. Bajo la suave luz, el rostro frío y delicado y los labios finos hacen que su corazón lata un poco. Ella notó su anormalidad en este momento, por lo que rápidamente retiró la mirada. Sus ojos miraban por la ventana, frunciendo el seño mientras pensaba. No han pasado uno o dos días desde que conocí a Ryosuke, entonces, ¿por qué se me ocurre esta idea hoy? Somos amigos. Ya le estoy agradecido por poder venir a ayudarme, y besar todavía no es apropiado. Mientras pensaba, la noria subió a la cima. Hacer click. Se cortó la electricidad en el área de juegos y la noria se detuvo. La oscuridad causada por el repentino corte de energía calmó gradualmente el corazón palpitante de Emily hace un momento. Sin decir una palabra, se levantó de su asiento. Ryosuke Hiratsuka pensó al principio que la otra parte estaba asustada por el repentino corte de energía. Así que lo consoló. El parque infantil debería tener suministro eléctrico de emergencia y pronto se restablecerá. Pero pronto vio a través de la parpadeante luz de las estrellas que no había pánico en su rostro. Emily estaba junto a la ventana, mirando el brillante cielo estrellado. No le tenía miedo a la oscuridad, porque hacía tiempo que estaba acostumbrada a estar sola. Si en realidad hubiera fantasmas debido a la oscuridad, Emily definitivamente los grabaría y los escribiría en sus novelas. Siempre ha sido animada, pero ahora se ha vuelto un poco tranquila. Ryosuke no rompió la tranquilidad, solo observó a la otra parte en silencio. Si lo piensas bien, Emily tiene una personalidad vivaz y alegre, y el ambiente se vuelve animado con solo tenerla presente. Suele tener una actitud rebelde, y sus movimientos corporales también dan a las personas un sentimiento exagerado y autoritario, además de una gran voz con excesiva confianza en sí mismo. En el pasado, ayudó a Ryosuke a crear S.W.O.R.D., y siempre decía, Esta vez tienes que agradecerme bien. Pero cada vez que Ryosuke la aprecia seriamente, ella comenzará a avergonzarse nuevamente. Aunque esta chica tiene muchas precauciones y, en ocasiones, es un poco cautelosa, en realidad es un tipo que puede ponerse completamente en la posición de la otra parte y pensar en los demás. Emily rompió el silencio en el asiento y miró por la ventana. La luz de las estrellas salpicó sus ojos, reflejando los ojos brillantes de las estrellas. Ella comenzó a decirse a sí misma. Ryosuke, cuando yo era niño, a nuestra familia de cuatro también le gustaba venir al patio de recreo a montar en la noria. Pero desde que mi padre murió, él no ha estado aquí. Antes de que mi padre falleciera, él le dije a mi madre. Cría a tus hijos para que sean buenas personas y por favor, déjalos ser felices. Entonces mi madre, que ya era muy estricta con mi hermano y conmigo, comenzó a intensificar sus esfuerzos e insistir en que mi hermano y mi hermana aprendieran muchas habilidades. No me mires así, hablo ocho chinos y todas mis novelas las traduzco yo mismo. Más tarde, mi hermano, que era más de diez años mayor que yo, no pudo soportarlo al principio y vino de Londres a Tokio, al otro lado del mundo, para trabajar duro, y mi madre compartió más presión sobre mí. Tal vez mi hermano me llevó a Tokio hace unos años por culpa. Es solo que no pasó mucho tiempo antes de que lo ascendieran a editor en jefe adjunto y, debido a que necesitaba conectarse con negocios en el extranjero durante muchos años, me entregó a Machida, pero mi novela ligera se hizo popular y también fue animado, gané mucho dinero y compré la villa en el distrito de Wenjing por mi cuenta, lo cual es increíble, ¿verdad? En realidad, no odio a mi familia, no odio a Machida. Y realmente no odio las cosas que no hago de todos modos. Hablando de esto, Emily giró la cabeza para mirar a Ryosuke y dijo con una sonrisa. Gracias por acompañarme a montar en la noria. Kazumiga Okashiwa estaba sola en la esquina del patio de recreo que había quedado sumido en la oscuridad, mirando en silencio hacia la noria. ¿Sí? También me encanta el libro de ese autor. Shiyu, ¿vas a ir a la biblioteca hoy? Shiyu, prueba el pastel que hice, ah. Shiyu, ¿sabes? Cada cuadrícula de la noria está llena de felicidad y existe para que las personas que se gustan puedan tener una relación de corazón a corazón. Shiyu, Shiyu. Recuerdos claros continuaron inundando su mente, y escenas familiares se desarrollaron frente a ella nuevamente, casi haciéndola incapaz de distinguir entre ilusión y realidad. Shiyu pensó en lo que el niño le había dicho cuando la noria llegó a la cima. No te rindas fácilmente, quédate con tu corazón, eres encantadora por fuera pero inocente en el corazón, todavía me gustas. Pensando en esto, la pérdida en sus ojos color burdeos desapareció y luego se llenó con una mirada de determinación. El impulso de Kazumiga Okashiwa cambió silenciosamente, volviéndose más tranquilo y sereno. Oh, ¿qué me pasa antes? ¿Cómo puedo estar deprimido como un perro derrotado? No, no voy a permitir que los duendes de llamada sobrescriban los recuerdos que nos pertenecen. Debido a que es una escritora de novelas ligeras de gran éxito, ¿puede usar el material como excusa para dejarte acompañarla a hacer estas cosas? Kazumiga Okashiwa no admitirá la derrota tan fácilmente, miró fijamente el asiento en la parte superior de la noria en la distancia y dijo en secreto en su corazón. Ryosuke Iratsuka, debido a tu existencia, cambiaré mucho, así que no quieras dejarme fácilmente. Un día la superaré y apareceré frente a ustedes como una escritora de novelas ligeras de gran éxito. En ese momento te haré entender quién es tu verdadera heroína. Después de determinar su objetivo futuro, Kazumiga Okashiwa retiró la mirada y se alejó sin dudarlo. Estaba oscuro en el patio de recreo y el cielo nocturno estaba lleno de estrellas. Ryosuke Iratsuka y Emili se sientan en lo alto de la noria y escuchan el pasado de la niña. Cuando Emili dejó de hablar, él apartó la mirada del otro. Pero por el rabillo del ojo, vislumbró una figura en el suelo que lo perseguía. Debido a la distancia y la oscuridad, no podía ver claramente el rostro de la niña. Pero la diadema de color blanco puro y la forma familiar del cuerpo se superpusieron gradualmente con la chica a la que había atacado seriamente en sus sueños. Hacer clic. Se activa la energía de emergencia del parque infantil y la noria vuelve a estar en movimiento. Ups. La inercia del repentino arranque de la máquina hizo que no se quedara quieta por un rato, y cayó al lado de Ryosuke. Los ojos de Ryosuke son rápidos y capta el cuerpo pequeño y suave de la chica. La carita de Emili estaba presionada contra el pecho de Ryosuke, y el cálido y sólido pecho enrojeció sus orejas de elfo. Ryosuke la sentó en el asiento junto a ella, ¿estás bien? Se dio unas palmaditas en el pecho ligeramente, como si estuviera en shock. Luego miró por la ventana y respondió. No, está bien, me alegro de que estés aquí. Cuando Ryosuke volvió a mirar por la ventana, el patio de recreo estaba nuevamente en su lugar, pero la chica de la diadema blanca desapareció sin dejar rastro. La hermosa figura bajo la oscuridad ahora parecía un sueño. El asiento de la noria se detuvo en el punto más bajo. Ryosuke dio un paso adelante primero, se levantó del asiento y luego le tendió la mano a la chica que estaba sentada afuera. Al ver los movimientos de la otra parte, Emily sonrió, puso su palma sobre la palma de Ryosuke y dijo con satisfacción. Ryosuke, retiro lo que dije al comienzo de hoy, todavía eres todo un caballero, esta acción es una ventaja. Bajó la voz, tomó la mano de Ryosuke y saltó ligeramente, aterrizó suavemente. Finalmente, la chica rubia retiró la mano, respiró hondo y levantó los brazos en alto. Di tu declaración de la forma 2 en voz alta ante un patio de recreo nocturno vacío. La invencible y super popular escritora hermosa, llamada Fairi-sama, ha vuelto. Definitivamente me convertiré en un dios en el mundo de las novelas ligeras. Después de hacer su declaración, se convirtió en un hada. Llamada con la que Ryosuke estaba familiarizado. El hada puso sus manos detrás de su espalda y se giró para mirar a Ryosuke. Luego se inclinó hacia adelante y parpadeó con sus ojos llorosos. Gracias, Ryosuke, mi inspiración ahora está brotando como un manantial, por favor sea testigo de mi camino hacia la iluminación. Ryosuke Hiratsuka nunca se ríe de las personas que tener sueños, incluso si algunos de ellos suenan fantasiosos. Miró a la enérgica chica frente a él y respondió con una leve sonrisa. Estoy deseando que llegue, hada maestra. El sistema de la casa Kasumigaoka. Shiju cerró los ojos y pensó sola bajo la lámpara de su dormitorio. La suave luz salpicó su elegante rostro y había una leve frialdad entre sus cejas. Cuando abrió los ojos, parecía haber un poder seductor en sus ojos color burdeos. Dos temperamentos contradictorios aparecieron en su cuerpo al mismo tiempo, pero parecían extremadamente naturales. Después de pensarlo por un tiempo, decidió derrotar las novelas ligeras con novelas ligeras. Quiere volcar todas sus emociones en sus obras. Escribe una obra maestra que realmente pueda conmover el corazón de la gente. Tres horas más tarde, ya era de noche. Kasumigaoka Shiju miró el comienzo de unos miles de palabras salpicadas de sus rayos. No sé por qué, es bastante fluido de leer, pero ella siempre siente que falta algo. Se estiró con el manuscrito, dejando al descubierto su flanco perfecto, que era tan blanco como el jade. Luego bostezó y se frotó los ojos, con lágrimas brotando de las comisuras de sus ojos. Olvídalo, vete a la cama esta noche. El otro lado. Ryosuke y Ratsuka y Yamada Faire regresaron a casa después de la separación. Tan pronto como entré a la casa, encontré a la hermana Jin sosteniendo un documento y leyéndolo atentamente. Caminó suavemente detrás del sofá. Las orejas de Iratsuka se movieron levemente, dejó los documentos, inclinó la cabeza y sonrió, Ryosuke, has vuelto. Su largo cabello negro, como una cascada, esparcido en el respaldo del sofá, revelando su cuello de jade blanco parecido a un cisne. Ryosuke asintió y preguntó con curiosidad. Hermana Jin, ¿qué es esto? Aunque su hermana es seria y responsable, en ella trabaja y se preocupa mucho por sus estudiantes, casi nunca ha visto a la hermana Jin llevar su trabajo a casa. Y Ratsuka se sentó y le entregó el documento a Ryosuke. Ryosuke lo miró fijamente, frunciendo levemente el seño. Nombre del documento. Aviso sobre el establecimiento de Universidad Conjunta Sobu de Tokio. Planteó las dudas en su corazón. ¿No está el Takeshi total en Chiba? Y Ratsuka Shizune recogió la cerveza enlatada de la mesa y tomó un sorbo, explicando. El viejo solía tomar un gran terreno cerca de la línea Sobu en Chiyodaku, Tokio, y la gente del Ministerio de Educación de Tokio fusionaron varias escuelas en el área de Tokio para integrar recursos educativos, y se estima que podrás repararlo antes. Entonces iré a la escuela secundaria y también me transferiré a esta escuela cuando llegue el momento. Luego le guiñó un ojo a Ryosuke y le preguntó con complicidad. ¿Estás feliz? Ryosuke no respondió su pregunta de frente. Una frase surgió de lo más profundo de su mente y soltó sin dudarlo. Hermana Jin, iré a esta escuela secundaria en el futuro. Iratsuka Shizuka vio la mirada seria de Ryosuke y su mirada se suavizó. Se dio la vuelta, con la intención de extender la mano y frotar la cabeza de Ryosuke como lo había hecho antes. Por cierto, usa palabras como Ryosuke planea seguir el trasero de su hermana así durante el resto de su vida y no crecer. Para burlarse el uno del otro. Como resultado, extendió la mano y solo tocó la mandíbula de Ryosuke, y de repente se dio cuenta de un hecho. Ahora estaba sentada en el sofá y no podía llegar a la cabeza de Ryosuke. Los ojos de Iratsuka mostraron un toque de nostalgia y sollozó en secreto. Antes de que te des cuenta, Ryosuke ha crecido tanto. Justo cuando estaba un poco aturdida, un toque familiar vino de su mano. Ryosuke Iratsuka vio a la otra parte estirarse su mano y se detuvo en el aire, y el significado de esta acción era claro para él. Así que tomó la iniciativa de inclinarse y frotar su cabeza en su palma. No importa que tan lejos llegue en el futuro, siempre y cuando esté con su hermana se sentirá muy a gusto. Porque este es el puerto del alma de Ryosuke Iratsuka. Ryosuke Iratsuka lo frotó suavemente dos veces, de mala gana retiró la mano y cambió de tema. Por cierto, has estado fuera por tanto tiempo hoy, ¿cómo está esa niña ahora? Ryosuke sabía que estaba preguntando por el hada llamada y honestamente respondió. El asunto casi está resuelto. Iratsuka asintió y continuó. Eso es bueno, ya que has prometido las cosas de otra persona, debes hacerlo, esto se llama unir palabras con hechos. En cuanto a la universidad conjunta, de hecho, cuando todavía estabas en la escuela primaria, ya nos estábamos preparando para comenzar la construcción, y el contratista era la familia Xuexia. Luego entrecerró los ojos, miró a Ryosuke con una mirada escrutadora y dijo significativamente. Por cierto, hablando de bajo la nieve, escuché una noticia hace un tiempo, la segunda dama que se fue a estudiar al extranjero fue a buscarte a casa este año nuevo, ¿no piensas explicármelo? En la impresión de Iratsuka, ella sabe que Yono y Ryosuke bajo la nieve tienen una intersección. Pero entre la segunda dama Ayukino y Ryosuke, ella realmente no conoce los detalles. Ryosuke frunció levemente el seño cuando escuchó esto. Si era Yamnai buscándolo, todavía pensaba que era normal, porque a esa mujer le gustaba no tener nada que hacer. En cuanto a Yukino bajo la nieve, Ryosuke pensó en la chica que era tan fría como la nieve. ¿Qué espera que haga? La línea de pensamiento gradualmente cayó en un callejón sin salida, y Ryosuke no se detuvo en ello por mucho tiempo y le contó a su hermana sobre él y Yukino sin reservas. Después de que Iratsuka lo escuchó, se cambió a Ryosuke y dejó de hablar. En secreto dije en mi corazón, ¿eres el héroe de qué cómic eres? Si pierdes un gato en Obon, podrás conocer a una hermosa chica. Iratsuka fue tan cuidadoso como un cabello, adivinó vagamente el propósito de la segunda dama, encontró el punto clave y luego preguntó. Por cierto, ¿dónde está la bolsita? Ryosuke entendió la indirecta y de repente se iluminó. Naturalmente, sacó el sobre vacío de su bolsillo y se lo entregó a la hermana Jin. Como resultado, Iratsuka quedó atónito por su operación. Tomó la bolsita bordada con un patrón de gato y preguntó con cierta incertidumbre. ¿Lian-chan, hay una frase que no sé si decir o no. Aunque esta bolsita está bordada de manera muy linda, ¿te gusta tanto? Ryosuke explicó con calma. No, lo principal es que descubrí que incluso si no tengo algo, a Vanilla le gusta mucho agarrar esta bolsita, tengo miedo de que raye esta cosa, después de todo, esto es temporal. Almacenado aquí bajo la nieve. Miau. El pequeño gato blanco pareció escuchar a su dueño llamarlo por su nombre, así que saltó del columpio del gato a los pies de Ryosuke y lo frotó. Para no quedarse atrás, el otro gatito corrió. Hacía los pies de Ryosuke como un cachorro, meneó la cola. Y levantó la cabeza y parpadeó con sus ojos llorosos. Parece decir en sus ojos. Mire, maestro, el chocolate nunca agarra esa bolsita, soy más obediente que la vainilla, ¿verdad? Iratsuka miró a las dos pequeñas gatas. Con disgusto. Obviamente, ella ocasionalmente se burlaba de los dos gatos, pero los dos gatos la ignoraron en absoluto. Su hermano estaba parado aquí y no se movió en absoluto, y fue demasiado para ambos gatos tomar la iniciativa de atropellar. Y mostrar su buena voluntad. Tienes que saber que para adoptarlos, ella todavía asintió y estuvo de acuerdo con Iratsuka. Ryosuke acarició suavemente a los dos gatos y le dijo a la gente en el sofá. Hermana Jin, voy a tomar una ducha y descansar. Guarda el sobre primero, no dejes que la vainilla lo raye, se lo devolveré a alguien en el futuro. Después de un tiempo, Ryosuke se acuesta en la cama, cierra los ojos y recuerda a la misteriosa chica que llevaba una diadema blanca en el oscuro patio de recreo esta noche. Estaba seguro de que no estaba deslumbrado y no había duda de que la chica era real en realidad. Pero ¿dónde la viste antes? Antes de que se diera cuenta, su respiración se volvió más regular y poco a poco se fue quedando dormido. Un mundo de ensueño con colores monótonos. Ryosuke se encuentra en el patio de juegos vacío. Aunque no puede ver la barra de progreso, una vez usó la mentalidad de jugar Galgame para crear deliberadamente algunas tramas clásicas del juego y tomar la iniciativa de atacar a la heroína de este mundo. A través del cambio de actitud de la otra parte, se puede juzgar el cambio en la relación entre los dos. El que inicialmente se mostró indiferente y venenoso, y lo vio como una flor de kaolin que conspiraba contra los gusanos. Ahora lo considera un confidente en su corazón. Ryosuke miró hacia el cielo y el sol del crepúsculo no deslumbraba. Ella debería estar esperándome en ese salón de actividades a esta hora, ¿verdad? Aulas de actividades vacías. Casumigaoka Shiju se sentó en una mesa larga con las piernas cruzadas, los dedos de los pies enganchando sus zapatos y balanceándose suavemente en el aire, luciendo un poco perezosa. Ella tomó el comienzo de su novela y planeó mostrársela. Antes de acostarse, pensó durante mucho tiempo y se le ocurrió una idea audaz. Crunch. Al escuchar el sonido de la puerta del salón de clases, la leve sonrisa en el rostro de Shiju floreció aún más brillantemente. Volvió la cabeza y sacudió suavemente sus largas y regordetas piernas de seda negra. Mirando a la esquina con esas impresionantes pupilas rojas, Estás aquí, Lianjun. Su voz era encantadora y conmovedora, pero su tono era algo significativo. HMM. Ryosuke Hiratsuka se acercó a ella y se sentó en la larga mesa muy hábilmente. Sin las limitaciones de las reglas de la realidad, también ha dejado oír muchas cosas en este lugar. Por lo general, solo miraban la puesta de sol fuera de la ventana. Juntos y charlando en el salón de actividades vacío, Kazumiga o Kashiya movió su trasero y se acercó a la otra parte. Ryosuke se sentó en su lugar, su expresión un poco antinatural. No fue porque fuera tímido, sino que pensó en algo más. ¿Shiju alcanzó este nivel? Al principio, Ryosuke simplemente pensó que era un sueño propio. Y no hay restricciones morales ni legales en el sueño, por lo que puedes relajar los nervios tensos en la realidad. Si entrenas una flor de kaolin con un resfriado personalidad en un personaje contrastante que es frío por fuera y encantador por dentro. Este proceso debería ser muy interesante. Ryosuke recordó la figura parpadeante en el patio de recreo por la noche, y su mente estaba llena de pensamientos. Cuando pensé que la otra parte se había convertido en lo que es ahora, todo fue obra suya y mi corazón estaba un poco complicado. Si realmente existe una chica llamada Shiju en realidad. Una vez que la niña supo que originalmente era solo por diversión. Trátala como a un NPC y créala como entrenadora, ¿lo odiarás tanto? Estuvo tentado de preguntar sobre el patio de recreo nocturno de la vida real, pero abrió la boca y descubrió que no podía decir una palabra. Justo cuando Ryosuke estaba pensando tonterías, la chica a su lado estiró sus dedos, que eran tan blancos y tiernos como cebollas, y tocó suavemente un lado de su cara. Estás un poco extraño hoy, Liang Jun, dijo Shiju fingiendo no saberlo. Pero estaba pensando para mis adentros, ¿te sentiste culpable por mí porque hoy saliste con el hada llamada? Señor. Ryosuke Hiratsuka. Sin esperar respuesta, sacó su manuscrito y se lo entregó. Con anticipación, preguntó. Esta es una novela ligera que escribí, ¿qué tal si le echas un vistazo? ¿Empezó a escribir este tipo de cosas? Ryosuke sacó algunos pensamientos extraños de su cabeza, tomó el manuscrito y comenzó a leerlo con atención. Mientras leía atentamente, Shiju volvió a cambiar de posición hasta que la parte exterior de los muslos de los dos quedó presionada. Después de algún tiempo, Ryosuke frunció levemente el seño y dejó el manuscrito en su mano. Ahora es un escritor de novelas ligeras de gran éxito, por lo que puede distinguir naturalmente lo bueno de lo malo de sus obras. Esta apertura se compone de palabras y la retórica es bastante hermosa. Pero el contenido real es vacío y aburrido, y no puede utilizarse en absoluto como comienzo de una historia. Ryosuke no quería desalentar el entusiasmo de la otra parte. Entonces comencé a buscar entre líneas, tratando de encontrar cosas interesantes en la retórica aburrida, como estímulo para la primera creación de la niña. Después de buscar durante mucho tiempo, desistió porque no encontró nada interesante. Ryosuke volvió la cabeza para mirar a la chica brumosa a su lado y preguntó en voz baja. ¿Estás escribiendo por diversión o planes publicarlo para que otros lo vean? Shiju miró a Ryosuke con esos ojos impresionantes y dijo con confianza. Por supuesto que se publicará y confiaré en él para convertirme en un autor de éxito de ventas. Sabiendo que el objetivo de la otra parte es convertirse en un escritor de novelas ligeras de gran éxito, Ryosuke condenó a muerte a este joven literario al principio. Preparó la redacción en su mente y finalmente decidió decir la verdad y dijo con seriedad. Shiju, si tu objetivo es convertirte en un novelista ligero de gran éxito, definitivamente no podrás pasar el nivel de edición escribiendo así, no, para ser precisos, este comienzo está podrido. Kazumiga Oka Shiju quedó atónita cuando escuchó esto, pensó en muchos comentarios de la otra parte, pero no pensó que él sería tan directo. Ella, Kazumiga Oka Shiju, es la primera del grado, ha leído millones de libros y lo que escribió no fue criticado por nada en persona por primera vez. Ella está creando con la idea de superar al hada llamada, si ni siquiera puede pasar el nivel de edición, entonces ¿cómo puede ser un gran vendedor? Si alguien más lo dijera, definitivamente respondería de inmediato que la otra parte no conocía los productos. Pero ella siente un profundo afecto por Ryosuke, y la identidad de Ryosuke en realidad también es la de un autor muy vendido. Entonces ella no lo refutó. Los ojos de Shiju eran como seda, sus labios rojos se abrieron ligeramente e hizo una voz encantadora y conmovedora. Entonces maestra ¿le enseñas a Shiju cómo hacerlo? Mientras hablaba, seguía frotando la pierna de Ryosuke con su pantorrilla de seda negra, como si estuviera insinuando que estaba en clases. Ryosuke cerró los ojos un poco impotente. Por desgracia, fue su culpa por convertirla en una persona tan pura y fría. Enseñémosle a escribir una novela para compensarlo. Ryosuke Hiratsuka aprovechó su experiencia como autor de bestsellers para enseñarle a la otra parte cómo escribir un buen comienzo. En un momento señaló el texto tan problemático y lo criticó duramente, y en el otro le dijo cómo crear contradicciones al principio. Shiju escuchó la seriedad de las palabras de Ryosuke y ya no sedujo deliberadamente a la otra parte. Ella se sentó erguida como una estudiante, escuchando en silencio a su lado. Al poco tiempo, Ryosuke le enseñó su experiencia creativa y sus habilidades de escritura. Eso es probablemente todo lo que hay, si quieres convertirte en un autor de bestsellers, tienes que pensar en el valor comercial. Ya veo, te lo mostraré de nuevo más tarde. Después de que Shiju dijo esto, el salón de clases se quedó en silencio. Recientemente, he estado entrando cada vez con menos frecuencia en este estado de sueño. Ambos tienen una conjetura común sobre esta situación en sus corazones. Es sólo un sueño. No importa lo extraño que sea el sueño, habrá un día en el que despertarás. Así como aparecerá de la nada, puede que algún día desaparezca. Entonces Shiju quiere terminar esta novela ligera con él antes de que el sueño se disuelva por completo. De esta manera, esta novela es una creación de ellos dos. La obra creada por dos personas con gran esfuerzo es como un niño de dos personas. Kasumigaoka Shiju levantó la cabeza y miró el rostro serio y frío de Ryosuke, y pensó para sí misma. En el futuro, apareceré frente a ustedes con nuestros hijos. Quiero que entiendas que lo que Yamada Fairey puede hacer, yo también puedo hacerlo. Lo que ella no puede hacer, yo todavía puedo hacerlo. Nunca permitiré que nadie ocupe mi lugar. Porque soy el único en este mundo, Kasumigaoka Shia. Sistema temprano a la mañana siguiente. Las delgadas pestañas de Kasumigaoka se agitaron levemente. Abrió los ojos, sus ojos color burdeos todavía un poco nublados. Al ver el techo familiar, Shiju se levantó de la cama de repente. Luego, sin decir una palabra, se puso las zapatillas y se dirigió a su escritorio con el abrigo puesto. Lo primero que hice al despertar de ese sueño fue anotar en un cuaderno los acontecimientos de anoche. Antes de darse cuenta, poco a poco desarrolló el hábito de grabar y escribir. Después de terminar el registro, Shiju no dejó el bolígrafo, sino que pasó a cierta página del cuaderno. Cuando era estudiante, muchas personas repetían el nombre de la persona que les importaba en una página de su cuaderno o libro. Shiju es solo una chica que recién comienza a enamorarse y hay personas que le importan. La página del cuaderno también estaba llena del nombre del niño. Cerró su cuaderno y miró los libros autografiados en la mesa que había estado haciendo cola toda la noche, como si hubiera regresado al andén. ¿Habría sido diferente si se hubiera acercado más en lugar de mirar desde lejos? Shiju negó con la cabeza, sacó una hoja de papel en blanco y comenzó a escribir. La historia no termina y el resto de la historia la continuará ella misma. Se tumbó en su escritorio, flotando en el ritmo, olvidando el paso del tiempo. Londres. En una mansión palaciega, una señora de pelo corto y rubio con gafas de sol deja su copa de vino y toma una tableta para verificar la información. No pasó mucho tiempo antes de que pareciera que había visto algo interesante y las comisuras de su boca se curvaron ligeramente. Entonces le preguntó al joven no muy lejos. Shiju, ¿conoces la situación actual de Emily? Sigue siendo lo mismo que antes, jugar en casa en la villa e ir al departamento editorial a escribir novelas cuando se acerca la línea de la muerte. La persona que respondió a su pregunta era un hombre delgado con cabello largo y rubio, que parecía como legolas del señor de los anillos. Su nombre es Shiju llamada, su nombre original es Shiju granjer y es el hermano mayor de Emily, quien cambió el apellido de su padre después de ir a trabajar a Neon. El padre de los hermanos llamada es un hombre de Neon que se unió a la familia granjer, un gigante de la construcción naval de Londres, hace más de 20 años. Es sólo que cuando su hermana Emily era joven, su padre murió de una enfermedad. La noble dama que lo interrogó fue su madre. Señora. Granjer se quitó las gafas de sol, reveló sus pupilas de zafiro y le entregó a Shiju la tableta que tenía en la mano. Había una sonrisa en su rostro y sollozó un poco inexplicablemente. Parece que tu hermano está un poco descuidado en sus deberes, Shiju. Shiju llamada tomó la tableta de la mano de su madre. Lo que hay en la pantalla es una conversación entre ella y Emily, que también incluye algunas fotos. Mamá, hice una nueva amiga en Tokio y su padre es británico. En una cita de fin de semana con mi novio, él es bastante guapo, ¿verdad? Foto de grupo del restaurante Ville. Madre, encontré a alguien en quien puedo confiar de por vida, así que no me convenzas de volver a Londres. Cara roja y foto de la cabeza del niño. Hay varias otras fotos publicadas a continuación. O de todas formas, la sincera sonrisa de su hermana Emily en la foto no parece ser falsa. Shiju tenía una cara seria, como editor adjunto de la biblioteca Immortal River, también conocía al niño. Incluso si ahora no está en Tokio. Participará en las reuniones remotas de la empresa. Es solo que Emily y el niño ya tienen este tipo de relación, ¿y por qué Machida nunca le informó este tipo de cosas? La señora Granger miró a su hijo, quien estaba frunciendo el seño. Y sonrió. ¿Cuándo vas a Tokio? Cuando Yamada Gris escuchó esto, sollozó en su corazón. ¿Es ese el caso otra vez? A lo largo de los años, mi madre no ha cambiado y siempre le gusta derramar a la fuerza la felicidad que comprende y el gran amor en sus dos hijos. Para escapar del deseo pervertido de control de su madre, Gris corrió sol o al otro lado del mundo. Como resultado, dejó a su hermana sola en casa, lo que llevó a que su madre educara más estrictamente a su hermana. Ahora él solo tiene culpa en su corazón por su hermana Emily. No tiene ningún resentimiento hacia Ryosuke y Ratsuka. Así que prestó atención a los tratos de sus hermanas entre sí, pero lo principal era una actitud de la Isesfer. Si la relación entre los dos ha alcanzado en este punto, es necesario examinar seriamente el carácter de Ryosuke y Ratsuka. Depende de Emily estar con quien quiera estar en el futuro, siempre y cuando crezca feliz. A menos que, fuera su voluntad, no podría haberla traído. Te regreso a Londres. Si a Emily realmente le gusta y el personaje de Ryosuke y Ratsuka está bien, entonces déjalo estar en el centro en el futuro. Cuando llegue el momento, será perfecto dejar que mi cuñado se encargue del negocio familiar y siga siendo editor. Por el bien de la felicidad de su hermana, rara vez respondía positivamente. No haré este tipo de cosas, ¿quieres que vuelva ahora? Es por su felicidad o porque su personalidad se parece más a la de su padre, que tiene asestado muerto durante muchos años. Llamada a Driss soyoso en secreto al pensar en la segunda enfermedad de su hermana. Esto también debe deberse a la presión de muchos años de fuerte presión para escapar de la realidad. Elfos del bosque despreocupados, tal vez eso es lo que Emily anhela. Pensando en esto, dejó la tableta y dijo cortésmente. Tengo otro trabajo, así que lo dejaré primero. Si quieres que Emily sea feliz, piensa más en sus pensamientos. Cuando llegó a la puerta, se detuvo, le dio la espalda a su madre y agregó. Después de un tiempo, cuando regrese a Neón, iré a ver al chico que está al lado de Emily. ¡Bum! El sonido de la puerta cerrando se resonó en la habitación vacía. Madame Granger se sentó en el lujoso sofá, aturdida por un momento, luego entró en pánico. Cogió la copa de vino de la mesa y la agitó, luego bebió el contenido de la copa. ¿Ustedes dos son mis hijos? ¿Saben por qué me gusta más Emily? Miró la copa de vino vacía, su rostro un poco impotente, como si se riera de sí misma. En la habitación donde estaba solo, susurró. Es porque tu personalidad se parece demasiado a la mía. Como madre, ha prometido hacer felices a sus dos hijos. Nunca he tratado mal a mis dos hijos. Materialmente y he gastado mucho dinero en educación para contratar tutores privados. La hija Emily domina ocho idiomas chinos y piano. La cocina, la literatura y la apreciación del arte. No se trata solo de talento. Al mismo tiempo, ella ha tratado de mantener lo mejor para sus hijos. Como resultado, con el paso de los años, el hijo mayor se escapó de casa y se fue a la otra lado del mundo para jugar a ser editor de novelas, y unos años más tarde, también secuestró a su hija menor. Obviamente ella también quería que sus hijos fueran felices, pero ¿por qué terminó así? Sin risas ni un poco de hogar, es solo un lugar para vivir. Volvió a tomar la tableta, hizo zoom en la imagen y miró fijamente al sombrío adolescente en la pantalla. Ryosuke Hiratsuka, es un hombre de neón otra vez. ¿Qué es? ¿Tu magia, quien hace sonreír a mi encantadora hija? Olvídalo, el hijo de Zris también se preocupa por Emily, así que déjalo explorar el camino primero. Sistema Afternoon. Ryosuke Hiratsuka bajó a la oficina editorial de la biblioteca del río inmortal. Ha pasado mucho tiempo desde que le entregó el trabajo de acoplamiento de la novela Ligera Anita. Ha pasado mucho tiempo. Dado que esta vez el asunto es más importante, Ryosuke debe venir en persona. En la entrada del ascensor, se encuentra con una loli salvaje de un Golden Retriever. Ryosuke dio un paso adelante y saludó a la otra parte. Buenas tardes, Hada Sensei. Los ojos de Yamada Fairey se iluminaron cuando vio a Ryosuke, sacó el manuscrito que tenía debajo de la axila y lo agitó frente a la otra parte. Luego dijo en un tono triunfante. Ryosuke, llegaste justo a tiempo. Pronto sabrás qué obra maestra he pasado toda la noche invocando desde el reino demonio. Ryosuke solo sonrió levemente. Llamada Fairey, este tipo siempre es tan incómodo en este tipo de lugar, obviamente ella misma se quedó despierta toda la noche para escribirlo. Pero para este tipo de persona seria y trabajadora, él no lo odia. Ella fue capaz de escribir una pila tan gruesa de manuscritos de la noche a la mañana y, en cierto sentido, se podría decir que es un dios. Los dos caminaron entraron a la oficina editorial uno tras otro. El hada Yamada pisoteó sus pequeños zapatos de cuero rojo y hizo clic en el suelo. Caminó hacia el escritorio de Machida y se detuvo, golpeando su manuscrito en el escritorio de Machida. Sílaba. En este momento, ella era tan arrogante como un tío que había estado endeudado durante muchos años y de repente pagó sus deudas. Yamada Fairey cruzó las manos sobre las caderas y dijo con la cabeza en alto. H.M.P.H., Machida, disfrutemos de la última obra maestra de Fairey Lor. Es raro terminar de escribir un manuscrito sin entrar en una pequeña habitación oscura. Entonces, esta vez, no esperó a que la otra parte llegara a la puerta, sino que decidió venir al departamento editorial para entregar el manuscrito en persona, solo para instalar un saludo en la oficina del departamento editorial. Miró a Machida Enko, secretamente esperándolo. Vamos, Machida, sorpréndete por la pronta entrega del señor de las hadas y anímate por la nueva vida de los dioses. Es solo que Machida Enko no estuvo a la altura de sus expectativas. El editor de la medalla de oro seguía mirando la computadora para sí mismo, e incluso tomó un sorbo de café en la mesa con rostro tranquilo. La Golden Retriever Lor y de repente se sintió un poco avergonzada, así que miró a su alrededor y vio que todos a su alrededor estaban ocupados y ninguno parecía notar su presencia. Parecía incrédula, como autora principal de esta editorial, en realidad fue ignorada. Justo cuando estaba a punto de igualar a Machida, Ryosuke la siguió de cerca y se acercó a Machida y le dijo a la ligera. Editor de Machida, estoy aquí. Machida Enko escuchó el sonido y giró la silla debajo de su trasero en medio círculo. Frente a Ryosuke, sonrió sinceramente y le entregó varios documentos al mismo tiempo. Señor Ryo, felicidades por la animación de tu trabajo. La otra parte es una empresa de animación muy poderosa, asuntos y detalles relacionados, ya hemos negociado con Xin Tianjun, puedes echarle un vistazo primero, si no hay problema, puedes firmar y autorizarlo. Ryosuke tomó estos documentos, un poco repentinamente, no esperaba que su trabajo se animara tan pronto. La, insatisfacción de Yamada Fire y Bai viene rápidamente, iba a perder un poco los estribos en este momento. Ahora, cuando escuché el trabajo de Ryosuke, se anima inmediatamente. Y olvida lo desagradable de haber sido ignorada antes. Sus consejos sobre la creación siguen vivos. Inesperadamente, en poco tiempo, llegó a este punto. Machida Enko juntó sus manos frente a su pecho y dijo con calma. Señor Ryo, la razón principal para llamarlo aquí hoy es para firmar estos documentos. Luego cambió sus palabras y dijo con un ligero dolor de cabeza. Después de que lo firme. Iré a la casa de Yamada Fire y más tarde y es posible que tenga que perder compañía. Ryosuke frunció el seño ligeramente y estaba un poco confundido por las palabras de Machida. Entonces extendió su dedo y señaló a la rupia Lori a su lado. No está ella aquí. Su voz todavía era fría, pero había una pizca de duda en su tono. Machida siguió la dirección de Ryosuke y miró hacia arriba. La hermana real primero parpadeó con los ojos llorosos, luego extendió las manos y frotó la cara a ambos lados de la Golden Retriever Lori. La cálida sensación de la suave bomba Q es extremadamente real. Sostuvo el rostro de la hada llamada, miró al sol fuera de la ventana, frunció el seño y afirmó. No fue mi alucinación. De hecho, ella ya se había dado cuenta de este Golden Retriever Lori. Es solo que no esperaba que el duende llamada, que nunca había entregado el manuscrito a tiempo, tomara la iniciativa de entregar el manuscrito antes de la línea de la muerte esta vez. Al principio, Machida Enko pensó que había estado bajo demasiada presión recientemente, lo que le provocó alucinaciones. Por eso ignoró a la otra parte. Ah, lo siento, hada-sensei, me siento un poco halagada. Machida Yuan si estiró las cejas, retiró las manos y cruzó las piernas de Erlan, miró a la Golden Retriever Lori frente a ella y sonrió. Es mejor salvar un poco de trabajo, ¿y a quién le gusta trabajar más horas extras? Cogió el manuscrito que el duende acababa de tirar sobre la mesa, ojeó algunas páginas y, después de ojearlo brevemente, asintió en secreto. Mientras lo leía, él elogíelo. Es digno de un maestro de hadas, esta vez es mucho mejor que el último volumen. HMPH, mi trabajo esta vez debería estar en los estantes antes de las vacaciones de primavera del próximo mes, ¿verdad? De mediados a finales de marzo es el vacaciones de primavera de la escuela, y el principal grupo de consumidores de novelas ligeras son los estudiantes. Así que el período de vacaciones de primavera es un buen momento para que lleguen nuevos libros a las estanterías, lo que es bueno para aumentar las ventas de obras. El hada llamada, que siempre ha tomado las ventas de sus obras como su poder de combate, naturalmente no puede faltar esta vez. Llamada Fairey comienza a fantasear con ser elevado al trono de Dios. Es solo que la siguiente frase de Machida destrozó sus ilusiones. Lo siento, hada sensei, es posible que tengas que esperar hasta después de las vacaciones de primavera. Una simple frase hizo que el hada llamada se despertara repentinamente. Golpeó fuertemente la mesa con las manos y miró directamente a Machida con incredulidad. Mis manuscritos están todos aquí, ¿qué quieres decir después de las vacaciones de primavera? Ella no entendió del todo. El calendario anterior se retrasó porque ella estaba postergando demasiado las cosas. Pero esta vez, obviamente se entregó a tiempo, entonces, ¿por qué tuvo que retrasarse? Incluso si se pospone, no se pospondrá hasta después de las vacaciones de primavera. Después de todo, todavía queda un mes. Ryosuke escuchó la conversación entre los dos y adivinó una pequeña parte del motivo. La publicación de novelas ligeras de autores comunes debe ser revisada, revisada, impresa, publicitada y puesta en los estantes. Cuando llegue el momento. El primer libro de Ryosuke también es así, y un grupo de recién llegados y libros nuevos se enfrentan entre sí. El tratamiento de los autores principales de la editorial es diferente. Generalmente, el tiempo de almacenamiento será escalonado con algunos recién llegados de su propia editorial. En primer lugar, para brindarles a sus recién llegados una forma de vivir y cultivar a los recién llegados, la editorial que simplemente depende de uno o dos autores principales tiene una capacidad antirriesgo demasiado pobre. En segundo lugar, para permitir que el autor principal se coma sólo todos los recursos de la editorial en un período de tiempo determinado. Ryosuke, el hábito de la hada llamada, también sabe que la procrastinación es la norma. En el pasado, el último día, gente del departamento editorial llegaba a la puerta para arrestarla, cerraba la pequeña habitación negra para terminar de escribir el manuscrito y poco a poco realizaba el trabajo de seguimiento. La fecha límite no es tanto la fecha límite del manuscrito de la novela de llamada Fairey, sino la fecha límite del momento en que fue capturada. Machida pareció un poco avergonzada y explicó. Para alcanzar la popularidad de la animación de S.W.O.R. del próximo mes, el trabajo del señor Ryo debe producirse de manera acelerada. Llamada Fairey volvió la cabeza para mirar a Ryosuke. Sus pupilas se dilataron y sus finos labios color cereza temblaron levemente. Resulta que el fantasma interior está a mi lado. Al escuchar la explicación de Machida, Ryosuke reaccionó rápidamente, por lo que preguntó. No, incluso si corto la cola esta vez, todavía queda un mes antes de las vacaciones de primavera de la escuela, y el tiempo debería ser completamente a tiempo, por lo que no puede haber alguien en la cola, ¿verdad? A excepción de él, realmente no hay nadie en esta editorial que pueda superar al hada llamada en términos de ventas de novelas ligeras. Machida Enko levantó el pulgar y elogió. Señor Ryo, es muy bueno adivinando esto. Las mejillas de llamada Fairey se hincharon, y cuanto más pensaba en ello, más se enojaba. Ryosuke se debe a la animación. La situación es especial. Es normal cortar la línea una vez. ¿Cómo puede haber gente que corte? ¿En la fila? Las ventas de novelas ligeras son efectividad en el combate. Soy una escritora de hermosas novelas ligeras para chicas con unas ventas totales de millones de copias, ¿quién más puede unirse a mi equipo en esta editorial además de Ryosuke? Machida Enko tocó. Al duende que estaba casi furioso, tomó un cartel de la mesa. Y lo extendió frente a los dos. Explicó impotente. Lo siento, señor Goblin, lo principal es que este va a regresar, él es el autor principal de Zris cuando era el editor a cargo, si no fuera por el señor la primera animación de Ryou, de lo contrario tendría que dejarla junta. Sorprendido. La vieja leyenda de Asimaizuki, que ha vendido más de 10 millones de copias, ha regresado con su hermana Dios otra vez. El rostro de Yamada Fairey cambió ligeramente y se quedó en silencio. Ahora incluso su poder de combate de ventas más orgulloso ha perdido. Tenía los nudillos apretados en los puños ligeramente blancos y lo había escrito de antemano con gran dificultad, pero no pudo hacerlo a tiempo. También conoce muy bien las reglas de la editorial. Piénselo desde otra perspectiva. Y este tipo de tema principal es básicamente un recurso en el que el ganador se lo lleva todo, por lo que sólo puede esperar. Realmente es imposible correr a otras casas. En el pasado, para encontrar a Kashiwagi Jingli. Solía usar al enemigo como excusa. De hecho, es sólo una charla enojada. Cuando pensó en los lectores que apoyaron ella, sus ojos pasaron de la antigüedad a la pérdida. El duende no está dispuesto pero está indefenso, ¿sólo puede darse por vencido así? Asima Itsuki es una ex autora estrella de su hermano Tsuris, y cuando tenía veintitantos años, vendió más de catorce millones de novelas ligeras. Esa pequeña habitación negra era en realidad la habitación que su hermano había preparado para Asima Itsuki. Machida simplemente está imitando el comportamiento de Tsuris. ¿De verdad quieres perder ante ese tipo de control femenino pervertido? ¿Por qué puede vender catorce millones de copias para que la gente no pueda encontrar ninguna oportunidad de defenderse? Ah, el mundo de las novelas con luces de neón está llegando a su fin. Sistema de calles. Ryosuke y Ratsuka y Yamada Fire van juntos a la parada del tranvía. Cuanto más lo piensas, más te enojas y cuanto más retrocedes, más pierdes. Yamada Fire pisoteó ferozmente y afirmó insatisfecho. Maldita sea. ¿Ese pervertido no anunció que había dejado de escribir hace dos años? ¿Cómo pudo matar de repente en un momento así? Al ver la apariencia enojada de la Golden Retriever Lori, Ryosuke giró la cabeza y preguntó suavemente. Ada-sensei, ¿estás familiarizado con Asima Itsuki? Yamada Fire y sacudió la cabeza y explicó. Solo puedo decir que lo sé, él es el amigo de mi hermano después de todo. Así que mientras caminaba, le contó a Ryosuke todo sobre la relación entre Asima Itsuki y su hermano. Ryosuke frunció levemente el seño después de escuchar en silencio en el camino. Sintió que algo parecía mal. Si es solo para imprimir libros nuevos, no tomará. Las máquinas modernas tardarán en imprimir decenas de miles de copias, y será difícil venderlas después de su publicación. Cada librería tiene un número limitado de espacios para recomendaciones, y los espacios para buenas recomendaciones publicitarias están reservados para las obras de los autores principales durante un tiempo. Cierto período de tiempo, por eso solo están en los estantes. Se trata de asegurar las ventas de la obra, eso es todo. El problema es que el contrato animado, que ha estado avanzando lentamente, lo llamó para que viniera y lo firme hoy, y el resultado fue que su novela ligera necesitaba ser impresa y cortada en línea. Otro escritor de gran venta que dejó de escribir hace dos años, y es más fuerte que llamada Fairey, ahora está anunciando de repente su regreso, e incluso el cartel es listo, y el resultado también es cortar la cola para imprimir un nuevo libro. Y casualmente los dos exprimieron el horario, que originalmente pertenecía a los duendes de llamada detrás de las vacaciones de primavera. Es como si alguien estuviera apuntando deliberadamente a los duendes a sus espaldas. Ryosuke, ¿qué estás pensando? Voy a ir a Asimaizuki, ¿puedes venir conmigo? Las palabras de la chica hacen que los pensamientos de Ryosuke vuelvan a la realidad. No es nada, ¿pero qué estás haciendo con él? Se preguntó Ryosuke. Llamada Fairey extendió las manos y dijo impotente. Ese tipo no ha escrito un libro en dos años, de todos modos, no tengo prisa por este mes, ve y pregúntale si puede posponerlo. Si acepta venderme un favor, puedo compensarlo con una parte de las ganancias de mi nuevo libro. Los lectores han estado esperando este libro durante mucho tiempo y todavía quiero llegar a los estantes a tiempo para las vacaciones de primavera. ¿Puedo posponerlo? Entonces puedo posponerlo un poco. Ryosuke respondió con una sonrisa. Estúpido, ¿cómo puedes posponerlo? Esta es la popularidad de tu primer trabajo animado, y no me falta dinero, solo quiero que los lectores vean mi libro lo antes posible. Llamada Fairey respondió enojada. Ella es una luz. Escritora de novelas con experiencia en animación, por lo que naturalmente sabe lo popular que será su primer trabajo animado. Su orden sí ha encabezado el ranking Horicón, y con la popularidad de la animación, las ventas definitivamente pueden establecer un nuevo récord. Ryosuke pensó por un momento. Y aceptó la invitación de la otra parte. Está bien, te acompañaré. Si es una coincidencia, al final solo puede considerarse como una mala suerte de duende. Pero si alguien la atacó deliberadamente, entonces no podía quedarse de brazos cruzados. Llamada Fairey sonrió y sollozó. Sabía que se podía confiar en ti, tenemos que darnos prisa, ahora el departamento editorial está recién en la etapa de preparación, si espero a que el progreso del trabajo de Machida esté a la mitad, realmente no tengo una oportunidad. Familia Asima. Dim-Don. El Hada Yamada tocó el timbre, pero nadie abrió la puerta durante mucho tiempo. ¿Podría ser que no estás en casa? Preguntó Ryosuke con calma. El Hada Yamada estaba como una berenjena que había sido golpeada por la escarcha, y su cabeza se inclinó sin decir una palabra. Justo cuando los dos estaban a punto de irse, una voz masculina ligeramente decadente detuvo a Ryosuke. Iratsuka, ¿estás aquí para encontrar a la familia de al lado? Ryosuke Iratsuka se sorprendió un poco en sus ojos y respondió. Vikigou, no te he visto en mucho tiempo, no esperaba que tu familia viviera aquí. Archiman asintió, estaba a punto de salir a comprar algo, y por casualidad vi la recepción de su escuela primaria, tocando el timbre de la casa de al lado. Cambió a la linda Golden Retriever Lori al lado de Ryosuke. Había ansiedad y pérdida en los ojos de la niña. El rostro de Iratsuka parecía tranquilo. Al igual que cuando estaba en la escuela primaria, ¿está ayudando a esta niña ahora? Vikigou no vendió a Wanshi, las palabras del hermano Asima, debería estar en el hospital ahora. Luego les informó a los dos de la ubicación exacta del hospital. ¿Hospital? ¿Asima está enfermo o su familia está enferma? ¿Podría ser que Asima Itsuki regrese porque necesita gastos médicos? Ya que estoy aquí, el hospital no está muy lejos, por lo que Ryosuke planea ir y ver la situación. Primero le susurró a la chica que estaba a su lado. Vamos, maestra de hadas. Luego él y el par de ojos de pez muerto de Vikigou Achiman se miraron el uno al otro. Los ojos de Furuiubo tenían un rastro de fluctuaciones emocionales, sonrió levemente y dijo en voz baja. Gracias, Vikigou, entonces vámonos primero. Con eso, él y el hada llamada se fueron uno tras otro. Achiman se paró frente a su casa con los ojos muy abiertos y una mirada de incredulidad. En su impresión, Ryosuke Hiratsuka nunca había sonreído así. ¿Por qué pasó Hiratsuka? Un destello de inspiración pasó por la mente de Achiman y sintió que era vagamente consciente de la verdad. Desde el fracaso de la confesión, ha aprendido muchas verdades. Siempre es difícil para una persona mansa y correcta sobrevivir, porque el mundo no es ni amable ni correcto. La altura solitaria es la más alta. El llamado verdadero héroe es una persona que es fuerte porque se siente sola. Sin bonos, no hay nada que proteger. Lo que hay que proteger, es decir, la debilidad. Por tanto, el más fuerte es aquel que no tiene debilidades, ni cosas que guardar, ni contacto con los demás. En su impresión, Ryosuke Hiratsuka era ese tipo de persona. Todos se ayudan unos a otros, triunfan juntos y son felices juntos, pero es sólo una ilusión. En realidad, si alguien es feliz, alguien será abandonado. Algunas personas son glamorosas y otras estarán cubiertas de barro. Ahora incluso el hombre que una vez anheló ha caído en el torbellino de mentiras llamado juventud. Es realmente triste, Hiratsuka-kun. Hospital. Tan pronto como entré al edificio, un olor a crea agua desinfectante me ahogó la nariz. Ryosuke y el duende, con la ayuda de la enfermera, encuentran el objetivo de este viaje. A través de la ventana de vidrio de la puerta de la sala, se puede ver la situación en la sala. Un apuesto joven de poco más de 20 años, vestido de manera informal. Parece estar discutiendo con el paciente en la cama. Por cortesía, Ryosuke llamó a la puerta. ¡Toc, toc! La gente en la habitación escuchó el golpe en la puerta y dejó de discutir. Se cambió en la fuente del sonido, luego caminó hacia la puerta y la abrió. Asima, mucho tiempo sin verte. Llamada Fire y sonrió y agitó su mano. La primera vez que Asima y Suki vio al hada llamada, respondió como un reflejo condicionado. ¡Bang! Asima rápidamente cerró la puerta como si huyera y se inclinó detrás de la puerta. El hada llamada afuera de la puerta, la sonrisa instantáneamente se congeló en su rostro. Las acciones de la otra parte bloquearon todo lo que ella quería decir a continuación. Cuando Ryosuke vio esto, siempre sintió que esta escena le era familiar. Entonces escuchó un grito desde las profundidades de Xris, sé que te escondes afuera, ya entregué el manuscrito, déjame ir. Ryosuke Hiratsuka giró la cabeza para mirar al hada llamada a un lado. Pensé para mis adentros, ¿qué le hizo tu hermano al pobre que estaba adentro? Escuché que Asima no había escrito un libro en dos años, pero ese miedo a editar estaba grabado en su alma. Llamada Fire y frunció el seño y gritó mientras llamaba a la puerta. Oye, Asima y Suki, mi hermano está en el extranjero y no está aquí. Asima en la habitación de repente recobró sus sentimientos. Ya envió el manuscrito, ¿por qué te asustas? Así que respiró hondo, abrió la puerta de puntillas y asomó la cabeza para comprobar los lados del pasillo. Realmente no había ningún demonio en el pasillo, solo llamada y un adolescente de aspecto frío. Asima salió de la habitación y cerró la puerta con cuidado. Miró al hada llamada y dijo con una sonrisa en su rostro, ¿no es así? ¿La hermana pequeña Rizris? Luego volvió su mirada hacia el joven que estaba a un lado y se preguntó, ¿quién es? Hola Asima Senpai, mi nombre es Ryosuke Hiratsuka y también soy el autor de Sword, Ryou. Ryosuke respondió cortésmente. Cuando Asima Yiyue escuchó esto, sus ojos de repente se iluminaron. Luego agarró las manos de Ryosuke con entusiasmo y dijo, Hola. He visto tu trabajo y el contenido no es malo. Es una pena que tu primera heroína no sea muy buena y sería mejor si fuera una hermana. Cuando terminó de decir esto, la expresión de su rostro de repente se congeló. Finalmente, exclamó y dijo impotente, este no es el lugar para hablar, salgamos. El ambiente de la unidad de internación está sombreado por árboles y pasto. Y ocasionalmente hay pacientes relajándose en el patio. Los tres estaban sentados alrededor de una mesa redonda en un mirador. ¿Tienes algo que ver conmigo? Preguntó Asima Ysuki con expresión relajada. De todos modos, es una persona asociable y no está muy familiarizado con los dos que tiene delante, por lo que debe haber algo malo en venir al hospital a buscarlo. Llamada Fire y originalmente quería que la otra parte dejara espacio para el nuevo libro, pero ahora descubre que tiene un familiar hospitalizado y le resulta difícil hablar. Ryosuke vio la expresión del hada, sollozó en secreto y le contó todo el propósito de este viaje. Eso es todo, lamento molestarte y le deseo a tu familia una pronta recuperación. Con eso, tiró de la manga del elfo y le indicó que se fuera. No se puede retrasar que las personas ganen dinero para el tratamiento debido a las solicitudes personales de los dos. Llamada Fire y se puso de pie e hizo una reverencia, perdón por molestarte, Asima. Si recientemente ha tenido dificultades económicas debido a la enfermedad de un miembro de su familia, puedo prestarle algunos. Debido a que los gastos médicos de Neon son muy caros, ella fue cortés con la otra parte. El significado de esto es como saber que la otra parte no irá a su casa y él le preguntará, ¿Has comido? Puedes venir a mi casa para comer si no has comido. Es lo mismo, solo un saludo normal. Después de todo, las calificaciones de Asima en novelas ligeras son mejores que las de ella y él debería ser más rico que ella. Ryosuke y el hada se dieron la vuelta, y cuando estaban a punto de irse, alguien detrás de ellos los detuvo. Esperen, ustedes regresen y siéntense primero. Asima y Suki gritó con el seño fruncido. Ryosuke y el hada se cambiaron el uno al otro y regresaron a sus asientos. Una idea surgió en la mente de los dos. Realmente no querría hacerlo. Pedir prestado dinero, ¿verdad? Las cosas parecen ser un poco diferentes de lo que imaginaban. Al ver las miradas desconcertadas de los dos, Asima y Yue explicó con una sonrisa. Con tu expresión, ¿te preocupa que no tenga facturas médicas? Gracias por su preocupación, pero mi amigo ya me prestó una gran cantidad de dinero y puedo devolverlo lentamente, y la operación de mi hermana también va bien y está a punto de recibir el alta del hospital. Yamada Fairi no esperaba decirse a sí mismo, ¿realmente te falta dinero? Si realmente no tienes dinero, te lo puedo prestar, y si no es suficiente, puedes pedírselo prestado a mi hermano. Asima. Y Suki sonrió y dijo con indiferencia. Los honorarios de mi manuscrito anterior eran básicamente para pagar el deudas de mi familia, y ahora aunque todavía tengo deudas externas, no son muchas. Cada familia tiene sus propias dificultades, y Ryosuke no pidió demasiado. Al ver que la apariencia relajada de la otra parte no parecía ser falsa, Yamada Fairi exhaló un suspiro de alivio. Entonces tomó la iniciativa de cambiar de tema y se quejó. Es demasiado, hace dos años que no escribes libros, y ahora, en cuanto regreses, me robarás mi lugar original, para que mis queridos lectores no puedo ver mis trabajos antes. ¿Apresurar el horario? Al ver la apariencia resentida de la niña, Asima frunció levemente el seño. De repente se dio cuenta de que parecía estar siendo usado como un arma, envíe el libro porque la creadora estaba cobrando la deuda. Al mismo tiempo, él añadió en secreto una frase en su corazón. Maldito Zris, me dijo por la mañana que publicara mi nuevo libro antes de lo previsto. De hecho, Asima originalmente planeó esperar a que su hermana se recuperara por completo y fuera dada de alta del hospital, y luego publicar un nuevo libro el próximo mes. Mi hermana acaba de ser hospitalizada hace un tiempo y cuando más necesitaba dinero, Zris Yamada le prestó una gran suma de dinero sin decir una palabra, lo que lo conmovió mucho. Así que estaba agradecido con su buen hermano Zris, después de todo, hay mucha gente que pone la guinda del pastel y hay pocas personas que dan carbón en la nieve. Zris le pidió que le enviara el libro con anticipación y él cooperó obedientemente sin siquiera preguntar el motivo. Ahora finalmente comprende la razón por la que Zris tuvo una videollamada con él por la mañana. También sabe lo que dijo Zris. Simplemente hazlo, no importa quien te pregunte, cállate. ¿Qué quieres decir? La persona que lastimó a su hermana es realmente un crimen atroz. Maldito Zris, soy Asima Izuki, y ahora estoy anunciando una ruptura contigo, chico. Tu dinero, el tío Ben tiene que devolverlo. Asima Senpai, ¿puedes tomarte la libertad de preguntarte por qué dejaste de escribir en primer lugar? Ryosuke estaba un poco desconcertado. ¿Cuál es la razón por la que un autor superpopular con unas ventas totales de más de 10 millones de copias de repente anunció que dejaría de escribir? ¿Enfrentará la misma causa en el futuro? Izuki Asima apoyó ambos codos sobre la mesa, con los dedos cruzados, cubriendo la mitad inferior de su rostro. Mirando a Ryosuke Iratsuka, hizo una voz baja y ronca. Iratsuka, una vez vi una noticia. Un periodista le preguntó al viejo granjero, si tuviera 10 millones de yenes, ¿lo donaría? El viejo granjero asintió. Luego, el periodista le preguntó al viejo granjero, si tuviera un automóvil, ¿lo donaría? El viejo granjero todavía asintió. El periodista finalmente le preguntó al viejo granjero, si tuvieras una vaca, ¿la donarías? El viejo granjero sacudió la cabeza en ese momento, ¿sabes por qué? Ryosuke pensó por un momento y respondió. ¿Por qué el viejo granjero realmente tiene una vaca? Asima Izuki bajó las manos, sus ojos se oscurecieron y dijo impotente en un tono autocrítico. Sí, yo también soy la razón de esto. Cuando tenía 16 años, me destaqué en el premio a la recién llegada y luché en la primera línea de las novelas ligeras para crear una hermana definitiva sin precedentes. También soy una escritora inspiradora, porque no tengo una hermana, así que puedo imaginar algunas tramas sucias y desvergonzadas sin escrúpulos, y para encontrar inspiración, incluso puedo representar mi propio juego de roles y ponerme mi medias en el baño para hacer movimientos tímidos, para fantasear con la timidez de mi hermana. Hasta que un día, cuando de repente alguien me dijo que Chiro Asima no era mi hermano sino mi hermana, ya no pude usar esa imaginación, y por eso dejé de escribir. No soy realmente un pervertido, y cada vez que quiero escribir, me viene a la mente la cara de mi hermana y no puedo escribir nada. Al final sonrió amargamente y se dijo. ¿Qué persona sería tendría ese tipo de deseo por su hermana, verdad? Ryosuke escuchó los comentarios anteriores de la otra parte y dejó de hablar, y quiso decir directamente, Mayor, eres bastante pervertido. Pero la última frase de la otra parte lo hizo callar por un momento y comenzó a cambiar de tema. Entonces, ¿cómo escuché que tu nuevo trabajo también es un tema hermano? Así Maizuki asintió y sollozó. Fue entonces cuando terminé una novela antes de dejar de escribir. Después de enterarme de esa cruel realidad, ¿no ha sido publicada, no es una deuda? La vida está tan llena de impotencia, a veces incluso. Si si no te gusta, tienes que afrontarlo. Simplemente escapar no resolverá el problema, por lo que Ryosuke siempre ha enfrentado las dificultades de frente. Así Maizuki preguntó de repente. Por cierto, Iratsuka, ¿estás preocupado por el calendario del nuevo libro de llamada? Ryosuke asintió cuando escuchó esto, dándose cuenta de que la otra parte todavía tenía algo que decir, por lo que preguntó humildemente. Izuki Mayor, por favor avisa. Así Maizuki se cambió primero ante el hada llamada, luego se levantó e hizo una seña a Ryosuke e Iratsuka, y Iratsuka, ven conmigo. Ryosuke siguió al otro hasta el exterior de la glorieta, y los dos hombres comenzaron a hablar entre sí. Sus acciones cayeron en los ojos del hada llamada, dejándola aturdida. ¿No es para discutir el calendario de sus trabajos? Si hay algo que decir de ella, tengo que susurrárselo. Afuera de la glorieta, después de que los dos hombres se separaron, Izuki Asima le dio una palmada en el hombro a Ryosuke. Con una sonrisa lasciva en su rostro, dijo. Hazlo bien, soy optimista contigo, chico. Ryosuke Iratsuka entendió por qué la sonrisa de Asima de repente se volvió obscena. Simplemente me siento confundido. ¿Hay algo que los duendes no puedan escuchar? Asima Senpai es realmente una persona extraña. Sin embargo, no se detuvo en eso por mucho tiempo, y dijo respetuosamente. Gracias, Asima Senpai. Asima Izuki respondió con una sonrisa. Es solo cuestión de levantar la mano, es bastante difícil hacer esto y al final depende de ti. Llamada Fairey escuchó la conversación entre los dos hombres ahora. ¿De qué acaban de hablar exactamente? ¿Qué es difícil? ¿No están esas dos personas hablando de ella? Su rostro se volvió cada vez más urgente y su corazón era como si un gato le rascara el corazón. Hada Sensei, regresa. Ryosuke llamó a Lori, el Golden Retriever, fuera del pabellón. Saltó del taburete al escuchar el sonido, caminó hacia Ryosuke con dos piernas de seda blanca y caminó hacia Ryosuke con dudas. Entonces realmente nos vamos a decir adiós esta vez, mayor. Así Maizuki cerró el puño con una mano, estiró el pulgar y apretó los ojos hacia Ryosuke, adiós, espero que puedas ir bien, soy optimista acerca de tú. Miró las espaldas de los dos que se separaban y sonrió secretamente en su corazón. No me culpes, Ziz. No, te traicioné, pero ¿quién te dijo que no me lo dejaras claro antes? Mi la hermana es una criatura, pero alguien necesita protegerla. Así Maizuki miró las espaldas de los dos, alejándose cada vez más y asintió en secreto. A través de una breve observación, descubrió que el chico en quien Yamada podía confiar no era una mala persona. Adherirme a la idea de que mi hermana es la criatura más perfecta del mundo y necesita que la cuiden. Dado que Ziz, el hermano mayor, no cumple con sus deberes, sería bueno cambiar a alguien para proteger a la hermana pequeña de Yamada. En realidad no le dijo nada desagradable a Ryosuke en este momento, pero expresó seriamente su opinión. Hablando deliberadamente en un tono ambiguo, principalmente para despertar la curiosidad de la hermana pequeña de Yamada. Al final, la hermana pequeña de Yamada no pudo evitar preguntarle al niño, y la respuesta que obtuvo al final debe ser algo inocuo e insignificante. De esta manera, con la curiosidad de la pequeña, sospechará aún más que los dos hombres le están ocultando en secreto sobre el tema. Así Maizuki, que está familiarizado con Three Kingdoms, está secretamente orgulloso de su estrategia. En ese momento, de repente recibió una videollamada. Hizo clic en él, sonrió y saludó al chico guapo de pelo largo en la pantalla. Oye, Ziz, buenas tardes. Yiyue, ¿alguien vino a verte esta tarde? Sí. Es tu hermana y un pequeño chico guapo, no es mal parecido, tenía el nivel de 5 puntos cuando yo era joven, no te preocupes, no te traicioné. Su relación, ¿qué opinas? Yamada Ziz preguntó seriamente, Machida no reportó estas cosas, así que solo pudo hablar con sus amigos. Así Maizuki sonrió secretamente en su corazón, tu chico me usó como pistolero y no saldó cuentas contigo. A tu hermana y ese adolescente parecen tener una relación muy cercana, no solo porque se llaman por su nombre, sino que su tono también es muy íntimo. Tsk, escucho un hormigueo en mi cuero cabelludo. Yamada Ziz en la pantalla escuchó esto. Sus cejas bajaron. ¿Emily realmente no le mintió a su madre? Entonces déjame ver qué pueden hacer los adolescentes por ti. Al ver el silencio al otro lado de la pantalla, Asima y Suki preguntó seriamente. Hola, Ziz. ¿Sabes que esto lastimará a tu hermana? Se ve triste porque le han robado su agenda. No tienes que hacerle eso, ¿verdad? Originalmente estaba planeando ir el próximo mes, y tienes que pedirme que vaya temprano, deberías darme una explicación. Llamada. Ziz reflexionó por un momento, pensando que aunque Asima y Suki generalmente habla en un tono, en realidad es un persona de confianza con un tono muy estricto. Después de escuchar esto, Asima y Suki se miraron fijamente y comenzaron a organizar el idioma. Oye, dijiste que organizaste deliberadamente el asunto de robar la agenda de tu hermana. El contrato animado de Hiratsuka también fue negociado por teléfono. El propósito es observar a Hiratsuka. Ver si renunciará a su propia popularidad animada en los estantes por el bien de tu hermana. ¿Qué clase de lógica tienes? Realmente no entiendo lo que piensa el hombre rico. Si no se rinde, Yamada Xiaomei realmente no lo pospondrá. Ziz Yamada explicó con calma. Mi padre renunció a todo lo que tenía en León por el bien de mi madre. Si ese adolescente ni siquiera puede renunciar a esta parte de fama y fortuna, no será elegible para más. ¿No dijiste que ya eran cercanos? Solo quería ver cuánto pesaba Emily en su corazón. Si realmente no se rinde, entonces puedes posponerlo. Soy editor asociado y soy tu acreedor, y todo es por la felicidad futura de Emily, siempre y cuando pueda ser más feliz que cualquier otra cosa. Asima Izuki sollozó levemente y dijo impotente. Es realmente molesto estar en un lugar fuerte como el tuyo, Ziz. Pero ese chico podría hacer algo que no esperabas. Yamada Ziz entrecerró ligeramente los ojos y preguntó retóricamente. ¿Qué quieres decir con eso? No hiciste nada superfluo, ¿verdad? Asima se rascó la cabeza y sonrió torpemente. Ajaja, ¿cómo podría hacer cosas superfluas? ¿Sabes que soy la persona más vaga, y todavía somos buenos hermanos? ¿Cómo podría traicionarte? Comprendió en ese momento que Ziz estaba jugando el extraño juego de prueba de los ricos por la felicidad de su hermana. Me di cuenta de que acababa de hacer algo superfluo y me daba mucha vergüenza decírselo a mi buen hermano. No puedes decirle directamente. Buen hermano, no te vendí, pero acabo de vender a tu hermana. La hermana pequeña de Yamada siempre ha sido muy agresiva, así que su curiosidad no debería ser tan grande, ¿verdad? El, otro lado. Ryosuke, ¿qué te dijo Asima hace un momento? Preguntó Yamada Fairi con curiosidad. Ryosuke Hiratsuka respondió mientras pensaba en el camino. Asima Senpai dijo que hay una manera de resolver el problema del horario. Los ojos de Yamada Fairi se iluminaron cuando escuchó esto, y rápidamente preguntó. ¿En serio? Mientras resolvamos el problema de colocar los estantes y recomendar lugares en las librerías, la impresión y cosas por el estilo son problemas menores. Eso es realmente todo lo que acabaste de decir. Bueno, eso es todo. Al escuchar la respuesta casual de la otra parte, Yamada Fairi bajó la cabeza y comenzó a pensar. Como chica en, su intuición le dice que Ryosuke tiene un pequeño secreto. En realidad, no es alguien a quien le guste descubrir los secretos de otras personas. Pero cuando este secreto está relacionado con ella, no hay forma de ignorarlo. El duende secretamente usó el rabillo del ojo para observar la sombría cara lateral de Ryosuke. Los cerebros que pertenecen al escritor comienzan a funcionar salvajemente. ¿Están hablando del tema del trabajo? Pero Ryosuke no parece estar muy interesado en ese aspecto de las cosas. Al principio, obviamente él la miró, pero aún podía tocar el timbre con calma. Esta no es la mentalidad de un mujeriego. No, ¿cómo podría pensar en algo así ahora? Yamada Fairi negó con la cabeza una y otra vez, negando su mal humor. De repente, sintió que alguien le tiraba del cuello, sus pasos eran caóticos y su cuerpo inconscientemente se echó hacia atrás. Luego tocó un lugar sólido. Levantó la vista y vio la mirada ligeramente de reproche de Ryosuke. Hada maestra, ¿qué estás pensando? Ahora hay una luz roja. Yamada Fairi se despertó de repente, con una expresión antinatural en su rostro, y se arregló la ropa. Bueno, gracias. Maldita sea, ¿cómo podría ni siquiera darme cuenta de tal cosa en este momento? Pero su pecho es bastante fuerte. Ella recuperó su equilibrio junto a Ryosuke y le echó un vistazo al otro. Resultó que Ryosuke frunció el ceño y apareció una rara expresión de vergüenza. En su rostro. Ella comenzó a pensar en lo que haría si Ryosuke tuviera este tipo de problema y acudiera a ella en busca de ayuda. En primer lugar, definitivamente le dará paso a Ryosuke, porque a su familia no le falta dinero. Llamada. Fairi recuerda que cuando Ryosuke le pidió por primera vez que aprendiera a escribir, la razón para escribir la novela era simple. Ganar dinero. Esta razón es suficiente para ilustrar un problema, el propio Ryosuke tiene relativamente poco dinero. Esta es también la razón. Porque Ryosuke le robó el horario, pero ella no estaba dispuesta a aceptar el puesto de Ryosuke para darle el puesto. En segundo lugar, Asima Izuki tiene deudas externas, y si permite que su hermano use favores o privilegios para posponer el nuevo libro de Asima, el interés de Asima definitivamente se hará cada vez más grande, después de todo, cada uno tiene sus dificultades. Al final, Llamada Fairi descubre que ya sea Ryosuke o Asima, parecen tener muchas más razones para ponerlo en los estantes en este momento que ella. Aunque suele hacer algunas pequeñas bromas de vez en cuando, o jugar con unos ojos inofensivos, cautelosos y obstinados. Pero en el fondo es una chica amable y la principal razón por la que puede ser amiga de otros niños con problemas es que puede sentir empatía y ser considerada con los demás. El duende vio el seño fruncido y la apariencia pensativa de Ryosuke, y no pudo soportarlo. El problema de recomendar lugares en librerías es sencillo de decir, pero ella no es una autora novata que acaba de empezar a escribir libros, entonces, ¿cómo puede ser tan fácil de resolver este tipo de problema? Por desgracia, no hay manera, parece que solo puedo posponerlo. Entonces le dijo al chico que estaba a su lado con un poco de pesar. Ryosuke, ¿por qué no lo olvidas? Yamada Fairey está mentalmente preparada. Si se pierde las vacaciones de primavera, las ventas de libros nuevos en el futuro definitivamente no serán tan buenas como las vacaciones. Sus sirvientes tendrán que cumplir con su nuevo trabajo más tarde. Aunque hay algunos arrepentimientos, otros necesitan estar más en los estantes durante este periodo de tiempo. Ryosuke giró la cabeza cuando escuchó esto, la miró y bromeó. Ada-sensei, ¿eres una persona tan fácil de abandonar? Recuerdo que cuando tú y yo cogimos la pera, no fuiste tan educado. Yamada Fairey entendió el significado de las palabras de la otra parte y se sonrojó avergonzada. Para robarle a Kashiwagi e Iri, hizo algunos pequeños movimientos, pero no se dio cuenta de que Ryosuke ya lo sabía. Pero aún así miró directamente a la mirada de Ryosuke y dijo con confianza. H.M.P.H., ¿cómo pueden estas dos cosas ser iguales? Con eso, asintió para sí mismo, y el lazo de la diadema roja siguió ondeando, como si estuviera a punto de volver a la vida. Ryosuke vio que la Golden Retriever Lori pretendía ser generosa, pero en realidad estaba arrepentida, y de repente se sintió un poco raro. Le dijo suavemente a Lori que estaba a su lado. No te preocupes, maestra de hadas, ya tengo algunos pensamientos vagos. Yamada Fairey frunció sus hermosas cejas y respondió. Eh, si fuera en la costa de tus nuevos libros, no estaría de acuerdo, tú y Asima sois más difíciles que yo financieramente. Al escuchar sus palabras, Ryosuke quedó atónito por un momento, pero rápidamente volvió a la normalidad. La razón por la que está dispuesto a tomar la iniciativa para ayudar a Yamada Fairey no es por lo lamentable que es. Comparado con Nishinomiya Glass, el duende tiene una hay mucha suavidad en el camino de la vida. Es solo que para esta chica amable que puede entender a los demás y también es su maestra y amiga, Ryosuke Hiratsuka está muy feliz de echarle una mano. Por supuesto que no es lo que piensas. Sacudió la cabeza, luego cambió la conversación y continuó con tono firme. Vayamos primero a la librería y lo dejaré todo en mis manos. Ryosuke tuvo una idea audaz. Quería hacer algunos cambios en los espacios de recomendación existentes en la librería. Sin embargo, cualquier cambio en las reglas originales involucrará inevitablemente los intereses de muchas partes. Este no es un asunto trivial y debe ir precedido de investigación de campo y un plan factible. La luz roja se vuelve verde, y Ryosuke sube a la acera. El hada Yamada se quedó en su lugar y perdió un poco la cabeza. Porque Ryosuke dijo esa frase con un comportamiento y tono, tal como solía decir su padre. A su madre. Cuando era niña, veía la apariencia feliz de sus padres y también anhelaba elegir una persona confiable con quien casarse en el futuro. Si lo piensas bien, después de conocer a Ryosuke durante tanto tiempo, parece bastante confiable, lo cual es realmente tranquilizador. El duende rápidamente recuperó el sentido, sacó estos extraños pensamientos de su mente y trotó apresuradamente para seguirlo. Una librería debajo de la biblioteca del río inmortal. Lectores dispersos, deambulando por los pasillos entre las estanterías. Lo mismo ocurre con Ryosuke y Ratsuka y Yamada Fairey. Después de observar, Ryosuke descubrió que la disposición de las tragamonedas recomendada por la librería era extremadamente razonable. Los libros de diferentes géneros se dividen en diferentes áreas. Tan pronto como entras por la puerta, se coloca la gran estantería con los libros más vendidos del nivel de la veleta. La pequeña estantería en la parte trasera es un libro nuevo para que los nuevos autores prueben el agua. También hay algunos libros antiguos cerca del mostrador que están a la venta. No sólo garantiza los ingresos que generan los libros populares, sino que también brinda a los lectores el derecho a encontrar libros nuevos por sí mismos y, al mismo tiempo, limpia el inventario de libros antiguos. En toda librería que lleva muchos años en el negocio, existe cierta racionalidad en su sistema de recomendaciones. En este caso, no es fácil hacer cambios. La empresa no es sólo un lugar para mirar sueños, y si desea realizar cambios en el puesto de referencia existente, debe considerar la mejora de los beneficios reales antes de poder hablar con la empresa sobre este tipo de cosas. Mientras Ryosuke reflexionaba, sin querer vislumbró a una chica por el rabillo del ojo. Se paró frente a los estantes desiertos, tratando de ponerse de puntillas y estirar los brazos mientras intentaba alcanzar los libros del último piso. Ryosuke tomó la iniciativa de caminar hacia ella, tomó el libro de arriba y se lo entregó. Gracias, ¿eh? Hiratsuka-kun. La chica le agradeció cortésmente por la ayuda. Cuando giró la cabeza, había una pizca de sorpresa en los ojos de Uhingo. ¿Cuánto tiempo sin verte, Kato? Ryosuke respondió con una ligera sonrisa. Ryosuke, eres un amigo. Preguntó el a la llamada mientras se acercaba al lado de Ryosuke y susurraba. Estaba un poco desconcertada cuando vio a Ryosuke irse de repente. No fue hasta que Kaminoke encontró a Ryosuke hablando con una chica extraña. Un gran signo de interrogación aparece en la cabecita del hada llamada, cuando apareció esta chica. Obviamente, ella estaba con Ryosuke hace un momento, pero no notó la existencia de esta chica en absoluto, lo cual es demasiado extraño. Ryosuke los presentó a los dos y luego preguntó. Kato, ¿no tienes ya este viejo libro? El libro que Megumikato también quiere ponerse de puntillas es el primer volumen de Swords, que ya es obra del año pasado. En la impresión de Ryosuke, el día del primer lanzamiento, le entregó el último libro a la otra parte. Megumikato respondió con calma. Debido a que mi prima vino a mi casa y vio el volumen posterior de la espada de la espada y estaba muy interesada en el contenido anterior, quise comprar un juego y dárselo, pero la ubicación de este viejo libro no es fácil de encontrar. Ryosuke miró hacia arriba y descubrió que en este rincón desierto, las estanterías estaban llenas de libros viejos y obsoletos. Todas las obras comerciales tienen un ciclo de vida. No importa cuán exitosa sea una novela de negocios, habrá un día en que no se venderá. Incluso si las ventas de sus obras se disparan cuando se estrenan por primera vez, a medida que pase el tiempo, cada vez menos personas las comprarán, y tendrán que descontar y liquidar existencias. La biblioteca aprovechó la popularidad de la animación para lanzar un nuevo libro. Y también estaba planeando hacer otra ola. Debido a que la animación es un anuncio de recomendación a gran escala, siempre habrá alguien que compense el trabajo original y las ventas del trabajo también aumentarán. Cuando miró al inexpresivo Chika frente a él, estaba a punto de continuar diciendo algo. Lo que Megumikato acababa de decir de repente resonó en su cabeza. El autor escribe libros por nada más que tres puntos, uno es fama, el segundo es ganancia y el tercero es expresarse. Es más fácil para una editorial vender libros, por muy florida que sea la retórica, no puede ocultar el hecho de que la editorial es una empresa y la imagen genera ganancias. Mientras los intereses comunes de ambas partes coincidan, la otra parte naturalmente hará concesiones. El interés común de ambos es el lector que viene a consumir. Autores populares, hay obras antiguas que deben borrarse, y la popularidad de muchos autores perderá gradualmente a medida que deje de escribir. Los lectores que acaban de hacer clic en el pozo, cuando vean los últimos trabajos, si los encuentran interesantes, también compensarán los libros antiguos. Si se puede mantener la reputación de los propios autores más vendidos y hacer que los nuevos autores anhelen en esta posición y, al mismo tiempo, se pueden impulsar las ventas de libros antiguos en existencia a través de libros nuevos, ¿no sería beneficioso para todos? Situación. Las palabras originalmente casuales de Megumikato hicieron que Ryosuke Hiratsuka, que había estado pensando en ello durante mucho tiempo, se iluminara de repente. Su corazón, que siempre estaba un poco ansioso. Ryosuke miró a Yamada Fairey y su tono era extremadamente serio. Hada-sensei, tu trabajo debería estar listo para estar en los estantes antes de las vacaciones de primavera, e iremos a tu casa de inmediato. El hada-llamada parecía aturdido, Ryosuke, quien estaba frunciendo el ceño hace unos minutos, ¿por qué cambió repentinamente ahora? ¿Qué pasó hace un momento? Luego, tomó las manitas blancas y suaves del hada y aceleró el paso, con la intención de salir de la librería. Ryosuke de repente se dio cuenta de que Megumikato todavía estaba aquí, por lo que reprimió la alegría en su corazón, se volvió hacia Megumikato y lo enfocó solemnemente, Kato, primero me despediré, es mi mayor suerte encontrarte hoy en la librería. El corazón de Megumikato dio un vuelco de repente, sostuvo el libro con ambas manos, cubriendo la mitad inferior de su rostro con el libro, revelando sólo un par de hermosos ojos. Luego parpadeó con sus ojos llorosos, cuyas comisuras estaban torcidas. Al mirar la espalda del chico que desaparecía, pensó para sí mismo. ¿Es tu mayor suerte conocerme hoy? ¿Acabo de hacer algo? Soy tan normal, pero tú eres tan deslumbrante. Esta broma, es un poco exagerada, Hiratsuka-kun. El sol poniente se enterró lentamente entre las delgadas nubes y en un instante tiñó de rojo el cielo occidental. La familia Hiratsuka. Como Ryosuke no estaba en casa, era hora de cenar otra vez. Shizune Hiratsuka está sola en casa, calentando el vento que acaba de comprar en el supermercado. Cuando Ryosuke salió por la tarde, dijo que iba a la oficina editorial de Immortal River, por lo que no se preocupaba demasiado si no regresaba por la tarde. Con el ding del microondas, sacó su lonchera y se sentó a la mesa del comedor. El vento no sabe mal, pero ella está acostumbrada a la deliciosa comida preparada por Ryosuke y sólo siente que este vento no tiene sabor en este momento. Toc toc. Ryosuke. Un rápido golpe en la puerta fue acompañado por el grito de una chica, lo que provocó que Hiratsuka dejara sus palillos y fuera a abrir la puerta. Cuando abrí la puerta, me saludó una niña pequeña. Dan Sengu Senxia estaba en la puerta, sosteniendo un gran cuenco humeante. Cuando vio a la persona que abrió la puerta, le entregó el cuenco, entrecerró los ojos y sonrió dulcemente. Hermana Jin, este es el guiso de ternera con patatas que hizo mi madre. Cuando Hiratsuka tomó el cuenco, Morixia pasó por alto el cuerpo de Hiratsuka y comenzó a sondear su cerebro. No había nadie en la habitación a quien quisiera ver, así que parpadeó y dijo con curiosidad. Hermana Jin, ¿dónde está Ryosuke? Salí por la tarde y estaba solo en casa. Hiratsuka respondió con el plato. Oh, entonces iré con él más tarde. La decepción en los ojos de Dan Sengu Senxia brilló, pero rápidamente recuperó el ánimo y agitó su mano hacia Hiratsuka Jin, hermana Jin, adiós. Hiratsuka cerró la puerta y regresó a la mesa. El guiso de carne con patatas sabía bien, pero siempre sentía que faltaba algo. Después de un rato, después de terminar de comer, se sentó sola en el sofá. El sonido ruidoso del programa en la televisión hizo que no le interesara verlo. En absoluto, Ryosuke no está en casa, y esta casa parece haberse vuelto un poco desierta. Desde que fue a la escuela secundaria, parece tener cada vez menos tiempo en casa los fines de semana. Incluso el tiempo para charlar juntos en las noches es mucho menos. Pensando en cuando Ryosuke era joven, el momento en que había estado siguiendo su trasero y persiguiendo a su hermana parecía ayer. ¿Es porque mi hermano menor creció y ahora tiene una razón para su propia vida? Hiratsuka sollozó levemente, sintiéndose débil, lamentable e impotente en ese momento, abrió una lata de cerveza con una mano, y la cerveza fría que amaba antes, no parece saber tan bien ahora. El sol poniente brilla a través de los ventanales que van desde el suelo hasta el techo y se derrama sobre la lonchera desembalada que hay sobre la mesa del comedor. La sala de estar no estaba iluminada y estaba un poco oscura, excepto por el tenue brillo del televisor, que se reflejaba en el perfecto rostro de Hiratsuka. Del otro lado, el área de la Villa Bunkio, la puerta de la Casa de Hadas llamada. Maestra Hada, abre la puerta rápidamente, voy a grabarlo mientras los pensamientos no hayan desaparecido. Debido a que está relativamente cerca de la librería Inmortal River, Ryosuke corrió sin parar. El duende llamada, que siempre ha sido arrogante en el pasado, está un poco callado en este momento. El resplandor del sol poniente salpicaba un costado de su rostro, y su rostro inherentemente claro y claro estaba un poco sonrojado. Ahora su mente está un poco confusa. Aunque sabía que Ryosuke tenía prisa por regresar, su mano estuvo sostenida en la palma de la mano del niño durante todo el camino y él se la llevó. El cálido toque de esa mano fuerte y poderosa parece permanecer todavía en su pequeña mano. Mientras crecía, nunca había experimentado este sentimiento. Sacó la llave y abrió la puerta temblando. Disculpe. Ryosuke habitualmente gritaba al pasillo vacío. Notó que no había el más mínimo movimiento detrás de él, así que se dio la vuelta y preguntó. Hada maestra, ¿por qué no entras? Esta es tu casa, ¿verdad? El Hada llamada volvió en sí y cerró la puerta, se quitó sus pequeños zapatos de cuero rojo y le dijo al chico que estaba a su lado de manera un poco antinatural. Eso, ve a la sala y siéntate un rato. Y subiré a buscar la computadora. Después de decir eso, corrió escaleras arriba como si estuviera huyendo. Al poco tiempo, en la sala de estar, Ryosuke se sentó frente a la computadora, abrió un documento en blanco y comenzó a escribir un plan. No tengo ninguna otra bebida en casa, excepto té negro, ¿verdad? Llamada Fire y sostiene una taza de té negro caliente junto a Ryosuke. En ese momento, se puso un vestido de casa marrón y un delantal con bordes de loto. Ryosuke Akira solía ir a su casa por la tarde o por la noche para aprender a escribir novelas. Por alguna razón, esta vez estaba un poco nerviosa e incluso habló con mucha cortesía. Gracias, respondió Lian sin levantar la cabeza. Miró directamente a la pantalla de la computadora y tomó un sorbo de su té. Después de dejar la taza de té, diez dedos regresaron al teclado y los dedos ultra rápidos aterrizaron en el teclado y crujieron. Al ver que el estado de Ryosuke era tan grave, el hada no se molestó y se retiró en silencio a la cocina. Después de pensarlo un momento, el elfo se arremangó y comenzó a operar con destreza en la cocina. Ella es la hija de la familia granjer. Pero debido a la educación de su madre, ella no es el tipo de niña que no toca el agua del manantial con los dedos. Todo lo contrario, salvo algunas habilidades que facilitan la comunicación en la alta sociedad. En cuanto al programa de cultivo de la novia, ella también lo cultivó en casa desde una edad temprana. Compras, cocina, limpieza, tareas domésticas, arreglos florales, ceremonia del té y todo. Se puede decir que puede subir al recibidor y bajar a la cocina. Esta es una de las razones por las que su hermano Zris se siente aliviado de que ella viva sola. El hada llamada corta verduras mientras recuerda la conversación que tuvo con su madre cuando era niña. Emily, de hecho, mi madre no sabía nada de cocina antes. Más tarde, después de conocer la comida favorita de tu padre, poco a poco aprendí a cocinar, y ahora él está lleno de elogios por mi cocina, que es una habilidad esencial. Para una buena novia. La joven Emily parpadeó y preguntó con un poco de ignorancia. ¿Es por eso que mamá y papá están tan felices? Madame Granger reflexionó por un momento, sacudió la cabeza y dijo seriamente. Supongo que solo puede ser una de las razones. Si un día en el futuro conoces a alguien que te haga tomar la iniciativa de cocinar para él, deberías poder entender. La mano de la niña que cortaba verduras se detuvo de repente, y cuando volvió en sí, su bonita cara se volvió aún más rubicunda. Cerró los ojos y sacudió la cabeza, tratando de sacar algunos pensamientos extraños de su mente. No, estoy cocinando porque Ryosuke me está ayudando. No puedo simplemente estar solo y disfrutar del resultado final. No soy el tipo de chico malo que solo sabe recibir y no sabe corresponder, solo quiero hacer algo que pueda hacer ahora. Bueno, sí, eso es todo. Pensando en esto, su expresión se centró y el sonido rítmico en el tablero regresó. Después de algún tiempo, el duende salió de la cocina con la comida colorante y fragante y la puso sobre la mesa. Vio que Ryosuke todavía estaba ocupado y no se molestó. Simplemente siéntese a la mesa del comedor, sostenga su cara lateral con una mano y observe al niño mientras trabaja seriamente. Emily Granger es una verdadera hija. El feliz matrimonio de sus padres la hizo anhelarlo cuando era joven. Así que desde temprana edad marcó las pautas para su futuro marido. Su visión es realmente muy alta. No importa su apariencia, ella no es miembro de la asociación de apariencia. No importa si puede ganar dinero o no, de todos modos, tiene dinero y escribir novelas es sólo un pasatiempo. Lo más importante es tener buen carácter, sentido de la responsabilidad, gentileza y consideración, una actitud positiva ante la vida y coraje para afrontar las dificultades sin pestañear. Es muy difícil que estas excelentes cualidades aparezcan en una sola persona al mismo tiempo. El carácter de una persona no es superficial como la apariencia y el dinero, sino que necesita ser verificado por el tiempo. El hada llamada estaba ociosa y aburrida, y trató de imponer estos requisitos de su marido al niño frente a la computadora uno por uno. Al principio, pensó que era divertido, porque descubrió que Ryosuke podía cumplir muchas condiciones. A medida que pasó el tiempo, su mirada se volvió un poco vidriosa. Porque de repente se dio cuenta de que Ryosuke Hiratsuka no sólo cumplía con todos sus estándares originales, sino que incluso excedía con creces sus expectativas originales. En realidad, no lo encontré antes, pero ahora que lo pienso, Ryosuke es tan bueno. Entonces, ¿qué quiere de su esposa? Si esa es mi condición. Entonces se despertó de repente, extendiendo la mano y acariciando sus mejillas con ambas manos. Su bonita cara estaba ligeramente roja, y no podía decir si era por la idea de ese momento, o si la bofetearon con la mano roja más tarde. Emily, Emily, ¿qué te pasa hoy? ¿No es la relación entre Yamada Fire y Ryosuke solo amigos que tienen una mejor relación? ¿Es apropiado que usted tenga este tipo de pensamiento? El tiempo se escapa lentamente de tus dedos. Estaba oscureciendo y la comida en la mesa se estaba enfriando. Yamada Fire y gentilmente detrás de Ryosuke, y ella se movió así a la pantalla. El documento originalmente en blanco ya estaba cubierto de texto denso. Ella cambió a Ryosuke, que todavía estaba peleando, y no pudo evitar suspirar en su corazón, este tipo es tan fuerte en acción. La niña notó la taza de té vacía, así que tomó la tetera y volvió a llenar el té negro. De esta manera, Ryosuke escribe un plan frente a la computadora, y el hada silenciosamente sirve té y agua a un lado. Ninguno de los dos habla. En la enorme sala de estar, solo el leve sonido del teclado resonaba en la habitación. No sé cuánto tiempo tomó. Ryosuke cree que tiene razón, así que hace clic en guardar para cerrar el documento. Luego se estiró y bostezó. Al ver esto, el hada llamada sonrió levemente y dijo. ¿Terminaste de escribir? Luego iré a calentar la comida y pronto estará bien. Ella no esperó la respuesta de Ryosuke. En su lugar, opté por trotar directamente a la mesa y llevar la comida a la cocina para recalentarla. Después de un rato, regresó con una comida caliente. Exclamó. Gracias por tu arduo trabajo hoy, Ryosuke, comamos algo. Ryosuke Hiratsuka asintió, caminó hacia la mesa y se sentó, tomando un sorbo de la sopa caliente. La sopa de champiñones es rica en aroma y tiene un regusto delicioso. Al mirar la apariencia del niño con los ojos cerrados, apareció una leve sonrisa en el rostro del hada llamada. Su mirada se suavizó y murmuró suavemente. Ahora tengo una comprensión más profunda del estado de ánimo de la protagonista femenina que cocina para el protagonista masculino en la novela. Ryosuke dejó el cuenco y sonrió levemente, a esta vez estaba pensando en crear algo relacionado, y no en vano la novela ligera logró los resultados actuales. Luego miró a la chica rubia del delantal y lo elogió descaradamente. Hada maestra, tengo que decir que la sopa sabe muy bien y eres realmente virtuosa. Llamada Fire y sonrió, y esta vez no dijo nada como sopa de hada desnuda. En cambio, respondió como una chica normal. Si, si te gusta, prueba el resto, estas son mis especialidades. Después luego de eso, tomó la iniciativa de intercalar un trozo de carne en un recipiente frío. La comida fue corta, los dos limpiaron la mesa juntos y regresaron a la computadora. Ryosuke Hiratsuka fue el primero en hablar y comenzó a presentar los resultados de su ajetreado trabajo. Maestra Hada, llamé a este proyecto proyecto de escritor a nivel de palacio. Llamada Fire y frunció levemente el seño y preguntó en voz baja. ¿Este proyecto tiene algo que ver con mi capacidad para cumplir con el calendario de vacaciones de primavera? Ryosuke explicó pacientemente. Por supuesto, el núcleo de este proyecto es en realidad aumentar la cantidad de recomendaciones de nuevas librerías y, si va bien, podrás ponerte al día. La actual Biblioteca Inmortal de Sichuan, además de tú y yo, de hecho, hay otros autores animados, pero las novelas ligeras actuales no son tan buenas como las nuestras. Es un proyecto de creación de dioses. Los oponentes del Inmortal Kawabunko también son grandes empresas antiguas como Dengeki Bunko, que son propensos a la crisis de autores perdidos, y esta es la situación actual del Inmortal Kawabunko. Por lo tanto, para brindarles a algunos autores más vendidos mejores contratos a nivel palaciego, los autores obtienen los beneficios de la reputación, nuevos contratos y nuevos espacios de recomendación, y la biblioteca también puede evitar la crisis de perder algunos autores. Si gana la situación, si tiene éxito, hará que millones de recién llegados añoren la identidad de este autor de nivel palaciego, atraerá más autores nuevos a la empresa y formará un círculo virtuoso a largo plazo, ya sea la empresa o el autor. Puede obtener beneficios. En cuanto a la posición de recomendación, durante la observación de la tarde, descubrí que algunos libros antiguos se están vendiendo mal, si la estantería se cambia a una posición de recomendación de autor a nivel de palacio para publicidad, y al mismo tiempo todas las obras de palacio, se colocan los autores de nivel y los libros antiguos se pueden almacenar del mismo modo que los libros nuevos con los libros antiguos. Por supuesto, las ventas de libros nuevos ciertamente no son tan buenas como las ventas de las grandes estanterías del frente, pero una vez que este proyecto tenga éxito, esa recomendación se convertirá en un salón de honor y los lectores podrán elegir mejor. Libros de alta calidad. Si este proyecto se lleva a cabo, serás el autor del primer número. Entonces sería bueno rotar el trabajo de un autor cada mes, o medio mes. Y. El narró sus planes, y ocasionalmente el elfo hacía una o dos preguntas cuando escuchaba algo que no entendía. La atmósfera de la comunicación entre los dos gradualmente se volvió cálida, e inconscientemente olvidaron la hora. Después de escuchar esto, Yamada Fairey miró al joven frente a ella y parpadeó, expresó un poco aturdida. Originalmente, pensó que Ryosuke sólo estaba tratando de encontrar una manera de poner su nuevo libro en los estantes. No lo hice. No espero que piense tanto en eso. El proyecto de creación de Dios. Pensando en esto, sus pupilas se encogieron de repente. Mirando a Ryosuke con incredulidad, abrió la boca sólo para descubrir que no podía hablar en ese momento. Recuerdos polvorientos surgieron de lo más profundo de mi mente. Fue cuando Ryosuke comenzó a escribir novelas y se acercó a ella con el manuscrito de S.W.O.R.D. para preguntarle. Ese día, ella dijo con confianza que su objetivo en el futuro es para convertirme en un dios en el mundo de las novelas ligeras. ¿Podría ser que? Ryosuke ha estado teniendo esto en mente desde entonces, ¿todo esto se hace para ayudarme a cumplir mi anhelado deseo? Que una persona se preocupe o no por ti no depende de lo que dice, sino de lo que hace. En este momento, el lugar más suave del corazón de la niña parece haber sido tocado por este niño. Ryosuke toma un sorbo de té negro para humedecer su garganta. Entonces extendió la mano, la agitó frente a la otra parte y preguntó en voz baja. Maestro Goblin, ¿qué te pasa? Llamada Fire y volvió a sus sentidos, miró hacia otro lado y dijo de forma un poco antinatural. Ah. Quería desviar su atención de esta manera porque era un poco débil de corazón. Como resultado, la dirección en la que giró la cabeza resultó ser la sala del piano. Un recuerdo indescriptible volvió a aclararse y el rubor de su rostro se extendió instantáneamente hasta la base de sus orejas. En lugar de desviarse, la atención se ha agravado. Hada Sensei, ¿estás bien? ¿Por qué estás sudando tanto de repente? Ryosuke preguntó con preocupación. Obviamente está hablando de negocios, ¿por qué está Golden Retriever Lord y de repente se sonroja y suda? El Hada Llamada agitó su mano una y otra vez, y rápidamente negó. No, estoy bien, Ryosuke, tienes una buena idea. Ajá. De verdad. Al ver la apariencia enojada de la niña, no debería estar enfermo, Ryosuke no preguntó más. Se cambió en ese momento en la esquina de la computadora y sus pupilas se contrajeron. Son las 23 en punto. Oh, no. No he estado en casa todavía, así que tengo que llamar a casa rápidamente. Rápidamente sacó su teléfono móvil, solo para descubrir que se había quedado sin batería y se había apagado automáticamente. Maestra Hada, ¿puede prestarme mi teléfono? Tengo que comunicarme con la hermana Jim de inmediato. Llamada Fire y le entregó el teléfono, pensando que el tren había estado fuera de servicio durante mucho tiempo a una hora tan tardía. Entonces ella le dijo algo al diablo. Es muy tarde, ¿por qué no descansas hoy en mi casa? Tengo muchas habitaciones vacías, artículos de tocador nuevos y una lavadora y secadora completamente automáticas. Todavía no entiendo algunos aspectos de este proyecto, ¿por qué no me cuentas más? Ryosuke vaciló un poco y finalmente asintió. Este plan requiere que él y los dos autores principales de Lada sean los protagonistas. Así que los dos tenían que tener completamente claro de qué se trataba el proyecto. Escribió su número de teléfono y marcó el número de la hermana Jim. El otro lado. Hiratsuka camina de un lado a otro en casa, preocupada. En este momento, finalmente entendió la mentalidad de Ryosuke cuando regresó tarde. No pudo comunicarse con el teléfono de Ryosuke. Después de contactar a Machida Enko, la otra parte dijo que había dejado la oficina editorial tan temprano como por la tarde. Entonces, ¿a dónde fue Ryosuke durante este tiempo? ¿Y por qué no se fue a casa a esta hora? Justo cuando estaba a punto de salir de casa, recibió una extraña llamada telefónica. Se sintió aliviada al escuchar una voz familiar en el teléfono. Originalmente, iba a preguntarle a Ryosuke en voz alta, pero cuando las palabras llegaron a sus labios, se convirtieron en palabras de preocupación. Ryosuke, es muy tarde, ¿dónde estás ahora? Por teléfono, Ryosuke explicó seriamente. El corazón colgante de Hiratsuka también cayó lentamente, lo sé, si te encuentras con este tipo de cosas en el futuro, debes llamarme lo antes posible, hermana, estoy muy preocupada por ti. Una sincera disculpa llegó desde el otro lado del teléfono. Lo siento, hermana. Esta es la última vez y no dejaré que te preocupes tanto en el futuro. Hiratsuka tocó a la niña en el sofá y levantó las cejas, ¿no volverás esta noche? Lo sé, entonces que tengas un buen descanso, mañana le pediré a Morixia que traiga tu mochila a la escuela. Después de colgar el teléfono, Dan Sengusenxia tenía un poco de impaciencia en su rostro, saltó del sofá y preguntó, ¿hermana Jin, estaba Ryosuke hace un momento? Hiratsuka asintió, se acercó a Morinatsu y se frotó la cabecita. Para que Ryosuke no regresara esta noche, Hiratsuka Jin expresó su comprensión, después de todo, fue por negocios. Pero comprender no significa no estar enojado, las acciones de Ryosuke esta noche todavía la hacen un poco infeliz. Entonces puso los ojos en blanco y un pensamiento irrumpió en su mente. Hiratsuka asintió con un poco de pesar y le dijo a la chica frente a él, Sí, pero esta noche se quedará en la casa de otra chica, y es ese duende llamada. Mañana le das tu mochila y la llevas al colegio, yo me voy a dar una ducha, tú vuelves primero. Después de que terminó de hablar, fue al baño, dejando a Dan Sengtani y Sengsia aturdido en su lugar. Malas noticias, Ryosuke pasó la noche en la casa de una niña de la misma edad. La buena noticia es el hada llamada, su hermana de confianza y la líder adjunta. De los Illuminati, ella ha observado cuidadosamente a las chicas alrededor de Ryosuke. A juzgar por el juicio anterior, el nivel de amenaza de la hada llamada es verde, lo que representa seguridad. El corazón que originalmente estaba colgado porque Ryosuke se quedaba en las casas de otras chicas por la noche es soltándose gradualmente en este momento. No podía imaginar qué pasaría si se quedaba a pasar la noche en la casa de una chica con un nivel de peligro rojo. Sin embargo, Ryosuke es demasiado molesto esta noche. HMPH, el pequeño caballero guardián, atrévete a colgar en casa esperándolo. Cuando vaya a la escuela mañana, debo darle una buena lección. Sistema tarde en la noche. Después de un tiempo, Ryosuke finalmente logró que llamada Fairey entendiera completamente los detalles de este proyecto. Con ellos dos a la cabeza, creo que la editorial no rechazará esta situación en la que todos ganan, y los libros del duende también se pueden colocar con éxito en los estantes. Después de tomar una ducha en el segundo piso, Ryosuke Hiratsuka se paró en su habitación y miró por la ventana a la luna brillante. No había pasado la noche en la casa de otra persona durante mucho tiempo y no sabía si la hermana Jin se había quedado dormida sola en casa. Aunque está en la misma zona de villas que la familia Saua Villaje, no hay vecinos alrededor de llamada Fairey House. Incluso se rumoreaba que su casa era una morada de fantasmas en el área de la villa, por lo que la noche fue excepcionalmente tranquila. Justo cuando Ryosuke disfrutaba de la tranquilidad, de repente escuchó una hermosa melodía que venía de abajo. Así que siguió la fuente del sonido escaleras abajo hasta la puerta de la sala del piano. La luz de la luna, de color blanco plateado, caía sobre la niña como agua, dorándola con un halo de santidad. Ella estaba sonriendo, sus delgados dedos saltaban hábilmente sobre las teclas blancas y negras y las notas brotaban de sus yemas. El sonido del piano a veces es ligero, a veces relajante y relajante, a veces como si el sol brillara, a veces es como agua que fluye, el hermoso sonido del piano resuena en la sala del piano. Había visto a llamada Fairey tocar el piano antes, pero esa vez fue afuera. Al final de la canción, la chica en el banco del piano miró hacia arriba y encontró a Ryosuke parado en la puerta escuchando su tocar. Entonces le sonrió a Ryosuke y le dijo, ¿Cómo es? Es bueno. Ryosuke Hiratsuka nunca ha puesto un pie en el campo de la música, pero todavía conoce esta famosa canción de Taya Mundial, Dream Wedding. Yo también lo creo, pero debido a que esta pieza tiene una melodía simple, es demasiado popular, demasiado popular, demasiado popular, y hay demasiada gente que la escucha y la toca, y poco a poco algunas personas piensan que esta pieza es muy baja. Nivel, pero me gusta. Los ojos aquí mi delada llamada mostraron una mirada de nostalgia, y continuó. La primera vez que escuché esta canción, fue mi madre quien la tocó. En ese momento, pensé que si conseguía casada en el futuro, tendré que tocar esta canción en mi propia boda. Finalmente, parpadeó y sonrió con confianza, por lo general, solo toco esta pieza en solitario en este momento. Ryosuke, eres mi única audiencia. Ryosuke Hiratsuka sacudió la cabeza, con un toque de arrepentimiento en su tono, es una lástima, Ada-sensei. No entiendo el ritmo, así que no puedo dar ninguna evaluación profesional, y los elogios son solo una palabra pálida y débil bueno, y siento como si no estuviera allí. Llamada Fairey cerró los ojos, acarició las teclas blancas con ambas manos y sonrió, ya que sientes que eres igual que si no estuvieras allí, entonces ven aquí y continúa escuchándome tocar. La niña. El rostro se veía muy tranquilo y tamborileó con las yemas de los dedos para tocar música de piano de la noche. Ryosuke también cerró los ojos y se apoyó contra la puerta, y la melodía pura y pausada lo calmó de la ruidosa realidad del día. Los dos no hablaron y la música tomó el lugar de las palabras. Era como si hubiera escuchado su voz en ese momento. El ruido del día, la soledad de la noche y la felicidad que Millie Granger más anhelaba en su corazón. Iratsuka se sumergió en la bañera durante mucho tiempo, lo que le permitió aliviar eficazmente su fatiga durante el día. Como de costumbre, no salió de la bañera de mala gana hasta que el agua se enfrió. Como de costumbre, se secó su hermoso cuerpo y se puso el pijama con destreza. Como de costumbre, se secó apresuradamente el cabello con una toalla y se sentó en un pequeño tabulete. Habitualmente, entregaba un secador de pelo detrás de él y gritaba en el baño. Liang Chan, entra y sópame el pelo. Sólo que esta vez, hubo silencio en la habitación y nadie respondió. De repente volvió en sí, parpadeó con los ojos llorosos y colocó el secador de pelo en sus muslos redondos. Ryosuke generalmente no se mueve mucho en casa. Y casi se olvida que hoy no está en casa. Obviamente es la persona mayor, cuando empezó a confiar en él. No puedo recordar exactamente. Aunque entiendo la razón por la que Ryosuke no regresó esta noche, pero al final, todavía es un poco solitario. Temprano a la mañana siguiente, Ryosuke se despertó de su sueño, se tomó un momento para lavarse y bajó las escaleras para oler el olor que venía de la cocina. Llamada Fire y llevaba un delantal alrededor de su cintura, y cuando vio a Ryosuke levantarse, había un ligero rastro de alegría en sus ojos, y sonrió, ¿estás despierto? Ryosuke y Ratsuka se cambió durante el desayuno en la mesa, pan recién horneado, huevos escalfados y leche. Alguien preparó el desayuno tan pronto como se despertó, lo cual fue una experiencia muy novedosa para él. Maestra de hadas, ¿cuándo te levantaste? Ryosuke también es un buen cocinero, por lo que naturalmente sabe que el pan parece simple, pero de hecho. Jerje, no falta mucho, date prisa y come, ¿no tienes que ir a la escuela más tarde? En lugar de responder directamente, llamada Fire y sonrió, tomó un trozo de pan y le untó mermelada. Para ella, levantarse temprano en la mañana para prepararle el desayuno a un miembro del sexo opuesto es una experiencia novedosa. La niña dio un mordisco al pan y apareció una marca superficial de diente en el pan que le quedaba en la mano. Ella echa un vistazo a Ryosuke y ve que la otra parte está disfrutando de la comida que ella preparó con sus propias manos. Aunque despertarse temprano la cansaba y le daba sueño, después de todo todavía estaba un poco feliz. Todo esto es para la creación de novelas, y es necesario comprender el estado psicológico de la protagonista femenina que se levanta temprano para prepararle el desayuno al protagonista masculino. Así es, eso es todo. Pensó para sí misma. Cuando terminó la comida, se dio vuelta y fue a la cocina, de donde sacó una delicada caja bento. Los ojos de la niña estaban llenos de sonrisas y dijo suavemente. Ryosuke, esto es para ti. Solo porque pasaste la noche en mi casa no significa que no almorces. Ryosuke Hiratsuka tomó la caja de bento y dijo en secreto en su corazón, primero el desayuno, luego el almuerzo, este sentimiento es realmente fresco. Luego exclamó desde el corazón, gracias por cuidar de ti. Maestro Hada, realmente lo has hecho. El comportamiento de una buena esposa y madre. Digno, una buena esposa y madre. ¿Me están felicitando? La boca del Hada Llamada se abrió levemente y hubo ondas en su corazón. Su bonita cara estaba ligeramente roja y, aunque era tímida, la mirada engreída en sus ojos era aún peor. Entonces se cruzó la cintura con una mano, se dio unas palmaditas en el pecho con la otra y dijo con orgullo. H.M.P.H., es cierto. Esta es la fuerza del duende llamada, puedes probar el vento mágico que hice en el mundo de los demonios durante la noche con un corazón agradecido. Ryosuke miró a la alegre chica rubia frente a él y quiso quejarse pero no sabía por dónde empezar. Las ventajas de Yamada Fairey son muchas, pero también hay muchas desventajas. Por ejemplo, no sé en absoluto qué es la modestia. La gente normal se avergonzará de ser elogiada por los demás. Ella es diferente, cuando los demás la elogian, su cola está a punto de elevarse hacia el cielo. No pasó mucho tiempo antes de que Ryosuke y Yamada Fairey hicieran las maletas y salieran juntos de la casa. El área de la villa está menos concurrida y el ambiente es bueno, el aire de la mañana es excepcionalmente fresco y ocasionalmente los pájaros cantan en los árboles. Por el camino, los dos no notaron la otra dirección de la intersección. No muy lejos de ellos, había otro pequeño golden retriever atónito. La definición de felicidad de cada persona es diferente. Algunas personas piensan que tener riqueza es felicidad y otras piensan que tener a alguien en casa después del trabajo es felicidad. Para Iriri, poder ver a Ryosuke en la escuela es su felicidad ahora. Spencer no volvió a casa ayer debido a su apretada agenda. Entonces Inlili solo puede ir a la escuela solo en tren. En el pasado, su época favorita eran las vacaciones, pero ahora su época favorita es la escuela. Porque cuando llega la hora de ir a la escuela, puedes verlo todos los días. Como de costumbre, llevaba una doble cola de caballo flexible y pequeños zapatos de cuero negro. Tarareando una melodía alegre, caminó por la calle en el área de la villa. Los dos días del fin de semana pasaron tan lentamente que tengo muchas ganas de verlo pronto. Pensando en esto, sus pasos se volvieron cada vez más rápidos. Mientras se acercaba a una intersección, escuchó débilmente una risa en la otra dirección. Iriri se detuvo en su lugar, sintió como si estuviera alucinando, ¿cómo podía parecer que escuchó la voz de Ryosuke? ¿No está su casa bastante lejos de aquí? Las voces de la conversación se hicieron cada vez más claras. Ryosuke, cuanto más lo pienso ahora, más siento que tuviste esa idea anoche. Hada maestra, también quiero agradecerte por cuidar de ti anoche. La figura de Yamada Fire y Ryosuke Iratsuka aparece en la esquina de otra calle. Los dos giraron a la derecha y caminaron directamente frente a Inlili. Inlili quedó atónita y abrió la boca en el acto, sin palabras. Rápidamente se frotó los ojos y se dio cuenta de que no era su propia ilusión. ¿Por qué Ryosuke apareció en el área de la villa temprano en la mañana y parece que todavía salió con el hada llamada? ¿Podría ser que anoche se quedó en la casa de Yamada Fire? Su pensamiento, que pertenece al artista del libro, se activó inmediatamente. ¿Qué quieres decir con los pensamientos de anoche? ¿Será que esas dos personas están jugando alguna obra vergonzosa? Como resultado, el hada llamada todavía estaba feliz de cooperar, por lo que Ryosuke sintió que la otra parte se ocupaba de él. Entonces no supo qué inventar en su cabeza. El pequeño zapato de cuero pisoteó fuertemente el suelo, y su bello rostro de repente se puso rojo y había un tenue humo blanco sobre su cabeza. Esto es tan descarado. Al ver que las figuras de los dos estaban a punto de desaparecer frente a ella, no tuvo tiempo de pensar en eso, así que rápidamente aceleró el paso y la siguió. El hada llamada caminó junto a Ryosuke, y todavía se ocupó mucho de lo que Asima le dijo a Ryosuke ayer. Ella estuvo hablando en secreto todo el tiempo, pero la otra parte tenía los labios apretados y no tenía ningún defecto. Por desgracia, hablaré de ello más tarde. Pero Ryosuke la ayudó tanto esta vez, ¿cómo debería devolverle el dinero? El hada frunció el seño y pensó por un momento, y de repente preguntó. Ryosuke, tu trabajo será animado pronto y, de acuerdo con la popularidad actual del trabajo, definitivamente se venderá en el extranjero en el futuro. Debido a las diferentes culturas, la calidad del contenido se reducirá considerablemente después de la traducción de muchas obras, ¿conoces traducciones confiables? En realidad no, ¿tienes alguna recomendación del hada sensei? Preguntó Ryosuke. Cuando Yamada Fairey escuchó esto, sus ojos se iluminaron y tosió levemente, Ejem, ¿quién más en todo el neón es más adecuado para traducir novelas ligeras que yo? Domino los ocho idiomas chinos, y también soy el autor, y puedo también te ayudaré a pulir el texto. Si tienes alguna necesidad en el futuro, también puedes venir a verme. No importa cuán buena sea la relación entre dos personas, si solo saben pedirla a ciegas, siempre habrá un momento en el que los sentimientos de ambas partes se agotan y el beneficio mutuo puede durar mucho tiempo. Ryosuke asintió y respondió. Si llega ese día, todo depende de usted, hada sensei. Demasiado cerca por miedo a ser descubierta, demasiado lejos para ser inaudible. Yinlili estaba en una posición no muy lejos y escuchó débilmente algunas palabras que no eran muy buenas, y no pudo evitarlo más. ¿Acosando? Si ella lo siguió, no podía imaginar lo que escucharía después. El pequeño Golden Retriever apretó los dientes y caminó amenazadoramente en dirección a Ryosuke. Ryosuke frunció levemente el seño y de repente sintió una visión detrás de él como la de un hombre, acompañada por el sonido de pasos apresurados. Miró hacia atrás y vio la cara de la esquina, su frente se estiró gradualmente, y se detuvo y giró para esperar a la esquina. Eiri finalmente caminó hacia Ryosuke y estaba a punto de interrogarlo. Maldita sea, en realidad pasó la noche en la esquina. La casa del duende llamada, y esta vez no te perdonaré nada. Buenos días, Yinlilipear. Oye, buenos días, Ryosuke. Eiri escuchó el tono de Ryosuke y el viento y la llovizna, y las nupes oscuras en su corazón parecieron encontrarse con la deslumbrante luz del sol, y de repente desaparecieron sin dejar rastro. Sin embargo, no olvidó el propósito de su seguimiento y comenzó a preguntarle. ¿Por qué él y el duende estuvieron juntos tan temprano? Después de que Yinlili escuchó, la emoción apareció en sus ojos. ¿Sword va a ser animado? Felicitaciones, sabía que podrías. Bueno, esta vez tomaré la iniciativa de comunicarme con la compañía de animación y pedirte que dibujes el cartel promocional. HMPH, ya que sinceramente me suplicaste. Entonces yo, el pintor original, naturalmente lo merecía. Yinlili suspiró aliviada en secreto, resultó que solo estaban hablando de trabajo. Pero la animación no me ha olvidado y tenéis un poco de conciencia. Olvídalo, esta vez te perdonaré. Escuela. Ryosuke estaba parado en el pasillo de su posición. Si hubiera sido antes, el círculo temático de los chicos habría sido todo sobre Ayama. El tema de hoy ha cambiado un poco. Maldita sea, ¿por qué ese chico en Iratzuka tiene una novia de infancia tan linda? ¿Por qué vi este tipo de cosas temprano en la mañana? Wow, tengo tanta envidia. No sé qué hay que envidiar, voy a acompañar a mi novia después de la escuela y su novato está fuera. Tanitani Morinatsu se sentó en el lugar de Ryosuke antes de que llegara al salón de clases. Algunos de ellos habían visto a esta encantadora chica llegar a Iratzuka. Es solo que la mayoría de la gente ahora sabe que los dos son novios de la infancia. A Ryosuke e Iratzuka no le importan los chismes de otras personas, simplemente siente que algo no está del todo bien con Tanitani y a Morixiaoi. Morixia se sentó en su asiento, sujetándose un costado de la cara con la mano. Tenía una sonrisa amable en su rostro y lo miraba con una sonrisa en su rostro, sin decir una palabra. Por alguna razón, Ryosuke de repente tuvo la ilusión de estar siendo interrogado. Oye, ya casi es clase, ¿cuánto tiempo vas a estar sentada? Tanit Morixia finalmente tuvo una reacción, cambió en ese momento su teléfono y luego se levantó de su posición. Ryosuke aprovechó la situación y se sentó en su lugar. Obviamente había el calor residual de una niña en el taburete, pero en ese momento sintió un poco de frío en el corazón. Dan Sentan y Senxia se inclinó ligeramente y sus manos tomaron forma de trompeta. Se inclinó cerca del oído de Ryosuke, como si fuera a decir algo en voz baja. El aliento cálido y húmedo de la niña llegó a los oídos de Ryosuke y, al mismo tiempo, una leve fragancia de su peculiaridad se derramó en sus fosas nasales. La voz de Morixia parecía venir de lo más profundo de su alma y habló en voz baja. Ryosuke, ¿dormiste bien anoche en la casa del hada? Ella tiene un fetiche especial. Ryosuke Hiratsuka dijo con confianza. ¿Qué más puedo ver? Anoche estábamos hablando de trabajo. Senxia arqueó las cejas, alargó el tono en silencio y dijo. Eso es todo luego vienes a la azotea a comer conmigo durante tu hora de almuerzo, tengo algo que darte. Con eso, le lanzó una mirada significativa a Ryosuke y salió del aula sin mirar atrás. Con la partida de su amor de la infancia, por alguna razón, Ryosuke inexplicablemente tiene un sentimiento de las consecuencias de la catástrofe. ¿Por qué Senxia es misteriosa? Hoy, ¿no puedes regalar algo ahora? Durante la pausa del almuerzo, hacía mucho viento en la azotea. El viento se llevó el largo cabello de la niña, pero no pudo disipar la preocupación en su corazón. Dan Sentani Morixia estaba sentado solo en los escalones de piedra debajo de la barandilla de hierro. Anoche dio vueltas en la cama, incapaz de dormir. Morisama estaba furioso. La razón de su enojo no fue que Ryosuke pasó la noche anterior en la casa de llamada Fairi. La verdadera razón es que anoche llamó a la hermana Jin para informarle su paradero, pero no la llamó. Esto hace que Morixia sienta que Ryosuke lo había dejado atrás. La gran mentirosa, obviamente dijo antes, no importa a dónde vaya, no puedes dejarla. ¿De verdad quieres que se trague mil agujas? Ella se mostró reacia, así que preparó algo más como lección para romper su palabra. Hacer clic. Se abre la puerta de hierro del tejado. Senksia miró así a la puerta y llegó el hombre que lo había estado esperando. Ryosuke sostuvo una caja de vento en su mano, caminó hacia el lado de Morinatsu y se sentó sin dudarlo. Colocó la caja vento en su regazo y la abrió. Los platos en su interior son sencillos, pero la presentación exquisita. Luego tomó una pelota, giró la cabeza y preguntó en voz baja. ¿Quieres comértela? La mirada de Dan Sentan y Senksia se dirigió a las bolas en el aire y se volvió un poco más suave. Él no se lo comió él mismo, pensó en mí la primera vez. Después de un momento de vacilación, se recogió el largo cabello detrás de las orejas y abrió su boquita para dar un paso adelante. Las bolas acababan de entrar en la boca y los ojos de Morixia se abrieron de repente. Sabía bien, pero no fue el sabor lo que la sorprendió. Es que ella provó que esta cosa no fue hecha por Ryosuke. Masticó apresuradamente, movió la garganta, lo tragó y preguntó. ¿No lo hiciste, verdad? Ryosuke dijo honestamente. Bueno, fue un duende quien lo hizo. Cuando Dan Sentan y Senksia escuchó esto, arqueó las cejas. Luego abrió silenciosamente su caja vento, que estaba llena de todo tipo de sushi. Lo que quiere darle a Ryosuke hoy es un vento especial para repostar. Al observar su actuación, Senksia Bukian planeó dejarlo comérselo todo. Coge con cuidado un trozo de sushi de salmón y se lo lleva a la boca. Conteniendo la incomodidad, se lo comió sin expresión alguna. Luego tomó otro trozo de sushi y preguntó en voz baja. ¿Quieres uno? Ryosuke. Los dos a veces intercambian cajas de vento para comer, además la otra parte ya se las comió, así que Ryosuke no pensó mucho en eso. Incluso mirando los palillos que acababa de sacarse de la boca, no le disgustó. Él respondió con acción, se inclinó ligeramente y abrió la boca, esperando que la doncella se alimentara. Boca de sushi, fue masticada por él. Sus pupilas se dilataron. El sabor picante de la mostaza explota en la boca y luego corre a través de la cavidad nasal hacia los espíritus celestiales. Si a Ryosuke normalmente no le gusta comer wasabi, entonces Morixia odia wasabi. Pero si una niña accidentalmente come un poco, se golpeará el pecho como si se estuviera muriendo. Poder saborear el wasabi en el vento de Senksia solo tiene una respuesta. Está gastando una broma. Ryosuke, naturalmente, no se quedará quieto. Entonces comenzó a observar y descubrió que la otra parte todavía estaba comiendo sushi con la cara en blanco. Senksia notó la mirada sospechosa de la otra parte y sonrió gentilmente. ¿Qué pasa? Ryosuke tomó sus palillos e hizo un gesto en el aire. Esta vez iré solo. Con su comprensión de King Mei, debe haber más de una cosa así. Entonces, la siguiente táctica es muy clara, es decir, encontrar una oportunidad para elegir el sushi que no es problemático y comérselo, y finalmente dejarlo problemático. Y dejó que Morixia comiera la fruta amarga. Dudó por un momento, luego tomó otro trozo de sushi kombu y se lo llevó a la boca. El sushi de algas es el favorito de Morixia, así que no debería hacer nada al respecto, de lo contrario, ¿cómo lo haría? ¿Se lo comió ella misma? Al ver que Senksia quería hablar y se detuvo, pensó que había encontrado el objetivo correcto y le dio un mordisco con confianza. Sigue siendo, el mismo final. Creemos en no desperdiciar comida. Tengo que tragar él las cosas que elijo con lágrimas. Es solo que el sabor de la mostaza es demasiado asfixiante, y debido a reacciones fisiológicas, incluso hay una luz cristalina en las comisuras de sus ojos. Se golpeó el pecho y, cuando se recuperó, miró al chica que inclinaba la cabeza para observarlo. Secretos internos. ¿Por qué no pasa nada en Morixia? ¿El sushi con wasabi no es más de la mitad? ¿Pero como en la ruleta rusa, todo está lleno de incógnitas? De hecho, ahora puede saltarse cualquier cosa de Senksia. Pero cree que la otra parte lo ha rectificado y debe ser rectificado. Para verificar su suposición, Ryosuke se sentó en su lugar y observó en silencio sin decir una palabra. Simplemente espere a que la otra persona recoja un trozo de lo que va a comer y luego tome una captura de pantalla. Morixia revisó a Ryosuke, luego tomó un trozo de sushi y lentamente se lo llevó a la boca. Cuando el sushi ya había tocado sus labios rosados y húmedos, Ryosuke finalmente reaccionó. Miró a la niña y gritó. Espera. Morixia detuvo sus movimientos, parpadeó y se miraron con curiosidad. Ryosuke señaló con sus palillos el trozo de sushi que llegó a la boca de Morinatsu y dijo de mala gana. Quiero comer ese trozo. Esto es lo que planea comer, así que debería estar bien, ¿verdad? Morixia frunció su pequeña boca y al mismo tiempo retrocedió con el sushi en la mano, desesperada como un ladrón. Esto es lo que planeo. Comer para mí y no lo daré. La reacción inusual de la chica hizo que Ryosuke creyera aún más en su suposición. Le entregó su vento a Senxia, no dejaré que pases hambre, puedes comer mi vento, a cambio, me comeré este trozo de tu mano. Senxia cerró la boca en este momento, su cabeza era como un cascabel y sacudió la cabeza una y otra vez. Este trozo de sushi acababa de ser tocado por su lengua. Ahora tiene su saliva y puede no se le debe dar. Ryosuke vio que Morixia se negaba a ceder y gritó. No te muevas. Luego, a la velocidad del rayo, estalló a toda velocidad y se abalanzó sobre el sushi que Morixia sostenía. Si el fundador de Flying Sword Stream supiera que los descendientes detrás de él usarían el método de la velocidad divina. No es para proteger a la familia y defender el país, sino para robarle el sushi a la niña. Supongo que estaré tan enojado que saltaré del tablero de la Tau. Ryosuke no tenía ninguna expresión en su rostro, pero estaba aliviado en su corazón. Si quieres calcularme, hablemos de ello en unos años. Tan pronto como le di un mordisco, el sabor familiar volvió a alcanzar el espíritu celestial. Ryosuke volvió a tragar la comida con lágrimas en los ojos, y los continuos errores de cálculo le hicieron empezar a reflexionar. Vi que la niña ahora le daba la espalda y al mismo tiempo su cuerpo temblaba. Parecía como si se estuviera riendo disimuladamente. Antes de que Senxia se negara, de repente apareció una imagen de mirándolo. ¿Quieres salirte con la tuya? Maldita sea, subestimarte te estás volviendo engreído, ¿no? Tanjuta ni Morinatsu le dio la espalda a Ryosuke y su carita estaba un poco sonrosada. No sé si es porque Ryosuke comió ese sushi especial o porque estaba picante con wasabi. No se atrevió a moverse demasiado, solo escupió su lengüeta rosada y sollozó como un cachorro. Odia la mostaza y es tan picante que hace lágrimas de agua. Ella no entendía por qué quería ayudar a Ryosuke a compartir la carga, pero tuvo que apresurarse a comer. ¿Sólo quiere que yo le enseñe? Silbido uff. Es tan picante. Sobreestimó su capacidad para soportarlo, había soportado el sabor de la mostaza durante demasiado tiempo en este momento, y ahora finalmente no pudo evitar golpearse el pecho y su cuerpo seguía temblando. Ryosuke extendió su mano izquierda y presionó el hombro de Morinatsu, tratando de girar a la otra persona para que lo mirara. Morixia se volvió hacia Ryosuke. Vía a la chica mirándolo con la cabeza inclinada y los labios cerrados, y lo miraba con ojos llorosos. Ryosuke vio los ojos llorosos de Morixia y su corazón se apretó. Las palabras que quería cuestionar estaban atascadas en mi garganta. No había visto llorar a Morixia en años. ¿Por qué llora cuando come sola? Simplemente tomar un sushi no debería ser suficiente. La cabeza de Ryosuke y Ratsuka giró y reorganizó sus pensamientos. Morixia envió la mochila de hoy y debe saber que no volvió a casa anoche. ¿Está llorando por esto? ¿No va a casa por la noche? Como se puede ver en la reacción de Ratsuka Shizuka cuando contestó el teléfono anoche. ¿Cómo podía esta niña, que creció con él desde pequeña, no conmoverse al escuchar este tipo de noticias? Después de descubrir esto, Ryosuke extendió su mano y tocó el suave rostro de la niña con sus dedos. Se secó suavemente las lágrimas y dijo en voz baja. Lo siento, Senksia, te diré a dónde vaya en el futuro. Wasabi tiene mucha resistencia. Senksia tenía palabras de sufrimiento y las lágrimas aún no podían dejar de fluir. Escuchó las palabras de Ryosuke y respondió de forma intermitente. Yo, ya veo, eso es lo que dijiste. Es extraño, todavía no he preguntado, ¿por qué obtuve su seguridad aturdida? El sabor picante la hizo insoportable. Entonces Senksia sacó un cartón de leche del bolsillo de su abrigo, enchufó una pajita y chupó con fuerza. Cerró los ojos y dejó escapar un largo suspiro de gran placer, ha finalmente salvado. Vean los suaves movimientos del otro. Ryosuke frunció ligeramente el ceño, sintiendo que las cosas no parecían ser simples. Entonces entrecerró levemente los ojos y dijo tentativamente. Oye, Senksia, ¿por qué estabas llorando hace un momento? Dan Sengu Senksia volvió a sacar un pañuelo y se secó el sudor de la frente. Mordiendo la pajita, dijo vagamente. Ah, porque el sushi es muy picante. Ryosuke y Ratsuka apretó sus palillos y aparecieron algunas líneas negras en su cabeza, y las entendió todas. Entiende. ¿Por qué tienes mostaza sin importar cómo la escojas? Porque hay una caja entera. Pero cuando vio el miserable de Senksia condición, comenzó a quejarse. Estúpido, ¿no puedes comer esta cosa? Los ojos de Dan Sengu Senksia estaban un poco dudosos y estaba un poco débil en el momento en que le perforaron la broma. Me temo que tú. Te resultará incómodo si lo comes todo solo y te ayudaré a compartir un poco sin importar lo malo que sea. La mirada de Ryosuke se suavizó, es una tonta tan linda. En este momento, no planeo preocuparme por la otra parte. Ryosuke le entregó su lonchera y dijo con calma. ¿Puedes comer esto de mí? Simplemente no le gusta comer mostaza y aún puede tragarla si la soporta. Pero en el pasado, si Senksia tocaba un poco de mostaza, sería como morir. Hoy le resulta difícil poder comer sin expresión, así que es mejor no seguir torturándola. Luego estuvo a punto de tomar el almuerzo de la otra parte, pero no esperaba que Senksia sacara la caja y no la soltara. Miró las cejas de Ryosuke Xiu y dijo enojada. Soy una maga que ha sobrevivido en esta vida durante más de 500 años y he derrotado a innumerables enemigos, y no puedo subestimar al señor Mori. Dicho esto, tomó un trozo de sushi y se lo llevó a la boca. Simplemente masticado, las pupilas se dilataron instantáneamente, las mejillas se hincharon y algunas lágrimas brotaron de las comisuras de los ojos. Dan sentan y ya Senksia. Siguió golpeándose el pecho, pero no gritó. No es hasta que se traga por completo que abre su pequeña boca y sigue exhalando aire caliente. Ryosuke se sintió un poco insoportable cuando vio esto y dijo en voz baja. ¿Eso, quieres dejar de comer? Mori Xia no se inmutó, simplemente levantó la lonchera y se la entregó a Ryosuke. La niña Xia-Fei lo miró fijamente con las mejillas y dijo con una sonrisa. No te preocupes, no planeo dejarte. Solo entonces Ryosuke entendió el verdadero significado del movimiento de la niña. No importa cuán dolorosas sean las cosas, los dos tienen que enfrentarlas y soportarlas juntas. Cogió un trozo de sushi y se lo llevó a la boca. Y ni siquiera pensó que el wasabi era tan desagradable como lo había sido al principio. Después de un tiempo, los dos finalmente se decidieron por toda la caja de aderezo. La boca de Ryosuke y Ratsuka se entumeció un poco. Juré en mi corazón que lo haría. Nunca volveré a comer sushi de wasabi en mi vida. Vislumbró el resto de la leche que Morixia había bebido, así que la recogió con la mano. La caja ondeante en su mano pareció decirle que ya no estaba. Cuando estaba a punto de darse por vencido, escuchó un sonido de succión en sus oídos. Tan-Seng-Tan y Sen-Xia bebió otro cartón de leche como un don nadie. Al ver esto, Ryosuke dijo fríamente con una cara inexpresiva. Oye, ¿por qué no me diste? Una caja cuando trajiste dos cajas, ¿qué dijiste hace un momento? La chica giró la cabeza y parpadeó, mirando a Ryosuke con su mirada inocente. Pero en lugar de detenerse, chupó más rápido. Al ver esto, Ryosuke amenaza. Dámelo rápido o te mataré. Las mejillas de Morixia se hincharon como un hámster con nueces escondidas. Después de intentar tragar la leche, le entregó a Ryosuke el cartón de leche vacío. No dijo una palabra, mirándose el uno al otro con una mirada caníbal. ¿No es esto para ti? Ya ves lo mucho que te escucho. Los ojos de la chica miraron directamente a Ryosuke, y extendió las manos sin estar recta. Sin embargo, Ryosuke rápidamente pensó en una manera de defenderse. Originalmente, la comida para una persona la comían los dos, y Sen-Xia, que era bueno en los deportes, no tenía el estómago de un pájaro pequeño, por lo que la respuesta era muy simple. Recogió el almuerzo que había traído y se levantó. Con una cálida sonrisa en su rostro que puede derretir la nieve, mira a la chica frente a él con una mirada gentil sin precedentes. Preguntó con preocupación. Sen-Xia, todavía tengo mucho para comer aquí, ¿lo quieres? Dan-Sentan y Sen-Xia se sentó en los escalones de piedra y se quedó atónito por un momento cuando vio la actuación anormal de Ryosuke. Luego se frotó la barriguita y todavía no estaba lleno. Entonces entrecerró los ojos, sonrió alegremente y asintió. Respondió dulcemente. Ryosuke, eres tan bueno que lo quiero. Jeje, él realmente se preocupa por mí. Sin embargo, la sonrisa de Sen-Xia rápidamente se solidificó en su rostro. Porque vio al niño frente a ella como una tormenta y una nube, tragando el vento. La niña se levantó apresuradamente del suelo. Y gritó ansiosamente. Oye, déjame un poco, todavía no he comido. Después de un rato, Ryosuke masticó su comida mientras le entregaba la caja vacía a la otra parte. Sacó un pañuelo y se secó la boca con calma, y por cierto mencionó la reacción de su amor de la infancia. Vía Sen-Xia sosteniendo la lonchera vacía en su mano y sus ojos estaban distraídos, y apareció inconscientemente en su boca. Está vacío, está vacío, frente a la comisaría. Cuando la pausa para el almuerzo casi había terminado, no había pocas personas. Dan-Sengu Sen-Xia tomó un pan de frijoles rojos y se quejó. H.M.P.H., ahora estoy muy enojado, incluso si me compras pan, no te prestaré atención hasta mañana. Ryosuke le dio una breve explicación de lo que iba a hacer anoche y hoy. El último rostro se despidió de ella con calma, la pausa para el almuerzo casi ha terminado, volveré al salón de clases primero. Morixia todavía estaba pensando en la animación en su cabeza y secretamente estaba feliz por él. Al escuchar las últimas palabras de Ryosuke, ella inconscientemente respondió. Está bien, te veré más tarde. Hasta que la espalda de la otra persona desaparece por completo. Ella se dio cuenta de lo que había hecho. Así que abrió la bolsa enfadado y le dio un mordisco al pan. Morixia comenzó a odiar su incompetencia y, de hecho, reaccionó reflexivamente a las palabras de Ryosuke. Maldita sea, acabo de decir que lo ignoraría mañana. Sistema Afternoon. Inmortal Kawabunko, oficina del editor en jefe. La mujer de mediana edad frunció el seño y ojeaba el periódico mensual que tenía delante. Aunque Ryou se unió el año pasado, este año también se produce el regreso del veterano autor Asimaizuki. Sin embargo, el número de presentaciones el mes pasado disminuyó un 20% interanual en comparación con el año pasado. Después de que muchos autores ganan dinero, su estado de escritura es mucho peor que antes e incluso suspenden con frecuencia sus publicaciones. Por ejemplo, sabía que después de que un dibujante veterano ganaba dinero, se volvía adicto a jugar más home y no se actualizaba bien. Tampoco sabe cuánto tiempo pueden escribir los autores más vendidos de la empresa. Por tanto, para una editorial, el número de nuevos autores es un indicador muy importante. Bajo el peso de la junta directiva, esta capaz mujer de mediana edad tiene algunos dolores de cabeza ante la escasez de datos para nuevos autores. Toc toc. Un golpe rítmico sonó en la puerta. Entra. El editor en jefe desvió su mirada hacia la puerta. Después de ver la esquina, preguntó con calma. Soy Machida, ¿qué pasa? Machida Enko tomó un documento y caminó hacia el escritorio del editor en jefe. Y dijo con cara seria. Editor en jefe, primero eche un vistazo a este proyecto. Hoy, Ryo y el hada vinieron a ella con un plan de negocios, y ella pensó que los dos se estaban burlando de ella. Después de todo, escribir una novela ligera y escribir un caso de negocio son dos cosas diferentes. ¿Qué tipo de buena propuesta de negocio puede escribir un estudiante con poca experiencia social? Pero ambos son los autores principales de sus subordinados, y Machida no es fácil de decir directamente, por lo que planea fingir que lo mira. Como resultado, cuanto más lo miraba, más asustada se sentía, y cuando supo que este proyecto estaba en manos de Ryosuke, se miraron como un monstruo. Finalmente, Machida se dio cuenta de que el proyecto era muy factible y se dio cuenta de que no podía hacerlo él mismo. Así que le pidió a Ryosuke y a los dos que esperaran en la sala de recepción por el momento, y se acercó sola al líder. El editor en jefe vio la aparición solemne del editor de la medalla de oro, tomó el documento y lo miró con atención. Después de algún tiempo, Machida, se espera que recibas un aumento salarial a fin de año. El editor en jefe sostuvo este proyecto de escritor a nivel de palacio y sus manos temblaron levemente. Todos ganan ideas geniales. Esto resuelve el mayor problema que enfrenta la biblioteca en este momento. Este proyecto no es sólo para elogiar a un determinado autor. Si se maneja adecuadamente, incluso puede hacer de la biblioteca del Río Inmortal un lugar santo de predicación. Luego, en los próximos años, el número de presentaciones definitivamente aumentará, porque la gran mayoría de los autores sueñan con convertirse en dioses. Justo cuando el editor en jefe imaginaba un futuro brillante, Machida lo negó. No, fue escrito por Ryousensei. Cuando el editor en jefe escuchó esto, se reclinó tácticamente hacia atrás, con una expresión de parece que me estás tomando el pelo. Este tipo de plan de negocios maduro, ¿me dices que fue escrito por un estudiante de secundaria? Machida lloró impotente y asintió. También deseaba poder escribir algo como esto. De esta manera, una promoción y un aumento salarial están a la vuelta de la esquina, y no tienes que quedarte despierto lentamente durante años aquí. Neon es un lugar donde la antigüedad se habla, y las personas mayores tienen una estricta jerarquía cultural. Zris Yamada se convirtió en el editor en jefe adjunto a una edad temprana, además de su propia gran capacidad comercial y, lo que es más importante, a la compañía le gustaron las conexiones de Zris en el extranjero. Para expandir los mercados extranjeros, Wenku lo promovió excepcionalmente. ¿Dónde está el señor Joe ahora? Preguntó el editor en jefe con algo de entusiasmo en su rostro. Esta joven escritora le dio una sorpresa el año pasado, lo que la hizo agitar la mano en la reunión anual. Mientras el grupo de personas en la junta directiva de los directores no tienen ningún problema con sus cerebros, la aprobación de este plan es una cosa segura. Ella ya ha descubierto de qué se jacta en la reunión anual de este año. Fue su ojo perspicaz el que excavó la perla de Ryou del vasto mar de personas, y bajo su liderazgo, el desempeño de la compañía ha aumentado año tras año. Golpear la biblioteca Denki, pisar la librería Kadokawa está a la vuelta de la esquina. Sala de reuniones. Ryosuke y Ratsuke y Yamada Fairey se sientan juntos en el sofá. El duende era un estaba un poco aprensiva, y no solo le preocupaba si podría llegar a los estantes a tiempo para las vacaciones de primavera, sino que le preocupaba más que el proyecto fuera rechazado. Porque vio con sus propios ojos el arduo trabajo de Ryosuke en. En este proyecto, el duende vislumbró el estado de calma del joven azulado y dijo impotente. Ryosuke, el té negro en el departamento editorial es tan delicioso. Ryosuke tragó el té y miró así a la puerta de la sala de recepción. Y dijo sin entrecerrar los ojos. El té elaborado en Machida es muy común. En mi vida hasta ahora, el mejor té que he probado en mi vida fue hecho por tus propias manos. La ceremonia del té es un arte de vivir, no un arte de actuar. Incluso si es el mismo té, el sabor de la preparación es realmente diferente debido al nivel de la tecnología del arte del té. El arte del té de esta Lolly Golden Retriever junto a él es la mejor de las personas con las que Ryosuke ha entrado en contacto hasta ahora. Es solo que en los últimos años, algunas personas han aprendido algunas cosas superficiales y han utilizado la ceremonia del té como una herramienta para lucirse, para mostrar su gusto y elegancia, y la reputación de la ceremonia del té ha apestado. La cara de llamada Fairey estaba ligeramente roja cuando escuchó esto, los latidos de su corazón aumentaron levemente y sus ojos eran un poco evasivos. ¿Le gusta tanto mi té? Es divertido ser reconocido, jeje. Pero, después de todo, ella era un hada llamada y rápidamente convirtió su timidez en otra emoción. Su bonita cara estaba ligeramente roja, frunció su pequeña boca, juntó las manos frente a su pecho y dijo con orgullo. H.M.P.H., por supuesto, mi madre gastó mucho dinero en el pasado. E invitó a varios maestros profesionales del té a enseñar. A mí. Justo cuando estaba a punto de seguir presumiendo de sí misma ante Ryosuke, la puerta de la sala de recepción se abrió. Ryosuke sonrió levemente cuando vio a la esquina, la persona que estaba esperando finalmente llegó. El editor en jefe se acercó a Ryosuke y señaló el proyecto que sostenía en su mano derecha con su mano izquierda. Expectante, pregunto. Señor Ryou, ¿es esto realmente lo que escribiste? Ryosuke dejó la taza de té y asintió. Después de recibir la confirmación de la otra parte, la expectativa en los ojos de la mujer de mediana edad de repente se convirtió en éxtasis. Pensamientos geniales, señor Ryou, eres simplemente mi estrella de la suerte, si tuviera 30 años menos, definitivamente te perseguiría. Este adolescente le trajo esta sorpresa repentina dos veces seguidas, y cada vez fue capaz de resolver el problema que ella enfrentaba. Por un momento, la mujer de mediana edad se quedó un poco sin palabras. Miró a Ryosuke con atención. Después de pensarlo seriamente, parece que está bien tener 20 años menos, y parece que entre los jóvenes de la unión social contemporánea hay un dicho que dice que la edad está en control. Es una lástima que nació antes de nacer, y soy vieja cuando tú naciste, y los años no perdonan. Sus palabras cayeron en los oídos de llamada. Ada, lo que le hizo fruncir el seño. La editora en jefe es muy observadora. Por el rabillo del ojo, notó los ojos del duende, que parecían ser un poco crueles en ese momento. Entonces, después de pensarlo un poco, de repente caí en la cuenta. Las dos personas sentadas en el sofá tienen la misma edad y son genios y escritores de gran éxito que pertenecen a la misma editorial. Los genios son una minoría y, cuando se encuentran con personas del mismo tipo, naturalmente tendrán temas. Machida también dijo que el propósito original de este proyecto nació de Ryo para ayudar a los duendes a llegar a los estantes. Como editora en jefe de la generación pasada, siente que ha visto la verdad con claridad. Para ayudar a su amada niña, este adolescente no se inmutó ante miles de dificultades y peligros, y no tuvo miedo ni siquiera de cambiar las reglas originales. Es realmente romántico, señor Ryo. Puedes hacer mucho por una niña, y el corazón de la niña que ha estado sellado durante mucho tiempo se rejuvenece nuevamente. Miró a la joven frente a ella y sonrió secretamente en su corazón. Zris, parece que tu hermana te ha encontrado un excelente cuñado. Sistema El tiempo vuela. Después de despedirse de los estudiantes del último año de Takamachi en la temporada de graduación, las vacaciones de primavera llegaron en un abrir y cerrar de ojos. Como era de esperar, el plan de Ryosuke y Ratsuka se aprobó. Bunko planea ponerlo a prueba en varias librerías de Tokio con diferente tráfico de clientes. Si la primera semana va bien, se implementará a gran escala. Entonces Ryosuke y el hada fueron a dos librerías diferentes para observar la situación. Noche. El duende estaba solo frente a una librería, mirando con cierta sorpresa el enorme cartel de escritor a nivel de palacio. En cuanto a las vacaciones de primavera, casi siempre planeaba aceptar su destino con pesar y optar por darse por vencido. Como resultado, Ryosuke cambió las reglas de recomendación originales de la librería por su bien y cumplió su deseo. Incluso el sueño de convertirse en el dios de las novelas ligeras, ahora ve vagamente esperanza. Después de la última vez que volví a casa de la redacción, Lori, el Golden Retriever, siempre tiene su cara en mente. Incluso cuando juego mi juego favorito en casa, de vez en cuando me distraigo. A veces mis oídos alucinaban a Ryosuke repitiendo esa frase una y otra vez. El mejor té que he probado en mi vida lo has hecho tú. El duende sintió que tenía la cara un poco caliente, rápidamente se mordió el labio rosado y se cubrió la cara con ambas manos. Luego notó que su corazón parecía latir más rápido de lo habitual y rápidamente lo cubrió con la mano. Se tocó la cara por un momento, se cubrió el corazón por un momento y se puso un poco nerviosa. Al final, apretó los dientes, simplemente lo ignoró, bajó los brazos y siguió respirando profundamente con los ojos cerrados. No sé cuánto tiempo tardaron sus emociones en calmarse. La niña exhaló un suspiro de alivio y luego volvió a mirar el cartel. En ese momento, apareció un arco poco profundo en la comisura de su boca, e incluso su mirada se volvió más suave. Ryosuke, realmente no eres malo. Mientras se sumergía en su propio mundo, una voz interrumpió sus fantasías. ¿Hermanita llamada? El hada se volvió para mirar y encontró a Asimaizuki cargando un bocadillo de cerveza y parada no muy lejos mirándola. Asimaizuki se sorprendió. ¿Realmente eres tú? Casi pensé que reconocía la persona equivocada. Notó el cartel en la puerta de la librería y exclamó. Ah, en ese momento, solo le recordé a Iratsuka que resolviera el problema de la posición de recomendación de la librería, pero no esperaba que hiciera un movimiento tan grande, es realmente increíble. Este joven lo admira desde el fondo de su corazón. Saber cuál es el problema no conduce necesariamente a una buena solución. Se había encontrado con problemas similares antes, pero no pudo resolverlos al principio, por lo que solo pudo posponer su agenda entre lágrimas. Si tan solo este proyecto hubiera salido antes. Está bien que Asimaizuki no lo haya mencionado, y tan pronto como habló sobre el día en que fue hospitalizado, los recuerdos del hada llamada se despertaron. Después de regresar a casa, después de muchas revisiones, se dio cuenta de que los dos no deberían hablar sobre el contenido de la boca. Porque Ryosuke una vez le preguntó cara a cara si era una profesora desnuda. Esto demuestra que incluso si se enfrenta a una chica, no evitará deliberadamente el tema del trabajo. Si los dos estaban hablando sobre el tema de Gonkou ese día, entonces después de que ella preguntó, Ryosuke no tenía motivos para ocultárselo. Entonces miró al mejor amigo de su hermano, frunció el seño y le preguntó. Asima, ¿qué le dijiste exactamente a Ryosuke ese día? Cuando Asima y Yoyue escuchó esto, de repente se sintió un poco avergonzado después de enterarse de la verdad de Trish. Es malo, no esperaba que la hermana pequeña de llamada tuviera tanta curiosidad después de tanto tiempo, así que rápidamente cambió de tema y se rió torpemente, ajaja, no dijimos nada, solo ve y pregúntale a Iratsuka. Voy a ir al lado de Trish, ¿quieres venir? Los ojos de llamada Fairey se entrecerraron levemente, ¿por qué los dos están hablando de lo mismo? ¿Realmente soy yo pensando demasiado? Pero cuando escuchó la segunda mitad al terminar la frase, ella asintió. Mi hermano ya regresó. Trish y ella viven separados, y ella está acostumbrada desde hace mucho tiempo a que Trish corra por el mundo. Estaba buscando a su hermano con dos propósitos. Por un lado, quiere ayudar a Ryosuke a allanar el camino para que se vendan sus futuros trabajos. En el extranjero, después de todo, su hermano Trish está a cargo de este trabajo. Por otro lado, ella planea presumir de Ryosuke en persona frente a Trish y hacerle saber a su hermano lo bueno que es Ryosuke. Este proyecto no solo resuelve sus problemas actuales, pero incluso se espera que cumpla su sueño de convertirse en el dios de las novelas ligeras, tal como cuando su padre ayudó a su madre en Neon. Otra, librería de Immortal River. Ryosuke observó la noche en la tienda y vio eso. Solo había unas pocas copias dispersas de las obras sobre la posición recomendada del escritor del templo, y finalmente dio un suspiro de alivio en su corazón. Después de todo, el plan no puede seguir el ritmo de los cambios, y no importa lo bueno que sea. El plan es, depende de la retroalimentación de la situación real. A juzgar por las ventas actuales, incluso si la nueva recomendación es el área de libros antiguos en la esquina original, con la guía del cartel en la puerta, todavía tiene un buen efecto. Una vez que el lector se acostumbre a la existencia de esta nueva recomendación, este lugar se convertirá lentamente en un templo de gloria en el futuro. Esta vez estuvo a la altura de las expectativas de los duendes y fue un éxito. Cuando estaba a punto de irse, una tranquila voz masculina vino detrás de él. —Ri, no, Ryosuke Hiratsuka, ¿tienes tiempo para hablar ahora? Ryosuke se giró para mirar las palabras. Frente a él estaba un joven alto con cabello largo y rubio, una apariencia atractiva y una expresión sería. —Expresión. El joven vio que la otra parte se daba vuelta y luego dijo con voz profunda. —Cuando nos conocimos, mi nombre es Chiris Yamada y soy el hermano de Emily. No apareció como editor asociado de la biblioteca. En cambio, como hermano de Emily, se presentó a Ryosuke. Ryosuke recuerda lo que el hada le había dicho antes en la noria. —Pensé para mis adentros, ¿no es su hermano? ¿En el extranjero? Comenzó a escudriñar al hombre frente a él, hasta que todas las dudas se disiparon cuando vio el par de orejas que eran tan puntiagudas como las de los elfos eran más de lo normal. Ryosuke respondió cortésmente. —Hola, señor Yamada, cuando nos conocimos por primera vez, soy Ryosuke Hiratsuka. El educado Ryosuke hizo que Chiris asintiera en secreto. Entonces lo saludó cortésmente. —He escuchado tu nombre durante mucho tiempo. —Este no es lugar para hablar, ven a mí. Chiris Yamada se giró y salió por la puerta, seguido por Ryosuke, quienes salieron juntos de la librería. Bahía de Tokio. Un crucero de lujo atracado en el muelle es como un palacio flotando en el mar, magnífico y espectacular. El casco tiene incrustaciones de adornos dorados y cada balaustrada está cuidadosamente diseñada y es original. El crucero bajó las escaleras y Yamada Chiris se volvió hacia Ryosuke y le dijo. —Subamos. —Señor Yamada, ¿puedo preguntar qué es? Ryosuke parecía un poco vacilante, por no confiar en el hermano hada de Yamada, lo seguirá hasta el final. Pero este tipo de crucero de lujo, sumado a algunas historias sobre la bahía de Tokio que escuchó cuando era niño, lo obligaron a ser cauteloso. Chiris vio la vacilación en los ojos de Ryosuke y explicó. —Este es el crucero privado de mi familia y normalmente vivo en él. Ryosuke no tenía ninguna expresión en su rostro, pero hizo algunas olas en su corazón. Sabía que la familia de duendes Yamada era rica y podía ver al tutor de una persona por sus palabras, hechos y especialidades habituales. Es solo que no esperaba ser tan rico y un barco de lujo de este nivel es en realidad algo privado. No le preguntó a Chiris Yamada por qué seguía trabajando. Porque muchas personas no solo se preocupan por divertirse aunque tengan dinero, siempre tienen que encontrar algo que hacer para encontrar el valor y la identidad de su propia existencia. Ryosuke ya no dudó y siguió a Chiris para abordar el barco. Los pasillos pavimentados en mármol, los candelabros decorados con pan de oro, los frescos ornamentados y el mobiliario cuidadosamente seleccionado muestran la nobleza y elegancia del barco. Después de un tiempo, el sol se pone y la luna sale, y el cielo se oscurece gradualmente. Ryosuke siguió a Chiris para experimentar la extravagancia de un hombre rico. En el último piso del crucero, algunas de las cabinas se han conectado y se han convertido en aguas termales artificiales, y el estilo de decoración de estilo japonés pertenece únicamente a este espacio, por lo que no resulta molesto. Los dos estaban en toples y disfrutando de las aguas termales por la noche. Chiris ha estado observando en secreto a Ryosuke e Iratsuka. De hecho, regresó el mes pasado, pero no se lo contó a nadie excepto a su amigo Asima Izuki. A la gente de Neon le gusta sumergirse en aguas termales cuando hablan de cosas, lo que significa que los dos son honestos el uno con el otro y no se esconden el uno del otro. No esperaba que el coraje de Iratsuka fuera bueno, y se atrevió a ir solo a un crucero con una persona que conoció por primera vez, y no había estado haciendo preguntas ruidosamente. No todo el mundo es un tipo de piel dura como Asima Izuki que aún no tiene corazón. A lo largo de este período de observación, Chiris ha apreciado cada vez más a Ryosuke e Iratsuka, un adolescente. Aspecto sobresaliente, excelentes calificaciones, fuerte sentido de responsabilidad, trabajo duro, amabilidad y motivación propia. En cuanto a sus antecedentes familiares, a Chiris realmente no le importa porque los antecedentes familiares de su padre no son muy buenos. Si a Emily realmente le gusta, entonces este cuñado es imposible. Ordenó sus pensamientos, fue directo al tema de hoy y preguntó con cierta indiferencia. Iratsuka, ¿qué piensas de mi hermana? Ryosuke no respondió en segundos, pero perezosamente se apoyó en el borde de las aguas termales y recordó. Las fortalezas y debilidades de Yamada Fairey seguían apareciendo en su mente. Al final, ella respondió objetivamente, es una muy buena chica. Cuando Chiris Yamada escuchó que elogiaban a su hermana, las comisuras de su boca aparecieron en una vaga curvatura. Volvió la cabeza, agarró la mano de Ryosuke y dijo con cara seria, ya que así lo crees, casémonos. Se escuchó el sonido de la tina tocando el suelo y varias latas de cerveza cayeron al suelo. Costa. Asima Izuki, quien envolvió la parte inferior de su cuerpo en una toalla de baño, miraba a los dos hombres en las aguas termales con expresión asustada. Todas las palabras que quería decir estaban atrapadas en su garganta en ese momento. Asima Izuki es un visitante habitual de este crucero y le pidió a la tripulación que averiguaran que Chiris estaba sumergido en las aguas termales, por lo que encontró el lugar con facilidad. Originalmente, planeaba charlar hoy con su buen hermano, sumergirse en las aguas termales, beber cerveza fría y hablar sobre la vida. Como resultado, tan pronto como entró por la puerta, vio esta emocionante escena. Su buen hermano Chiris toma la mano de un hombre y le habla seriamente sobre el matrimonio. Asima ahora solo siente que tiene los ojos y los oídos sucios. Con ideas preconcebidas, como escritor inspirado, la imaginación suele ser más rica. Comenzó a recordar la audacía de la otra parte que no dudó en darle dinero cuando le pidió dinero prestado a Chiris. Pensando en muchas novelas, hay una especie de rutina de hacerse promesas el uno al otro si no pueden devolver la amabilidad de la otra parte, y siento un escalofrío en el corazón. Puede aceptar que su amigo sea un homosexual, pero no puede aceptar que el amigo homosexual tenga pensamiento sobre él. Corre, debes escapar de este lugar inmediatamente. Pensando en esto, el rostro de Asima y Suki se volvió cada vez más feo, e incluso unas pocas gotas de sudor frío aparecieron levemente en su frente. Abrió la boca y gritó con todas sus fuerzas. Lo siento mucho. Me iré ahora. Luego se cubrió el trasero con las manos, se tambaleó y huyó presa del pánico. Las dos personas en las aguas termales estaban perdidas y perdidas por el que acababa de llegar a Asima. Las dos personas en las aguas termales están perdidas por el que acababa de llegar a Asima.